Tengo un mundo de cultivo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 51 el primer día de montaje de un puesto. Después de dejar la escuela, Chen Mobile llegó a la farmacia Changqing. Originalmente quería venir a ayudar, pero Kimmph dijo que quería hacer el último paso de la alquimia del método del agua y mezclar sola, para poder distraerse y ser más eficiente. Al no tener más remedio que despedirse, Chen Mobile sólo pudo desearle buena suerte e irse. Como no puede ayudar aquí, sólo puede ir al reino Tiane para ganar dinero. Después de llegar a casa, primero desempacó el paquete que le entregaron. Efectivamente, eran los talismanes que compró en World Spirit Talisman Store. El comerciante los ató cuidadosamente según diferentes tipos y los colocó en una hermosa caja de malera. Chen Mobile sacó uno de cada uno y lo palpó, luego de confirmar que no había ningún problema, usó su teléfono móvil para confirmar con satisfacción la recepción de la mercancía. Al hacer clic para enviar, llegó nuevamente a Water Mansion. Ha pasado un tiempo desde que medité y practiqué ki a ki y por alguna razón sentí que la energía espiritual parecía un poco más fuerte. Pero ahora que ha desarrollado su conciencia espiritual, puede concentrarse en la práctica del Kung Fu de los cinco elementos. Hoy también tomará y traerá otro tubo de agua espiritual para estimular el ki que aún no se ha utilizado. Pero miró al cielo y decidió ir primero a la ciudad de Manxifang. Debido a que todos los mercados están cerrados por la noche, los cultivadores inmortales prestan atención a meditar y practicar ki por la noche y no perderán este momento de máxima audiencia haciendo negocios. Al llegar nuevamente a Fangxi, Chen Mobile se encontró con Kier nuevamente en la puerta. Este último al verlo, inmediatamente se acercó a saludarlo, casualmente estaba buscando algo y preguntó sobre cómo montar un puesto. Mayor, si desea instalar un puesto, primero debe presentar una solicitud al administrador de la ciudad, pagar una tarifa de manejo por una piedra espiritual, recibir una manta y luego encontrar su ubicación de acuerdo con el número de la manta, y luego podrá hacer negocios. Después de escuchar. Después de la explicación de Kier, Chen Mobile entendió que no era libre de montar un puesto, y que también estaba dentro de la administración de Fangxi. Además, una piedra espiritual sólo se puede utilizar durante un mes, si desea renovar el pago después de un mes, deberá entregar otra piedra espiritual. Pero lo único bueno es que no se requiere depósito. Después de todo, la mayoría de la gente en la ciudad de Nansifam son cultivadores ocasionales muy pobres. Muchos de ellos obtienen una suma de productos de canales indescriptibles y luego instalan puestos para venderlos. Básicamente pude vender aproximadamente la misma cantidad el mes pasado. Después de ganar las piedras espirituales, se retiró a la cueva alquilada para practicar y, una vez agotadas las piedras espirituales, salió para seguir comprando bienes y montando un puesto. Al escuchar a Kier decir que la mayoría de los cultivadores inmortales aquí son así, Chen Mo Bai no pudo evitar suspirar ante los cultivadores en el reino Tianhe que salen del paso y aceptan su destino. El gerente del puesto en el mercado se llama Wu Hong. Es un cultivador inmortal de la familia Wu entre las cuatro principales familias de cultivadores inmortales en el área local. Ha practicado ki en el noveno nivel. Para personas como esta, el pequeño puesto no importaba en absoluto. Después de que Chen Mo Bai pagó una piedra espiritual, firmó por la manta. El mayor Wu se encuentra entre los seis administradores de la ciudad de Manxifang. No le gustan las personas problemáticas. Sin embargo, si ocurren problemas en el puesto, sus métodos también son los más despiadados y expulsará directamente al alborotador. Fangxi. Y si no tienes en segundo plano, básicamente no podrás ver el sol el día después de que seas expulsado de Fangxi. Kier no notó la expresión silenciosa de Chen Mo Bai mientras hablaba. Realmente no hay orden en este mundo de Tianhe. Habiendo vivido en una civilización ordenada como Di Yuan Star desde que era un niño, Chen Mo Bai siempre se ha sentido fuera de lugar en el entorno de cultivo inmortal en el mundo Tianhe. Pero solo podía consolarse a sí mismo, mantenerse reservado, hacer negocios aquí con honestidad, no causar problemas y no entrometerse en los asuntos de otras personas. Mayor, hay una cosa más. ¿Los talismanes que vendes son hechos por ti mismo o comprados en otro lugar? Le preguntó Kier a Chen Mo Bai mientras conducía a Chen Mo Bai hacia el puesto de venta de talismanes. Un amigo mío me pidió que lo vendiera. Bueno, cada negocio en el mercado tiene un puesto. El puesto de este negocio de talismanes se llama Gia Sui. También es un excelente fabricante de talismanes. Si quieres vender primero talismanes de alto grado, será mejor que los aludes. Aunque las palabras de Kier no fueron muy claras, Chen Mo Bai entendió después de probarlas. Todos los talismanes de primer grado y alto grado se comercializan con piedras espirituales, y el mercado en esta área obviamente ha sido ocupado por alguien. Si Chen Mo Bai quiere entrar y obtener un pedazo del pastel, es mejor decirlo primero para evitarlo. Malentendidos posteriores. Me pregunto de dónde vino Gia Sui. Solía ser ayudante en la tienda de papel talismán de la secta Chen Mo. Más tarde, después de traer a su comerciante de regreso a la secta, instaló un puesto él solo. Debido a su amabilidad, tomó los talismán papers. La piel fu, la tinta espiritual, etc. se pueden comprar a precio de costo. Los cultivadores inmortales en el mercado que hacen sus propios talismanes básicamente le comprarán a él. Se dice que le dará una recompensa a cada comerciante. En la tienda de papel talismán. Lo contamos como un árbol sagrado. Gente de la secta. Después de escuchar esto, Chen Mo Bai volvió a guardar silencio. Se pueden discutir en público temas como los sobornos. Mayor, aquí estamos, aquí mismo en ese momento, Kier señaló una esquina de la calle en el lado este de la ciudad Fang. Al costado de la carretera pavimentada con ladrillos azules, hay un rectángulo dibujado con líneas blancas, con EASN y NETEN escrito en el medio. Chen Mo Bai sacó la manta que alquiló con un trozo de piedra espiritual y la colocó en el marco dibujado con líneas blancas, coincidía exactamente sin ninguna diferencia. A un lado, había otros tres puestos con talismanes espirituales, dos cultivadores y una cultivadora miraron hacia arriba. Ejem, soy Chen Gixian. Estoy aquí por primera vez. Solo estoy tratando de ganarme la vida. Me gustaría pedirles consejo a todos mis amigos en el futuro. Chen Mo Bai usó el nombre que había pensado durante mucho tiempo y levantó la mano hacia los tres colegas a su alrededor que estaban montando puestos para vender talismanes mágicos. Saludó, ganándose tres miradas. Mayor, me iré primero. Si necesitas algo, ven a verme a la puerta de Fangxi. Después de que Kier abrió el camino, inmediatamente se despidió y se fue. Cuando Chen Mo Bai vio esto, inmediatamente le dio 10 tiles. De oro. Los 400 tiles que obtuve vendiendo ballestas de mano se convirtieron en cupones y los 50 tiles restantes fueron solo para uso diario. Ayer gasté 30 tiles en libros y todavía me quedan 20 tiles. Kier no fue educado y lo aceptó con una sonrisa. Chen Mo Bai se paró en la calle y colocó dos de los cinco talismanes de primer nivel de bajo grado que compró en World Spirit Talisman Shop, y luego colocó un talismán de flecha verde de primer orden de grado medio encima. Originalmente quería ponerle los talismanes de armadura de malera, pero después de pensarlo, decidí reducir la velocidad y esperar hasta que el negocio aumente en el futuro antes de desbloquear estos talismanes. Además, este también es un talismán que salva vidas, pensó que no lo expondría por el momento. Pero resultó que pensó demasiado. Al atardecer, los tres colegas que lo rodeaban cerraron sus puestos, pero él aún no logró vender ni un solo talismán. El primer día de instalación del puesto, Chen Mo Bai no obtuvo ningún ingreso, empacó sus talismanes mágicos, enrolló su manta y abandonó el mercado abatido. Pero después de regresar a Shuizu, se calmó. Bebí agua espiritual que aumentaba el ki y comencé a meditar y practicar ki durante mucho tiempo. Bajo el control de su conciencia espiritual, el colorido poder espiritual adaptativo corrigió algunas desviaciones y rutas menores, y completó el gran Zoutian uno por uno de acuerdo con los consejos enseñados por el maestro King Pinde en el material didáctico. El aura azul claro permaneció en el centro del salón del palacio de agua como niebla, rodeando a Chen Mo Bai, haciéndolo parecer un inmortal cenando en el resplandor y bebiendo el rocío. Capítulo 52 Fallo en la construcción de cimientos. Aquí. Temprano en la mañana, King Lu llamó a Chen Mo Bai y luego le entregó 16 tubos de agua espiritual que estimula el ki. No tuve mucha experiencia la primera vez. Solo logré mezclar hasta cierto punto. Cuando King Lu dijo esto, su bonita cara se puso roja y se sintió un poco avergonzada. Has hecho un buen trabajo. Que descanses bien. Te enviaré el próximo lote de materiales medicinales en dos días. A juzgar por los resultados, probablemente perdió más de dos mil buenas obras, pero Chen Mo Bai aún la consoló. Ella con una sonrisa. Después de todo, sus buenas acciones eran fáciles y no sentía ningún dolor en absoluto. Gracias. Después de escuchar las amables palabras del joven frente a ella, King Lu no pudo evitar levantar la cabeza agachada y luego no pudo evitar frotarse los ojos rojizos. Chen Mo Bai dijo algunas palabras más de consuelo y pidió permiso al director. Iba a la Academia Chixia para darle el agua espiritual que estimulaba el ki que tenía en la mano a su padre que estaba recluido, así como un libro que había copiado, que ocupaba un lugar relativamente alto entre el software auxiliar, la experiencia de construcción de cimientos. Después de tomar el autobús durante casi una hora y media, Chen Mo Bai llegó a la Academia Chixia. Afortunadamente, este lugar puede considerarse como una de las atracciones turísticas de la ciudad de Danxia, no se requiere ninguna formalidad para ingresar, de lo contrario, Chen Xinglan tendría que salir a recogerlo. Al pie del pico espíritu de Jade, Chen Mo Bai se encontró nuevamente con Ian Xian, quien le dio plántulas de Kington. Esperando a Lao Chen, normalmente sale al mediodía Ian Xian parecía amable, sostenía una lista en la mano y parecía estar comprobando algo. Hola, tío Ian, estás ocupado. ¿Cómo puedo ayudar? Dijo cortésmente Chen Mo Bai, y éste inmediatamente agitó la mano, indicando que podía manejarlo. ¿No se quedan algunos representantes de la Academia Taoísta y la Academia en Lingfen? Tengo que preparar mis comidas diarias. Hay algunos tabúes a los que debo prestar atención. Solo necesito verificar un poco los ingredientes. Después de Ian Xian habló, Chen Mo Bai de repente me di cuenta de que antes de darme cuenta, había pasado la mitad del semestre. Faltan unos 45 días para el examen de acceso a la universidad. ¿Cómo estás? ¿Estás seguro de ser admitido en la Academia Taoísta? Haz lo mejor que puedas. Chen Mo Bai no era una persona arrogante, parecía modesto. Principalmente porque durante este periodo estuvo ocupado explorando el reino Tianhe y no había hecho ninguna tarea durante mucho tiempo, realmente no tenía confianza en su reserva de conocimientos. Sin embargo, ahora ha dominado su conciencia espiritual y su eficiencia de aprendizaje ha aumentado considerablemente. Mientras trabaja duro durante este periodo, debería poder ponerse al día. Pero los puntajes de los exámenes de ingreso a la universidad son fáciles y los exámenes de ingreso para las universidades principales son el nivel más difícil. En particular, el examen de ingreso a la Academia de la Cuarta Avenida es extremadamente difícil cada año. Durante muchos años, la ciudad de Danxia no aceptó a nadie porque no había candidatos calificados. Sin embargo, es precisamente esta actitud de preferir no hacer nada lo que convierte en el ideal de toda la vida de todo estudiante de la secta inmortal ser admitido en la Academia de la Cuarta Avenida. Crujido. En ese momento, la puerta de madera de la mansión Cueva Azul de Chen Xing se abrió y él salió. ¿No te dije que te concentrarás en el examen de ingreso a la universidad? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo aquí? Chen Xing Lan saludó primero a Yan Xi Yan, y después de que éste se fue, regañó a su hijo con el ceño fruncido. Compré un poco de agua espiritual para estimular el ki y te la envié. Aquí hay algunos consejos para construir cimientos que recopilé en línea. Puedes echarles un vistazo cuando tengas tiempo. Chen Mo Bai envió 10 tubos de agua espiritual envasada para estimular el ki. Se lo entregaron a Chen Xing Lan y también había un libro que imprimí yo mismo en una imprenta. Hijo, sé lo que quieres decir, pero también espero que entiendas que puedes lograr algo, lo que me hace más feliz y orgulloso que construir con éxito una base para mi padre, dijo Chen Xing Lan frente a Chen Mo con una cara seria, dijo Bai. Este último miró directamente a los ojos de su padre y bajó la cabeza después de un largo rato. Entiendo, papá. Esta agua espiritual que construye ki es de grado medio de primer orden. Para mí, el efecto es mejor que nada, pero como es tu deseo, tomaré la mitad. Y también el experiencia en la construcción de cimientos, Chixia. Hay al menos mil libros en la biblioteca de la escuela, y todos tienen el mismo origen que el mío. No gastes tu tiempo en estos en el futuro. Trabaja duro. Si puedes aprobar el examen. Palacio de la décima academia, tu madre y yo estaremos orgullosos de ti para siempre. Después de que el padre y el hijo tuvieron una buena charla, Chen Mo Bai también entendió el estado de ánimo de Chen Xing Lan. Para un padre, el éxito de su hijo es algo más feliz que su propio éxito. Chen Mo Bai no podía entenderlo, probablemente porque no tenía un hijo. Sin embargo, no discutió con su padre y se limitó a sentir en silencio. El padre y el hijo almorzaron juntos y luego se separaron. Chen Xing Lan regresó, a su cueva y continuó retirándose. Chen Mo Bai estaba en la parada del autobús, esperando el transporte público. Hermanito, no esperaba verte aquí otra vez en ese momento, sonó una voz familiar. Chen Mo Bai se dio la vuelta y vio que era el joven de túnica azul y blanca que había pedido indicaciones en la puerta de su casa, sonrió y saludó. Hola, ¿eres estudiante aquí? Chen Mo Bai asintió en respuesta y luego preguntó. Acabo de venir aquí para visitar a un estudiante de último año que enseña aquí. Aún no le he preguntado el nombre de mi hermano pequeño. Solo han pasado unos días desde que vine por primera vez a esta tierra bendita de Danxia y pude conocer a mi hermano pequeño. Mi nombre es Chen Mo Bai, y soy un estudiante de la quinta escuela secundaria de la secta inmortal. Si estuviera en el reino Tiane, Chen Mo Bai definitivamente no se atrevería a declarar sus antecedentes familiares. Pero Rear Yuan Star, como discípulo de la secta inmortal, parecía magnánimo. Este es Lanai Tian. Tan pronto como Lanai Tian informó su nombre, Chen Mo Bai recordó la tarjeta de presentación que Kimf tenía en su mano en ese momento. Parecía que ella era la compañera de clase del gerente de la farmacia Changqing. Parecía que ella podría ser un verdadero cultivador de la construcción de cimientos. Chen Mo Bai pensó en secreto en su corazón y mantuvo la calma. En ese momento llegó el autobús de regreso a la ciudad de Danxia y Chen Mo Bai se despidió de Lanai Tian. Mi auto está aquí, vamos primero si no fuera por algo que pasó hoy, Chen Mo Bai hubiera querido charlar con Lanai Tian por un rato. Nos vemos de nuevo si estamos destinados después de despedirse, Lanai Tian caminó hacia el pico espiritual más alto de la academia Chixia. Es demasiado tarde, solo te estoy esperando. Bajo el dosel del psicomoro Jaspe, varias personas ya estaban sentadas. Al ver el mar azul que se acercaba, uno de los jóvenes con un traje blanco no pudo evitarlo. Frunció el ceño y dijo. Lo siento, anoche estaba charlando con un hermano mayor al que no había visto en mucho tiempo y olvidé la hora por capricho Lanai Tian parecía disculparse. Está bien, ahora que todos están aquí, echemos un vistazo a los trabajos de este año. El maestro vestido de rojo sentado en el asiento principal asintió e indicó al hombre vestido de verde a su lado que le entregara los papeles copiados a Sidao Yuan y varios un representante de la academia. ¿No es el maestro Shikin quien lo preside? Ella hizo un gran avance hace unos días. Cerró la puerta hasta la muerte y me envió un mensaje. Cuando dijo esto, el maestro Chippao parecía deprimido. En la ciudad de Danxia, Chen Mobile trajo una gran bolsa de oro intercambiado a Wuji Gold Shop, donde había hecho negocios antes. Ejem, eres tú, sin embargo, la situación de Wu Wan sorprendió a Chen Mobile. La imagen de un joven que solía tener un rostro regordete y un comportamiento elegante ahora tiene un rostro delegado y cabello pálido, como si de repente hubiera pasado de ser un niño a un hombre de mediana edad. La construcción de los cimientos falló, la esencia y la sangre se perdieron, y el reino de entrenamiento de Ki también cayó de la perfección, lo que te hizo reír. Capítulo 53 expulsado del maestro. Aunque sabía que la tasa de éxito en la construcción de cimientos era muy baja, Chen Mobile todavía sintió una gran conmoción después de ver ejemplos de fracaso. Todavía recordaba la escena cuando conoció a Wu Wan por primera vez. Sostenía un libro en la mano, tenía un comportamiento elegante y sus modales eran refrescantes. Si no fuera por el hecho de que quería ganar puntos a través de transacciones ficticias más adelante, la primera impresión que Chen Mobile tuvo de él habría sido muy buena. ¿Vas a vender oro? Sí, echa un vistazo a estos, ¿a cuánto se pueden vender? Chen Mobile no le preguntó a Wu Wan sobre las circunstancias específicas del fracaso de la construcción de los cimientos. Después de que este último habló, él inmediatamente hizo las maletas y salió de Manxifang. Los 40 lingotes de oro intercambiados en la tienda de plata Fife Lemonson de la ciudad se colocaron sobre la mesa. Espera un minuto, déjame coger la báscula. Wu Wan tosioa levemente y bajó la báscula, un instrumento mágico especialmente utilizado para medir el peso y la pureza del oro, del estante. Dado que el oro utilizado para el comercio entre los monjes en el reino Tianhe ha sido refinado con poder espiritual, no hay problema con su pureza. Ahora que el precio del oro ha aumentado un poco, ¿qué tal estas buenas obras con un precio de 4300? No hay problema, simplemente pague este precio Chen Mobile asintió y los dos rápidamente completaron la transacción. ¿Se ha vendido esa caja de agujas? Después de que Wu Wan saldó a la cuenta, de repente volvió a preguntar. No, lo estoy usando yo mismo. Si necesitas identificar armas mágicas en el futuro, puedes venir a verme otra vez y te daré un precio con descuento. Está bien. Después de que Chen Mobile estuvo de acuerdo, él se despidió y salió de Wugi Gold Shop. No sé si Wu Wan podrá volver a practicar aquí a la perfección antes de los 60 años. Si puede, creo que definitivamente no perderá la oportunidad de atacar el edificio de los cimientos nuevamente. Muchos monjes de la secta inmortal, para construir sus cimientos, no consideran casarse antes de los 60 años. Por ejemplo, los abuelos de Chen Mobile completaron dos proyectos de construcción de cimientos antes de cumplir 60 años. Después de cumplir 60 años, comenzaron a considerar la cuestión de continuar el linaje familiar y formar una familia. Es precisamente por esto que después de dar a luz a los tres hermanos y hermanas Chen Xinglan, los dos ancianos que perdieron su esencia y sangre fallecieron repentinamente cuando Chen Mobile era muy joven. Esta es también una de las dos facciones principales de la secta inmortal. Uno piensa que si tiene preocupaciones en el corazón, el camino hacia la inmortalidad inevitablemente fracasará. El otro lado cree que sólo preocupándose por el mundo uno puede transformarse en un dios y trascender el mundo mortal. Chen Mobile también ha visto debates entre monjes de las dos facciones en muchos foros y él mismo ha pensado en este tema. Si es posible, naturalmente querría dedicarse a la cultivación e ignorar los asuntos triviales del mundo. Pero si le pidieran que renunciara a su familia, sus amigos y sus relaciones a cambio de construir una fundación, definitivamente no estaría dispuesto a hacerlo. En ese momento, como deseaba que hubiera un maestro que pudiera responder las dudas en su corazón. Antes de darse cuenta, estaba de regreso cerca de casa. Mirando hacia arriba, era la farmacia Changqing. No pudo evitar sonreír levemente. Después de vender el oro, ahora tenía un saldo de más de 6.000 buenas acciones en su tarjeta, lo que era suficiente para comprar otro grupo de materiales medicinales para el agua espiritual que estimula el Qi. Sin embargo, para evitar que las autoridades reguladoras de Xi'anmen noten transacciones excesivas de oro, ya estaba planeando investigar el mercado de materiales medicinales en el reino Tianhe para ver si podía comprar tres materiales medicinales principales allí. Los cuatro medicamentos auxiliares son materias primas industriales que sólo se pueden producir aquí en Diyuan Star. Afortunadamente, son baratos y no sólo se necesitan para refinar medicamentos. A nadie le importará si compras más. Chen Mo Bai reprimió los pensamientos que lo distraían y dejó de pensar demasiado. El progreso de su propio cultivo es real. Mientras el agua espiritual que estimula el Qi mezclada por Kingunf sea suficiente, aquel que ya haya desarrollado su conciencia espiritual puede avanzar al séptimo nivel de entrenamiento de Qi antes del examen de ingreso a la Academia de las cuatro avenidas. Entró en la farmacia Evergreen y esperó un rato. Pero Kingunf nunca salió. ¿Eh? ¿Es porque el pequeño conjunto impulsado por el patio trasero ha fallado? Después de esperar un rato, todavía no había nadie a la vista y Chen Mo Bai no pudo evitar gritar. ¿Hay alguien allí? Gritó tres veces seguidas. Justo cuando Chen Mo Bai estaba a punto de llamar a Kingunf, un anciano con nariz alta y ojos profundos, vestido con una túnica púrpura, salió y lo miró enojado. ¿Por qué eres tan ruidoso? Ni siquiera me dejas tomar una siesta. Un, ¿te atreves a preguntar si es señor Wu? Soy amiga de Kingunf. Kingunf mencionó una vez el nombre de su maestra. Chen Mo Bai era muy conocedor de la construcción de cimientos. Naturalmente, la persona lo recordó claramente y, después de inclinarse cortésmente, preguntó. No vengas más a buscarla. Ya la expulsé de la escuela. ¿Qué? Los ojos de Chen Mo Bai se abrieron con incredulidad. Mayor Wu, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué le pasó a Kingunf? Al escuchar esta voz, recordé que eres el pequeño jefe que apoyó a mi aprendiz sin escrúpulos en alquimia. Un, ¿no sabes que cada alquimista es el horno de medicinas y piscinas de medicinas en los botes de medicinas que pertenecen a sus propios tabúes? Puedo fingir que ella no sabe acerca de ese discípulo malvado que quiere aprovecharse de ti, pero ella no debería usar mis piscinas de medicinas para practicar. Si se viola tales tabúes, será expulsada de la escuela. Para ser honesto, si hubiera sido en el pasado, habría arruinado toda su cultivación. Solo por esto, ¿qué clase de ideas pedantes feudales tienes? Después de escuchar lo que dijo Wu Changfen, Chen Mo Bai no pudo soportarlo. No pudo evitar alzar la voz, quejándose de la joven. ¿Qué chico tan atrevido, te atreves a hablarme así? Wu Changfen estaba furioso y la poderosa inspiración del monje constructor de cimientos floreció, dejando a Chen Mo Bai sin aliento, sus piernas estaban tan débiles que casi se arrodilló. Bajo la presión invisible y solemne, la ira en el corazón de Chen Mo Bai se disipó gradualmente, la claridad surgió en su mente y no pudo evitar hablar de nuevo. Mayor Wu, Kim fuso tu grupo de medicinas para hacer elixir es porque se lo confié yo. Si estás enojado, puedo compensarte por tus pérdidas e incluso construir un nuevo grupo de medicinas para ti. Kim fes inocente, la expulsaste. Lo haré. Me sentiré culpable por el resto de mi vida después de dejar la escuela. Esa es una gran afirmación. ¿Sabes cuántas buenas obras se requieren para el grupo de medicinas más pequeño? No lo sé, mayor, por favor dímelo. Incluso si no tengo tantas buenas acciones por un tiempo, definitivamente no incumpliré mi deuda. El grupo de medicinas de segundo grado de bajo grado en mi tienda tiene ochocientas mil buenas acciones. No lo tengo mucho ahora, pero cuando lo tenga todo junto, definitivamente te lo daré. Solo le pido al mayor que recupere su vida. Al escuchar esta frase, Wu Changfen entrecerró los ojos mientras hablaba. En algún momento retiró su presión espiritual y Chen Mo Bai pudo respirar libremente. Es demasiado tarde. Cancelé su registro de aprendizaje en el Salón del Patrimonio del Ministerio de Educación. Ahora ella ya no es mi aprendiz, Wu Changfen. Después de decir esto, agitó sus mangas y un espíritu poderoso, Chen Mo Bai, fue empujado. Fuera de la farmacia. No vengas más aquí. No eres bienvenido aquí. Entonces dime dónde puedo encontrar a King Muf. Ven. Lo que le respondió fue el sonido de la puerta cerrándose fuertemente. Naturalmente, Chen Mo Bai no pudo abrir la puerta cerrada de la tienda del monje del establecimiento de la fundación, por lo que solo pudo darse la vuelta y dirigirse hacia la residencia de King Muf en su memoria. Recordó la plataforma donde estaba King Muf cuando los dos fueron a ver la compañía de teatro Jade Phonics. Había dos paradas de aquí y no tuvo tiempo de esperar el autobús, así que simplemente usó la técnica de elevación para apresurarse. En la farmacia, Wu Changfen miró la figura apresurada de Chen Mo Bai con una expresión silenciosa en su rostro y se volvió para mirar la tarjeta de presentación de Jade con caracteres negros sobre un fondo azul colocada sobre el mostrador. Cielo marino azul. Capítulo 54 Consecuencias. Chen Mo Bai llamó a King Muf pero no respondió. Busqué alrededor del andén donde se bajó, pero fue como buscar una aguja en un pajar, sin resultados. En ese momento, se culpó a sí mismo por no seguirla fuera del auto y enviarla a casa. Hasta que el poder espiritual de su cuerpo se agotó y ya no pudo mantener la técnica de levantamiento vertical, Chen Mo Bai se sentó sin aliento en el sarro al borde de la carretera, pensando en toda la información sobre King Muf. Por cierto, ella es una estudiante de la escuela secundaria número 1 de Tianmen. Debería estar en la escuela a esta hora. Chen Mo Bai pidió permiso hoy, miró la hora y descubrió que debería ser el momento de uso gratuito. De la sala de entrenamiento de la escuela. En este caso, el teléfono celular de King Muf debe estar en modo no molestar ahora. Esperó hasta que el poder espiritual de su cuerpo se recuperara un poco, luego tomó el autobús y corrió a la escuela secundaria número 1 de Tianmen. Ya que no hay problemas contigo, decidamos los exámenes de este año en la cima de Lingfen, el maestro Chipao tomó la decisión final después de coordinar las opiniones de todos los presentes. Juane, por favor cámbialo de acuerdo con estas opiniones. Después de escuchar las palabras de la persona real, Juane, quien hizo la pregunta, inmediatamente se levantó y asintió, y luego recuperó todos los papeles que habían sido cambiados por los representantes de las cuatro avenidas. Academia y varios representantes de la academia en la suya propia. Entonces bajaré primero. Sí. Después de que Juane se fue, Chipao Zenren abrió la boca para abordar el tema principal del día. ¿Qué trucos planeas hacer en el examen de ingreso de tu academia taoísta este año? Los puntajes de los exámenes de ingreso a la universidad se utilizan para descartar a aquellos que no tienen sabiduría. Sólo después de que los puntajes del examen de ingreso a la universidad cumplan con los estándares, podrás solicite las 10 mejores academias de las Fourda o colegios según la puntuación. Y estas 14 después de que se seleccionaron las familias, fue el turno de escuelas como Chixia Danzu. Los exámenes de ingreso establecidos por los cuatro grandes salones y los diez grandes salones cada año se pueden combinar o probar por separado. Sin embargo, para ahorrar recursos públicos se suelen combinar. En una evaluación, se establecen muchos niveles y luego se califica a todos uno por uno según su desempeño. Si hay una persona que le interesa a las cuatro academias taoístas, naturalmente será la primera en elegir. Si hay dos academias taoístas están interesados en un estudiante al mismo tiempo, entonces es el turno de los estudiantes de elegir. Sin embargo, este tipo de cosas nunca ha sucedido en la ciudad de Danxia. Sólo entre las cuevas mejor clasificadas puede haber semillas de raíces inmortales por las que las cuatro academias principales no pueden evitar competir. Hay órdenes de arriba este año, así que no necesito pensar mucho. Maestro, por favor lea esto. Esta es la aprobación del decano, habló a la Naitian primero, sonrió y le entregó una carta al maestro Chippao, quien la tomó. Y léelo. No pudo evitar maravillarse. Esto es extraño. ¿Cómo se le ocurrió esto al viejo? El chico del traje blanco frunció el ceño, pero también sacó una carta. Esta le fue entregada por su maestro cuando dejó la academia taoísta, y era también presencialmente se ha especificado el contenido de la prueba de acceso de este año. Maestro, esto pertenece al jefe de nuestro departamento. El maestro Chippao también lo tomó y echó un vistazo, abrió mucho los ojos y luego miró a los otros representantes de la academia taoísta. Estas personas dudaron por un momento y sacaron los sobres al mismo tiempo. El maestro vestido de rojo chasqueó los dedos y todos los sobres cayeron en sus manos. Su conciencia separada había leído todo el contenido, con una mirada de incredulidad en su cara. Este es realmente un examen de ingreso poco común. Después de leer el mismo contenido en el sobre, la expresión del maestro Chippao se calmó. Como maestro Hindán, también vio en este examen de ingreso que había algún significado de nivel superior. Entiendo. Organicémoslo de acuerdo con esto. Elijamos la ubicación en mi academia Danzu. Después de que el maestro Chippao terminó de hablar, varios representantes de la academia se levantaron y se fueron primero, seguidos por la academia de las cuatro avenidas. Después de que todos bajaron de la montaña, la voz de una mujer sonó desde la casa de madera en la cima del pico espiritual. Gracias maestro Yu por tu arduo trabajo. Tsk, ahora sé por qué te escondes. ¿No lo sabías hace mucho tiempo? Así es, pero de hecho he llegado a una etapa crítica en mi práctica. No puedo moverme, así que solo puedo molestarte. Está bien. Me haré cargo del examen de ingreso a la universidad, pero los asuntos del Salón Zenkfa no son mi responsabilidad. Depende de ti, hermana mayor, manejarlo tú misma. Después de que el maestro vestido de rojo dijo esto, un hombre que originalmente bajó de la montaña regresó aquí. Lana y Tian conoció a dos personas reales en el Salón Zenkfa. Lana y Tian, que tenía una relación cercana con Chen Mobile, saludó a la persona real vestida de rojo y a la persona real Shikin en la casa de madera con una cara seria. Me pregunto, ¿cómo pudo la academia taoísta Kumpeng permitirte a ti, un taoísta de Jindan, venir a la ciudad de Danksia para realizar el examen de ingreso? Dime, ¿es la orden de la academia taoísta o la orden del maestro de palacio? Chipao Zenren como Jindan el monje también ha oído hablar del nombre de Lana y Tian. Entre la próxima generación, es uno de los genios con más probabilidades de formar un elixir. Es tan famoso como el Hada Kyongxi de la Academia Natural. Dado que Lana y Tian sigue siendo un mago del Salón Zenkfa entre los tres salones principales de la secta inmortal, su reputación es incluso mayor que la de Bin Linigen, quien se dedica al trabajo duro en el palacio de la Academia Natural. Es orden del maestro de palacio frente a los dos maestros de Jindan, Lana y Tian no ocultó nada y respondió con sinceridad. ¿Qué quieres decir? Preguntó nuevamente el maestro Chipao. Descubrimos que un monje está practicando artes prohibidas. Necesitamos arrestarlo lo antes posible. Está bien, entonces escaparé primero. Cuando el maestro vestido de rojo escuchó la palabra artes prohibidas, inmediatamente sacudió su cabeza. ¿Qué es lo que se ha hecho? Era un hombre que se dedicaba al cultivo ascético y era demasiado vago para involucrarse en los asuntos del Salón Zenkfa, por lo que instaló una luz de escape y desapareció en la cima del pico espiritual. Ya que es orden del maestro de palacio, simplemente siga adelante y hágalo. También enviaré un mensaje al departamento local para pedirles que cooperen con usted. Gracias, maestro. Lana y Tian envió un volumen de documentos al Casa de Madera y liberó al maestro Kim. Después de verificar que la firma y el sello de arriba eran correctos, aprobó sus instrucciones para las operaciones en la ciudad de Danxia. Trate de no molestar a la gente y ocúpese de ello rápidamente. Siga sus órdenes. Farmacia Evergreen. Después de que Wu Changfen cerró la puerta, estaba refinando la medicina. En ese momento, sonó la matriz de advertencia colocada por King Wu en la puerta, recordándole que alguien había entrado. Es ilegal irrumpir en casas privadas sin permiso, le dijo Wu Changfen al visitante en tono frío. No te preocupes, se han completado todos los procedimientos. No es ilegal, sonó la voz de Lana y Tian y los movimientos de Wu Changfen se congelaron por un instante. Se dio la vuelta lentamente y vio la orden de arresto en la mano de este último, abatido. ¿Cómo me encontraste? Si no quieres que los demás lo sepan, no puedes hacer nada más que tú mismo. Aunque lo ocultas muy bien, a medida que pasa el tiempo, entre los que entraron al Palacio Fixiao, siempre habrá gente. Quien no puede evitar practicar artes prohibidas. Siempre que una persona exponga un defecto en su cultivo, no significa que sus confesiones originales fueron todas falsas. Al escuchar esto, Wu Changfen no pudo evitar maldecir. Un grupo de personas que no logran nada pero son propensas a arruinar las cosas. No debería haberles creído en ese entonces. Hubo un sonido de ping. En ese momento, una docena de monjes encargados de hacer cumplir la ley vestidos con uniformes azules y negros se apresuraron a entrar. El líder, un hombre de mediana edad, dijo respetuosamente cuando vio a Lana y Tian. Señor Lan, ya hemos establecido formaciones alrededor del área y evacuado a los residentes cercanos. Bueno, déjemelo a mí. Lana y Tian asintió y un brazalete de plata oscura salió volando de su puño. Cayó en su palma. Pero más allá de sus expectativas, Wu Changfen pudo capturarlo sin ninguna ayuda. ¿Por qué no te resistes? Entiendo la ley. La pena máxima por practicar artes prohibidas es 60 años de prisión. Si me resisto, puedes matarme sin poder quejarme. Wu Changfen permitió que Lana y Tian esposara a Lana él. Capítulo 55 Técnica prohibida. La entrada de la escuela secundaria número 1 de Tianmen. Chen Mobile encontró una tienda de té con leche, pidió una taza de jugo de leche fresco y lo bebió lentamente mientras jugaba con su teléfono móvil y miraba la puerta de la escuela. Justo ahora, Kim finalmente le envió un mensaje de texto. Tal como lo supuso, ella estaba antes en la sala de entrenamiento, su teléfono estaba en modo de entrenamiento auxiliar y todo estaba silenciado. Ahora que terminó el tiempo en la sala de entrenamiento, regresó inmediatamente después de verlo. No me busques más. Chen Mobile pareció vacilante cuando vio este mensaje de texto, luego editó otro y lo envió de vuelta. Estoy en la puerta de tu escuela. ¿Qué quieres hacer? Respondió Kim de inmediato. Chen Mobile sintió que ella era extraña. Solo quería disculparse por haber sido expulsada de la escuela. ¿Por qué? Se sintió como si estuviera pensando algo malo en su cabeza. ¿Qué quieres beber? Te lo pediré. Es un buen momento para que salgas a beber. Después de mucho tiempo, probablemente dos o tres minutos después, Kim finalmente regresó. Espera. Dentro de la escuela. Kim recogió su pequeña mochila y estaba a punto de irse. Un joven vestido con uniforme escolar y una brillante sonrisa se acercó. Te llevaré a casa. No, he concertado una cita con una amiga. Kim sacudió la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Al chico del sol no le importó, ya que de todos modos no fue rechazado ni uno o dos veces. La joven que salió de la escuela llevaba una máscara y un pequeño sombrero redondo en la cabeza. Si Chen Mobile no hubiera estado familiarizado con la forma en que usaba la máscara y se hubiera acercado a ella, es posible que no la hubiera reconocido. Lamento que te expulsaran de la escuela. Chen Mobile le entregó el jugo que tenía en la mano a la joven que se acercó y primero se disculpó sinceramente. Después de todo, no todo el mundo está calificado para ser discípulo de un monje constructor de cimientos. Si Kim es expulsada del maestro, esta mancha quedará en los archivos de toda su vida en el futuro. Hablemos en otro lugar. Después de que Kim no tomó el jugo, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la reconociera, saludó a Chen Mobile y los dos subieron al autobús y se fueron juntos. ¿Qué pasa? Como era hora de ir a la escuela y el autobús estaba lleno de gente, Chen Mobile y Kim no solo podían estar uno cerca del otro. Estaba muy sorprendido, pero este último simplemente sacudió la cabeza y parecía estar de mal humor. Y no habló. Finalmente, llegaron al restaurante de pescado a la parrilla favorito de King of. Hay demasiada gente que me conoce en la escuela. Si mis compañeros de clase me ven contigo, una persona fuera de la escuela, definitivamente habrá rumores. En ese momento, la joven finalmente habló y dijo algo que hizo que Chen Mobile sintió palabras extrañas. ¿Eres famoso en la escuela? Por supuesto. Eres uno de los estudiantes más famosos, ¿verdad? Oh. Después de escuchar esto, Chen Mobile miró el hermoso rostro de Kim después de quitarse el sombrero y la máscara. No pudo. No pude evitar asentir levemente. Pensó que Kim debería ser la belleza de la escuela secundaria número uno de Tianmen. Además, ella era discípula del monje del establecimiento de la fundación. Podría ser famosa porque su nivel de entrenamiento de Kino era bajo. Fui a la farmacia de Changkin a buscarte hoy. El mayor Wu dijo que debido a que usaste su grupo de medicinas en privado y violaste los tabúes de un alquimista, te expulsó de la secta del alquimista. ¿Es esto cierto? ¿En este momento? Chen Mobile también se calmó de la emoción inicial y primero verificó la información que conocía con Kim Woof. Se preguntaba si Wu Changfen estaba bromeando. Después de todo, la última vez que escuchó la conversación entre maestro y aprendiz, sintió que la amistad entre maestro y aprendiz era bastante profunda. Sí, de hecho existe tal tabú entre los alquimistas. En términos generales, no usarán los hornos ni los estanques de medicinas de otras personas, pero hay una excepción, y es entre maestros y aprendices. El maestro antes que el aprendiz. Cuando era discípulo, les di mi horno de medicina usado y mi piscina de medicinas a mis discípulos, lo que significaba que la artesanía de mi aprendiz había pasado a primer plano. El maestro había dicho durante mucho tiempo que cuando me convertí en discípulo, él me daría todo el equipo de alquimia en la farmacia. Anteayer, él también sabía que estaba usando su grupo de medicinas para mezclar el líquido, y no dijo nada. Pero hoy, de repente se enojó y pateó. Fuera sin importar nada, en este punto, los ojos de la chica verde estaban ligeramente rojos, sus labios fruncidos y temblaban ligeramente. Lo siento, tal vez sea por mi culpa después de escuchar esto, Chen Mogai solo pudo disculparse nuevamente. No es asunto tuyo. Probablemente se deba a que no trabajé lo suficiente en tiempos normales. La insatisfacción de la maestra conmigo se acumuló y explotó, y eso es lo que sucedió hoy. King Mus negó con la cabeza, pero se culpó a sí misma. Después de comer, iré a la farmacia y admitiré mi error ante el maestro, con la esperanza de que pueda perdonarme. Eso, después de dudar, Chen Mogai finalmente no dijo que Wu Changfen dijo que había sido reformado. En el salón del patrimonio del Ministerio de Educación y recibió su estatus de maestra discípula. ¿Qué pasa? No es nada. Comamos primero. El jefe obviamente los reconoció, pero al mirar a los clientes, solo pudo sonreír y entretenerlos. Después de que los dos terminaron de comer, tomaron el autobús hasta el andén cerca de la farmacia Changking. Pero tan pronto como salí del auto, descubrí que la atmósfera que me rodeaba no era del todo adecuada. El departamento de policía está haciendo negocios. Nadie puede entrar. Cuando caminé hacia la calle frente a la farmacia Changking, descubrí que había sido cerrada. Los monjes encargados de hacer cumplir la ley con uniformes negros y azules entraban y salían uno por uno. Cuando se acercaron, inmediatamente un hombre dio un paso adelante y los detuvo. Esta es la farmacia de mi maestro. ¿Qué pasó? Kingms parecía ansiosa. Miró la farmacia que había sido bloqueada por el cordón. Quería correr, pero todavía había un rastro de razón en su corazón que le impedía hacerlo. Este tipo de cosas. Oh, en ese caso, ven conmigo primero y le pedir instrucciones al líder el monje encargado de hacer cumplir la ley. Escuchó las palabras de Kingms, asintió y soltó el cordón. Chenmovai vaciló por un momento y luego lo siguió. El monje encargado de hacer cumplir la ley pensó que también era discípulo de Gu Changfen y no lo detuvo. Tan pronto como los dos entraron, vieron a Gu Changfen, cuyas manos estaban esposadas, siendo presionado. Maestro. ¿Por qué gritas? Ya no eres mi aprendiz. Gu Changfen miró a Kingmu, que intentaba atropellarlo pero fue detenido. ¿Son ustedes discípulos de Gu Changfen? En ese momento, se acercó el principal monje encargado de hacer cumplir la ley. Era un hombre de mediana edad con un rostro solemne. Cuando estaba a la mitad de hablar, se acercó una monje encargada de hacer cumplir la ley con el pelo corto. Me acerqué y le entregué un dato. Según la respuesta del Salón del Patrimonio del Ministerio de Educación, Gu Changfen le revocó su estatus de maestro discípulo. Después de leer esto, el hombre de mediana edad frunció el ceño y lo miró a los ojos después de escuchar esta frase. La chica verde lo miró con incredulidad. Vamos a llevarlos juntos. Después de todo, teníamos una relación maestro-discípulo, y es posible que nos hayan enseñado artes prohibidas. Después de decir esto, miró a Chen Mobile nuevamente y confirmó con sus colegas que sólo eran residentes cercanos. La expresión se suavizó mucho. Deje su número de teléfono. Quizás le pida que me ayude con el caso más tarde. Capítulo 56 Palacio Zixiao. Chen Mobile vaciló por un momento, pero finalmente decidió acompañar a King Mph a la comisaría de policía. Simplemente le hicieron algunas preguntas, explicando su relación con King Mph y qué meditamentos compraba en la farmacia Chang Kim entre semana, y luego lo invitaron cortésmente al baño. King Mph fue interrogada durante mucho tiempo. Chen Mobile esperó una hora pero no vio que la liberaran. Entonces, recordó las palabras reveladas por el monje encargado de hacer cumplir la ley hace un momento. ¿Magia prohibida? Inmediatamente comprobó en línea. Hay algunas técnicas secretas en la secta inmortal que son extremadamente poderosas, pero que tienen efectos secundarios muy graves después de practicarlas. Estas se llaman artes prohibidas y, como su nombre indica, su práctica está prohibida. Entre las noticias en Internet, el contenido más reciente sobre este aspecto es que hace tres años, un cultivador constructor de cimientos de Wang Wukabe Aben quiso romper el cuello de botella con técnicas prohibidas, se volvió loco y finalmente perdió el control de su mente. Su desenfreñado poder espiritual atacó a la gente de los alrededores, causando grandes bajas a los monjes comunes y corrientes. Justo cuando estaba a punto de mirar más de cerca, King Mph fue liberado. Asegúrese de que el teléfono esté abierto estos días. Puedo comunicarme con usted en cualquier momento para verificar la situación. Cuando King Mph se fue, la monje policial de pelo corto a cargo de ella también le advirtió. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de habilidades prohibidas está practicando tu maestro? Cuando Chen Mowai salió de la estación de policía con King Mph, no pudo evitar preguntar por curiosidad. Yo tampoco lo sé. La maestra solo me enseñó el conocimiento de la alquimia y nunca mencionó una palabra sobre la cultivación. Cuando King Mph dijo esto, sus ojos todavía estaban rojos y parecía haber recibido un gran impacto emocional. Después en fin, el maestro con el que me llevaba bien día y noche era un criminal y nadie podía aceptarlo. Te llevaré de regreso. No pienses demasiado y descansa bien Chen Mowai solo pudo consolarlo así. En una oficina en el tercer piso del departamento de policía, Lana y Tian se apoyó en la ventana y observó a Chen Mowai y King Muirse, anotó la información sobre los dos y se volvió hacia Wu Changfen, quien estaba presionado en su asiento, y preguntó. Deben conocer el horror de la técnica de tragar a Dios. Aquellos de ustedes que practican este arte prohibido tendrán un mal final. No fue mi idea ocultar la técnica de tragar a Dios en ese entonces. Simplemente estaba atrapado. Dijo Wu Changfen. No te estoy preguntando esto, solo creo que estos dos jóvenes son buenos. Espero que no estén relacionados con la técnica de tragar a Dios. No te preocupes, King Mu no sabe nada y lo he expulsado. Puerta. Lana y Tian sacudió la cabeza y le entregó el expediente de Chen Mowai al monje encargado de hacer cumplir la ley que estaba a su lado, luego escaneó el expediente de King Mu con su teléfono móvil y se lo envió a un amigo para que lo investigara más a fondo. Esta no es tu decisión. Después de todo, ella alguna vez fue tu aprendiz. Todavía necesitamos supervisarla y protegerla por un período de tiempo. Eres del Salón Zenkza. Debes prestar atención a la evidencia al hacer las cosas. King Mu no tiene eso. Crimen. Es porque confío en la evidencia cuando hago las cosas que ahora la dejan ir. Si todavía fuera su aprendiz, los habría arrestado a ambos con razón. Después de escuchar esto, Wu Changfen resopló enojado. Pero no hubo más argumentos. Hermano Mayor Wu, ¿por qué no decidiste huir? Le entregaste tu tarjeta de presentación a King Mu y me la entregaste a mí, solo para obligarme a huir, para que tuvieras una razón para interrogarme usando a Zenkza. Los métodos de Hall. Wu Changfen miró a Lana y Tian con frialdad y expresó sus pensamientos, pero este último solo sonrió levemente. Con el talento de su hermano mayor, si practicara normalmente, no podría alcanzar el estado actual. Parece que la técnica prohibida es realmente perturbadora. Pero en ese momento, Wu Changfen cerró los ojos y dejó de hablar. Lana y Tian lo interrogó durante un rato, y cuando vio que realmente no volvía a hablar, se rindió y siguió preguntando. Al salir de la sala de interrogatorios, se quitó un encantamiento de corazón colocado en la puerta para confirmar cuáles de las palabras de Wu Changfen eran verdaderas y cuáles falsas. Señor Lan, ¿qué debemos hacer a continuación? En la oficina del departamento de policía, el personal de la oficina recopiló la información sobre Wu Changfen y King Mu, se la entregó a Lana y Tian y luego esperó sus siguientes instrucciones. Enciérrenlo primero. Cuando me vaya más tarde, me lo llevaré. Está bien, entonces necesitamos enviar a alguien para que supervise a su aprendiz y al estudiante. Organizaré la mano de obra. Sí. Chen Mo Bai envió a King Mu a casa, y este último lo dejó sentado un rato. Este es un apartamento individual en la ciudad de Danxia. Después de preguntar, descubrí que los padres de King Mu murieron cuando ella era joven y ella creció en un orfanato. Cuando tenía 15 años, debido a sus excelentes habilidades para hacer preguntas y respuestas, Wu Changfen, quien vino a dar conferencias en la escuela, lo aceptó como discípulo y comenzó a trabajar en la farmacia de Changqing. Luego, con la ayuda de mi maestro, alquilé este apartamento y comencé a vivir solo. Chen Mo Bai lo sintió. Dado que era una casa pública de alquiler, las instalaciones eran relativamente normales, con sólo el suministro más básico de energía espiritual de primer nivel y bajo grado. Para mí, el maestro es como un padre. Pero dicen que el maestro practica artes prohibidas y es una mala persona. Cuando King Mu dijo esto, sus ojos se pusieron rojos nuevamente, probablemente porque había experimentado más sufrimiento desde que era niña. La mente es dura, por lo que el estado de ánimo se ha estabilizado y no es tan emocionante como al principio. Chen Mo Bai lo consoló un rato y, al ver que se hacía tarde, se despidió. King Mu se levantó y lo envió fuera de la puerta. Luego, en una habitación vacía con una sola persona, se puso en cuclillas con la espalda contra la puerta. Después de escuchar los pasos afuera de la puerta, abrazó sus piernas y enterró su cabeza, lentamente. Sollozando en silencio. Señor, este es el informe sobre el caso Gu Changfen. En la cima del pico Lingfen, frente a la casa de madera, Lan Aitian levantó respetuosamente el informe que había escrito sobre su cabeza. Una conciencia majestuosa salió de la casa de madera y leyó todo el contenido del informe en un instante. ¿Las cinco personas que obtuvieron la técnica prohibida del palacio Cixiao han sido llevadas ante la justicia? Bueno, Gu Changfen es el último, pero sospecho que hay algún secreto oculto en este asunto. Ya que es difícil utilizar medios no convencionales. Lan Aitian ha estado manejando casos durante muchos años y tiene un sentido innato de inspiración. Si el caso termina por completo, su mente se sentirá relajada y sus pensamientos claros. De lo contrario, su mente estará polvoriento. Entonces hagámoslo. De todos modos, la gente está en tus manos. Si hay algo oculto, simplemente manténlos presionados e interrógalos lentamente. En la casa de Malera, el maestro Shikin habló con calma, como si estuviera preocupado por el resultado del caso de Lan Aitian no preocupa mucho. Me atrevo a preguntarle al maestro Shikin, ¿cómo debería lidiar con eso como discípulo de Gu Changfen? ¿Eh? ¿Todavía necesitas pedirme consejos sobre este tipo de cosas? Cuando Lan Aitian escuchó la voz ligeramente disgustada del maestro Shikin, sólo pudo sacarlo con una sonrisa irónica. En su teléfono móvil, envió la información interna del templo taoísta Human que obtuvo ilegalmente a la persona real en la casa de Malera. Este es el archivo de King Nuf, verifíquelo con el O, no esperaba que fuera ella. Después de que el maestro Shikin lo leyó, su tono fue de sorpresa. Capítulo 57 Técnica para tragar a Dios. Así es, así que sólo puedo pedirle a la persona real que me ayude a ajustarlo. Después de que Lan Aitian terminó de hablar, la cima del pico espiritual quedó en silencio por un momento. Después de mucho tiempo, llegó la voz de Shikin. No puedo interferir con los discípulos programados de la Academia Taoísta Human. Shang-Kin debería saber sobre este asunto. Deberías discutirlo con ella. Ya he hablado con ella, pero está muy decidida. Me temo que necesito hablar con ella. Entiendo, por favor llámala en mi nombre. Después de recibir la aprobación del maestro Shikin, Lan Aitian inmediatamente encendió el altavoz para llamar a los representantes del templo taoísta Human, quienes esta vez vino a la ciudad de Danksia e hizo una llamada telefónica. Inmediatamente le colgaron y envió un mensaje de texto con una expresión de vergüenza en su rostro. Después de un tiempo, llegó aquí una tía de rostro normal, vestida como una chica del pueblo, primero miró a Lan Aitian con disgusto y luego saludó respetuosamente al maestro Shikin en la casa de Malera. Shang-Kin ha conocido a una persona real. King-Muf puede estar relacionada con las artes prohibidas del palacio Zixiao. Es posible que haya sido plantada con semillas divinas. Lan Aitian quiere llevarla al templo taoísta Kumpen para protegerla personalmente. ¿Qué haces? ¿Piensas? Práctica y estado en esta etapa de la explicación, ya no hay necesidad de andarse por las ramas, es muy sencillo y va directo al grano. Después de todo, es sólo una posibilidad. Si hay evidencia definitiva, no diré nada. Además, incluso si la semilla divina realmente estuviera plantada, ¿no sería mejor enviarla al palacio médico imperial? King no insistió directamente en ello, pero expresó con tacto su rechazo. Bueno, lo entiendo, entonces hagámoslo. Shikin no confió en posición para obligarlo. Después de todo, lo que dijo Shang-Kin tenía sentido, era simplemente posible. Lan Aitian sólo pudo suspirar con pesar y lamentó que Wu Chang-Fen hubiera trazado un buen plan y hubiera encontrado un nuevo hogar para su aprendiz de antemano. Sin embargo, puede que no sea imposible seguir esta pista. Con esto en mente, Lan Aitian y Shang-Kin se despidieron y abandonaron Ling-Fen al mismo tiempo. Después de cenar, Chen Mobile estaba a punto de seguir buscando sobre artes prohibidas en internet cuando llegó una extraña llamada telefónica. Hola, soy Lan Aitian. ¿Cómo sabes mi número de teléfono? Chen Mobile estaba confundido después de escuchar esto. Sólo había visto a este tipo dos veces y no estaba familiarizado con él en absoluto. ¿No dejaste tu número de teléfono en el departamento de policía? Se lo pedí. ¿También eres un monje encargado de hacer cumplir la ley? Chen Mobile se sorprendió, pensando que se conocía su secreto. Pero volvió a sus sentidos de inmediato, probablemente debido al asunto de Wu Chang-Fen. Puede que necesite tu ayuda con algo. Te estoy esperando aquí en la farmacia Shang-Kin. Sólo entra por la puerta trasera. Ya abrí la puerta. Después de decir esto, Lan Aitian colgó el teléfono y se volvió hacia Chen Mobile y el color seguía cambiando, pero cuando pensó que la otra parte era un monje constructor de cimientos y posiblemente un monje encargado de hacer cumplir la ley de la secta inmortal, no tuvo otra opción. Finalmente, respirando, se puso una sudadera negra y le dijo a su madre que iba a dar un paseo. Farmacia Evergreen. Chen Mobile siguió las instrucciones y caminó hacia la puerta trasera, cuyo sello había sido quitado en algún momento y la puerta estaba entreabierta. Adelante, la voz de Lan Aitian sonó en el interior. Chen Mobile vaciló, luego abrió la puerta y entró. En el patio familiar, había botes de medicinas, pero todas las pociones del interior habían sido drenadas y estaban vacías. Lan Aitian estaba sentado en el borde de la tina de medicinas en el medio, colgando las piernas y mirando hacia el cielo que se oscurecía. Mayor, ¿por qué me buscas? Si Gu Chang Fen practica artes prohibidas, tu pequeña novia será el caldero que elija. ¿Quieres salvarla? Efectivamente, no lo estás buscando por el secreto. Del caparazón de la tortuga. Chen Mobile de repente dio un suspiro de alivio cuando se verificó su suposición, pero no se atrevió a dejar que Lan Aitian viera la pista. Afortunadamente, había estado usando un sombrero desde que entró. Estaba oscuro y la mayor parte de su rostro estaba oculto bajo la capucha. Ella y yo somos amigos comunes y corrientes, pero si es posible, definitivamente quiero salvarla, siguió las palabras de Lan Aitian. Los monjes que construyen cimientos básicamente no pueden soportar la tentación de las artes prohibidas. Aunque Gu Chang Fen aún no lo ha demostrado, cuando probé la fuerza de su conciencia en la estación de policía, descubrí que estaba mucho más allá de su propio reino. Puede ser, estoy seguro de que ha practicado el arte de tragar dioses. En cuanto al arte prohibido, una vez que comienzas a practicarlo, es difícil detenerlo. Al final, definitivamente seguirás el mal camino de cultivar. El destino final del caldero. Básicamente, la vida es peor que la muerte. Después de decir esto, Lan Aitian, que estaba sentado en la tina de medicina, bajó la cabeza y se encontró con Chen Mo Bai. Que estaba parado en la puerta, este último reprimió varias emociones en su corazón, fingiendo estar reacio. Si eres un monje encargado de hacer cumplir la ley, definitivamente cooperaré, pero sospechas demasiado. No te creo. No soy un monje encargado de hacer cumplir la ley, respondió Lan Aitian, saltó del tanque de medicinas y luego caminó hacia Chen Mo Bai, justo cuando el corazón de este último latía salvajemente y pensó que estaba a punto de ser amenazado, de repente dijo. Soy del Salón Zenkfa. Los tres salones principales de la secta inmortal. Salón de servicio inmortal, Salón Zenkfa, Salón Kai Yuan. Entre ellos, el Salón Zenkfa está a cargo de todas las fuerzas armadas del portal inmortal. Cuando sea necesario, el departamento de policía encargado de hacer cumplir la ley también estará bajo su control. Esto, ¿tienes alguna forma de probarlo? Chen Mo Bai todavía fingía no creerlo, pero Lan Aitian abrió su teléfono móvil y le mostró su certificado. Este es mi número de hechicero en el Salón Zenkfa. Si dices que estoy buscando un testigo falso, entonces realmente no puedo probarlo. Chen Mo Bai lo miró, fingió estar de acuerdo de mala gana y asintió con la cabeza. Está bien, ¿puedes decirme qué debo hacer? Puedes prestar atención a la condición mental de tu amigo. Si un día comienza a sentirse como en trance o loco, puedes avisarme. Creo que el maestro Kim Fa ha puesto ella de antemano expulsada del maestro, debería ser para protegerla, no para parecer una mala persona. No conoces la tentación de la magia prohibida en absoluto, él puede convertir ovejas en lobos. Chen Mo Bai tragó, en ese momento Lan Aitian ya había cruzado. Caminó hacia la puerta trasera. Entonces, ¿cómo debería comunicarme contigo? No te llamé. Ese es mi número. Recuerda guardarlo. Se escuchó la voz de Lan Aitian y Chen Mo Bai se dio la vuelta, pero había desaparecido. Solo quedaba la última frase, cuando te vayas, recuerda volver a poner el sello. Capítulo 58 Cuando Chen Mo Bai regresó a casa, pensó en todo el asunto. Luego busqué en internet dioses tragadores y no encontré información útil, parecía estar controlado por la secta inmortal. Volvió a comprobar a Gu Chang Fen y descubrió que el aviso dado por el departamento de policía era que era sospechoso de evasión de impuestos y que estaba bajo investigación de detención administrativa. De hecho, esta es una excusa multiusos para que el departamento de policía de Tian Men Arreste Persons. Chen Mo Bai no creía en el mal, por lo que fue a Shui Fu nuevamente y entró en la búsqueda de dioses tragadores en el software que ayuda en el cultivo. Efectivamente, confiando en los permisos de un usuario de quinto nivel, vio un muy misterioso Correo. La persona que publica es anónima. El título es, sobre la posibilidad de mejorar la técnica prohibida de tragar dioses. Chen Mo Bai leyó la publicación por primera vez. La escritura del cartel era muy pobre. Parecía que los lectores conocían la técnica prohibida de tragar dioses. Era sólo un largo párrafo de sus propias conjeturas y plan de mejora. Sin embargo, la publicación decía que después de practicar la técnica prohibida de tragar a Dios, el mayor problema es la incapacidad de controlar el repentino aumento de la conciencia espiritual. Si excede el límite del mar de conciencia de la mansión púrpura, conducirá hasta la locura, e incluso puede provocar la muerte por un disparo en la cabeza. Chen Mo Bai pensó por un momento, luego abrió el software de la Biblioteca Nacional e ingresó la palabra clave. Tragar dioses. Como resultado, apareció una técnica. El arte de tragar dioses, fragmentos. El método secreto de la antigua secta del mal es convertir la propia conciencia espiritual en semillas divinas e inyectarlas en el mar de conciencia de los monjes en el caldero. Conciencia espiritual hasta que tu mente se adentre en el vacío y alcance el gran Dharma. Después de que Chen Mo Bai leyó el principio, sintió que era muy atractivo, hizo clic en él y quiso leerlo nuevamente, pero apareció un mensaje. Permisos insuficientes, puntos insuficientes y no se pueden canjear. Después de ser designado como agente, su trompeta Gixian se ha convertido en un usuario de tercer nivel de la Biblioteca Nacional, lo que equivale a la persona real Hindán, pero todavía no tiene suficiente autoridad. Chen Mo Bai volvió a mirar la pequeña línea en la parte inferior de su Ayoing Otsi, como era de esperar, decía que sólo los usuarios de nivel 4 pueden ver el artículo completo con puntos. De hecho, es una técnica prohibida, el umbral es muy alto. Chen Mo Bai no tuvo más remedio que darse por vencido. Pero al menos no deja de tener ganancias. Sé que si practicas la técnica de la traga de Dios, realmente necesitas el caldero para plantar las semillas divinas. Si Gu Chang Fen realmente practica este arte prohibido, entonces King no es de hecho el único caldero. Candidato. En este sentido, Lan Aitian es realmente un amable recordatorio. Pensando en la peor posibilidad, Chen Mo Bai frunció levemente el ceño y sintió que necesitaba encontrar una manera de verificar si la llamada semilla divina estaba plantada en el mar de conciencia de King Wu. Pero incluso si se verificara, no había nada que pudiera hacer. Gu Chang Fen es un monje constructor de cimientos. Si realmente manipuló a King Wu, ¿qué puede hacer si es sólo un joven monje en el sexto nivel de entrenamiento de Qi? Una sensación de impotencia se apoderó de él. Era la primera vez que necesitaba desesperadamente fuerza. Si antes practicaba sólo para responder a las expectativas de sus padres y la alegría de la autosatisfacción después de su gran avance, entonces la práctica de Chen Mo Bai ahora tiene más un estado mental que quiere deshacerse de la impotencia al enfrentarse a Lan Aitian. Se sentó en el futón de Shuifu y sacó un tubo de agua espiritual King Wu refinada por King Wu, después de mirarlo un rato, con ojos firmes, le quitó el tapón y se lo bebió de un trago. Durante siete días seguidos, Chen Mo Bai comenzó a ponerse al día con la tarea perdida practicando su conciencia espiritual en clase. Cultivó su mente y cultivó su mente en el salón de práctica de la escuela. Después de la escuela, conversó con King Wu. Después de regresar a casa por la noche, iba a Shuifu a practicar. Durante este periodo, a veces también leía los libros comprados en la ciudad de Manxifan. Ya sea conocimiento, cultivo o incluso conciencia espiritual, están mejorando constantemente. Mansión del agua. Después de que Chen Mo Bai completó la práctica de hoy, sintió el rebolino de poder espiritual cada vez más redondeado y tridimensional en el mar de Dantian y asintió levemente con satisfacción. Pero cuando contó el agua espiritual sin abrir que aumentaba el ki en su mochila, descubrió que sólo quedaba el último tubo y se puso triste nuevamente. Durante este periodo, gracias a su compañía y consuelo, King Wu había salido de su depresión y se había vuelto aún más dura que antes. Ella creía que su maestro había sido agraviado y la razón por la que fue expulsada del maestro fue para protegerla. Por eso quiere volverse más fuerte y aclarar los agravios del maestro que está encarcelado en la celda. Se ofreció a ayudar a Chen Mo Bai a perfeccionar la medicina para ganarse la matrícula. Según su idea, quería ingresar al Dao Yuan. Una vez que completara con éxito su cultivo, sería más fácil revertir el caso de su maestro. Chen Mo Bai naturalmente alentó la idea de King Wu, pero también dijo con tacto que no importaba si no podía ingresar a la cuarta academia, ya que la diez academia tampoco estaba mal. En respuesta, King Wu se limitó a sonreír. Luego, el tema entre los dos volvió a refinar el agua espiritual que aumenta el ki. Dado que Wu Changfen había revocado el estatus de maestro discípulo de King Wu en el salón del patrimonio del Ministerio de Educación antes de ingresar, no podía heredar las cosas de la farmacia de Changqing. Los frascos de medicinas y similares estaban bien y no eran costosos, y se compró la máquina de preparación fría. Es uno pequeño que se puede utilizar para refinar el ixir este primer nivel, la eficiencia es más lenta, pero apenas suficiente. Pero sólo el grupo de medicinas y el horno de alquimia son accesorios clave esenciales y costosos. Entre los estanques de medicinas, se suele buscar un manantial espiritual, y luego el alquimista pasa mucho tiempo refinando la alquimia con agua y calentándola, para poder mejorar lentamente el nivel. El estanque de medicinas de la farmacia de Changqing está conectado al manantial espiritual de la Oficina de Conservación del Agua de Xianmen. Sólo el costo del manantial espiritual requiere decenas de miles de buenas obras cada año. No hace falta decir que no hace falta mencionar el horno de alquimia, muchos alquimistas encuentran uno hecho a medida según sus propios hábitos. King Muf tiene un horno de alquimia de primer nivel y grado medio, que Wu Changfeng le regaló cuando estaba practicando su primer elixir. El problema ahora es encontrar un fondo de medicamentos. Después de la escuela durante los últimos días, King Muf ha estado visitando varias farmacias en la ciudad de Danxia para ver si hay alguna adicional que no se usará durante mucho tiempo, para poder alquilarla y usarla. Chen Muf se ha acostumbrado a la rápida mejora en su eficiencia de cultivo después de tomar el agua espiritual constructora de Qi. Si esta medicina mágica desaparece y se le permite regresar a la lenta velocidad de refinamiento de la energía espiritual anterior, la brecha será demasiado grande y no puede aceptarlo. Cuando se levantó y estaba a punto de regresar a la ciudad, Chen Muf vio una gran pila de talismanes en su mochila. Este era el talismán que solía preparar para hacer una fortuna en la ciudad de Manxia. Desafortunadamente, la realidad es un poco cruel. También es de piel fina. Después de montar un puesto durante unos días, no había negocio y era aún un poco desanimado justo cuando Wu Changfeng tuvo un accidente, había demasiadas cosas que hacer, así que simplemente dejé de ir. No he estado allí en mucho tiempo. Vayamos de compras mañana. Con la idea de aumentar su experiencia, Chen Muf una vez más completó el vestido de estilo antiguo al día siguiente y se colgó una bolsa de tela alrededor de la cintura. Y llegó a Nanshan, donde no había estado durante casi medio mes, en la ciudad de Shifang. Kier no fue visto en la puerta, tal vez tenía negocios hoy. Con esto en mente, Chen Muf v primero caminó por el mercado y descubrió que no había ningún cambio con respecto a antes, luego caminó hacia su puesto. Las tres personas que estaban instalando puestos cerca en realidad perdieron a uno, dejando solo a un joven con barba larga y una mujer de Wang San. El otro pudo haber ganado suficiente dinero y alquiló una cueva para practicar. Chen Muf v y saludó a los dos vecinos del puesto sin notar sus extrañas expresiones. Shishiran extendió su manta y luego colocó hábilmente los talismanes uno por uno. Compañero taoísta, ¿cómo se vende su talismán de flecha verde? Después de que lo instaló, la mujer de amarillo de repente se acercó y preguntó. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 59 Secta Shenmue, 1000 tiles de oro. Shenmue Bai ha realizado una encuesta en el mercado. El precio promedio de un talismán de primer grado y de grado bajo es de 100 tiles de oro, el precio promedio de un talismán de primer grado y de grado medio es de 1000 tiles de oro, y el precio promedio de un talismán de primer grado y alto grado es el precio promedio es una piedra espiritual. Entonces inconscientemente gritó un precio promedio. Después de terminar de hablar, se dio cuenta de por qué no tenía ningún negocio antes. El precio no figuraba en la lista y, si otros preguntaban, el negocio, naturalmente, no sería bueno. Los compré todos. Después de escuchar esto, los ojos de la mujer de la camisa amarilla se iluminaron y señaló el talismán de la flecha verde colocado por Shenmue Bai en el puesto. Shenmue Bai todavía tenía seis más, pero sus palabras le hicieron sospechar y no se atrevió a venderlos todos. Solo quedan dos. Aquí, aquí están los boletos dorados. La mujer de camisa amarilla sacó dos boletos grandes de su bolsita. Shenmue Bai vaciló por un momento, pero lo dijo todo. Los puestos están todos establecidos aquí, por lo que, naturalmente, no podemos cumplir nuestra palabra. Sacó otro de su bolso y se lo dio junto con el de la manta. Mi nombre es Zuo Min, soy fabricante de talismanes. Podemos comunicarnos más en el futuro. Después de decir esto, la mujer de camisa amarilla tomó dos talismanes de flechas verdes, luego cerró su puesto y se llevó sus cosas. Shenmue Bai estaba confundido. En ese momento, otro joven delgado con una larga barba también se acercó, se puso en cuclillas en el puesto de Shenmue Bai y recogió los talismanes espirituales restantes de primer nivel y bajo grado. Tu talismán de flecha verde, si cambia de manos, probablemente pueda venderlo por dos o tres mil cada uno. El joven de barba larga de repente dijo algo. Shenmue Bai se tocó la barbilla, sin darse cuenta de lo que sucedió. ¿Qué? Hace unos días, ese tipo, Kier, siguió a un equipo de cultivadores casuales para cazar rinocerontes de las nieves en Yunmengze. Usó un talismán de primer nivel de grado medio para romper las piernas del monstruo y estableció un gran trabajo. Shenmue Bai finalmente entendió lo que estaba pasando. Resultó ser la razón del talismán de flecha verde que le dio a Kier, así que cuando vio que finalmente vino a instalar un puesto, Zuomeng no pudo evitar atacar primero y aprovecharlo. Empaca lo que me quedes después de que el joven de barba larga se lo explicara a Shenmue Bai, sonrió y señaló los cinco talismanes de primer nivel y bajo grado sobre la manta. Shenmue Bai vaciló por un momento. Originalmente, según su precio, debería ser 100 taels por pieza, pero ahora que su talismán parece haber ganado reputación a través de Kier, ¿debería aumentar el precio? ¿Cómo llamas a tu amigo? Lushu el joven de larga barba agitó la mano y dijo su nombre. Para ser honesto, no tengo idea de cuál debería ser el precio de mi talismán en el mercado. Compañero taoísta, ¿podría consultarlo? Estas cinco piezas se consideran el costo de la consulta. Lushu obviamente no esperaba que Shenmue Bai lo tendría. Este pensamiento me dejó atónito por un momento, y luego me sorprendió. ¿De dónde vienes como cultivador casual? Parece que tu nivel de cultivo no es malo. Un cultivador en el sexto nivel de entrenamiento de Kier debería saber todas estas cosas muy bien. Cuando era niño, accidentalmente vi algo tallada en la pared de roca de una cueva. He practicado la técnica por error hasta ahora, y recientemente encontré la ciudad de Manxifan. Me avergüenza decir que no sabía que existía una piedra espiritual antes. Las palabras de Shenmue Bai hicieron que Lushu asintiera levemente, no fue cortés y recogió los cinco talismanes de primer nivel y bajo grado de la manta, preguntó sobre su eficacia y poder uno por uno y comenzó a ponerles precio. Este es el talismán sinuoso, los dos pasaron casi media hora haciendo y respondiendo preguntas. También obtuve ganancias. Si estos cinco talismanes se vendieran en la isla de Yunmengze, costarían al menos mil de oro. Te daré esto como regalo de regreso. Lushu lo sacó de su manta. Le arrojaron un libro. Shenmue Bai, quien lo tomó y leyó. Experiencias en la fabricación de talismán de la secta Shenmue. Mirando la cantidad de pasos en tu talismán, debería ser la raíz del espíritu de Malera. La secta Shenmue es la secta de fabricación de talismanes de primera clase en Easter Masterland. Reclutan un grupo de discípulos cada diez años. A tu edad, tienes seis niveles de entrenamiento de ki. Si has dominado estas habilidades para hacer talismanes de antemano, es posible que no puedas unirte a la secta Shenmue y obtener la píldora para construir los cimientos. Shenmue Bai originalmente pensó que este libro no era de utilidad. Para él incluso si quisiera aprender a hacer talismanes, también se especializa en la artesanía de Dijuangxin, pero después de escuchar las palabras de Lushu, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Píldoras para la construcción de cimientos? ¿La secta Shenmue les da píldoras para la construcción de cimientos a sus discípulos? Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué serían la secta Easter Wilderness? ¿No es porque los antepasados de la píldora dorada están a cargo? ¿Y pueden dejar que Wittian Valle como maestro de alquimia de tercer nivel, les da una parte de las píldoras para la construcción de cimientos que practica cada vez? Lushu no entendió lo que Shenmue Bai quiso decir. Lo que quiso decir fue que la medicina principal de las píldoras que construyen los cimientos no eran la píldora de refinación. ¿Es el elixir mejor y capaz de hacer el mejor uso de todo? ¿Cómo puede ser tan derrochador refinar la píldora que construye los cimientos? Pero Shenmue Bai recuperó el sentido de inmediato, ¿no sería mejor? Este reino Tiane no es la estrella del origen de la tierra. Tal vez haya abundantes recursos y elixires aquí, pero la gente simplemente quiere desperdiciarlos. Inmediatamente retomó las experiencias de fabricación de talismán de la secta Shenmue y le preguntó a Lushu cuándo reclutarían discípulos la próxima vez. Según el período de diez años, debería ser el próximo año Lushu no estaba seguro. Después de todo, planeaba unirse al monte de Ujía para aprender a manejar títeres, y la razón por la que vendía talismanes era sólo para ganarse la vida. Gracias Shenmue Bai se puso de pie y agradeció a Lushu, quien se sorprendió un poco de por qué era tan solemne, pero asintió y lo aceptó. Después de hacer cinco talismanes gratis con un libro de segunda mano, Lushu también cerró su puesto y dijo que iba a Yunmengze para probar suerte y ver si podía cazar algunos monstruos. En comparación con instalar puestos en el mercado, cazar monstruos es la forma legítima para que los cultivadores inmortales en el reino Tiane obtengan recursos. Si se vende una bestia espiritual de primer nivel y bajo grado a Leaven Leading House, si la carne está bien conservada, al menos será una piedra espiritual. Es precisamente por esto que Kier confió en un talismán de flecha verde para cazar al rinoceronte de las nieves con su equipo, y se le asignaron dos piedras espirituales, fue como un pastel en el cielo y ganó mucho dinero. Después de que Zuomin y Lushu se fueron, Shenmue Bai instaló un puesto por un tiempo. Después de un tiempo, todos los cultivadores inmortales de la ciudad que recibieron la noticia se apresuraron y se apoderaron de los casi 100 talismanes de primer nivel y bajo grado que le quedaban. Después de recibir el consejo de Lushu, Shenmue Bai elevó el precio de cada talismán a 200 tiles de oro. Después de la venta final, junto con el boleto de oro que le dio Zuomin, fue a la tienda de plata de la secta de los cinco elementos y lo cambió por dos piedras espirituales. Después de dejar fangs y con una gran cosecha, Shenmue Bai regresó a Shuizhu, sacó la introducción a la secta del desierto oriental que había comprado antes, encontró el artículo sobre la secta Shenmue y lo leyó detenidamente. La secta Shenmue es una rama de la secta de las venas de madera de los cinco elementos. Se separó de la secta de los cinco elementos hace 50 años cuando el patriarca Unyuan fue entronizado. La secta tiene su sede en Jumuridje. Tiene un cuarto nivel espiritual de alto grado. Vena su habilidad secreta es el Sutra de la Inmortalidad. Después de practicarlo, cada vez que atravieses un reino importante, tu esperanza de vida aumentará en un año. Este ejercicio es bueno y puede prolongar tu vida. Capítulo 60 Método Renshu y Lei. Los 19 reinos del páramo oriental. Hay un total de siete sectas principales que cultivan inmortales, a saber, el Valle Huitian, la secta de los cinco elementos, Jingwangia, la secta Shenmue, la montaña Liujia, la montaña Shanshan y el palacio Chuixue. Entre ellos, la secta de los cinco elementos era originalmente el señor supremo de todo el yermo oriental, pero hace 50 años, después de que falleciera el único ancestro del alma naciente, la herencia de las cinco líneas se dividió y las sectas Jingwangia y Shenmue se separaron. Pero un camello flaco es más grande que un caballo, y la secta de los cinco elementos sigue siendo la fuerza número uno en Easternoasteland. En todo el desierto oriental, estas siete sectas principales monopolizaron el suministro de píldoras del establecimiento de la fundación. El resto de los cultivadores casuales o descendientes de familias de cultivadores inmortales o incluso pequeñas sectas no tuvieron más remedio que pedir las píldoras del establecimiento de la fundación a las siete sectas principales. Aquí, la mayoría de los cultivadores ocasionales encuentran formas de unirse directamente y convertirse en discípulos de las siete sectas principales. Una vez que la secta contribuya lo suficiente en el futuro, pueden canjear las píldoras que construyen los cimientos. Los descendientes de familias de cultivadores inmortales y pequeñas sectas pueden intercambiar recursos preciosos como piedras espirituales y elixives. De vez en cuando, las siete sectas principales lanzarán un lote de píldoras para la construcción de cimientos para suministrar las fuerzas de cultivo inmortales que se encuentran debajo. Además de lo anterior, también hay mercados abiertos por la Gran Cámara de Comercio en los territorios exteriores, que también filtrará algunas píldoras de establecimiento de fundación de vez en cuando, para abrir el mercado en Easter Masterland. El estado de Yun, donde se encuentra la ciudad de Nansifan, era anteriormente una fuerza afiliada de la secta de los cinco elementos. Después de que la secta Shen Mu se dividió, se convirtió en la unión de las dos facciones. Después de luchar varias veces, las dos facciones apoyaron cada una de dos familias de cultivadores inmortales y, mientras controlaban las fuerzas seculares, también cosecharon lentamente los recursos de cultivo inmortales del reino Yun. Entre ellas, las dos sectas principales, para garantizar su estatus absoluto, vendrían al estado Yun cada diez años para reclutar plantulas inmortales con raíces espirituales. Dado que la secta de los cinco elementos era originalmente el emperador supremo del reino Yun, tenía una base profunda en el mundo secular. Cada vez que se medía a un niño con raíces espirituales, los padres básicamente lo enviaban a la secta de los cinco elementos en lugar de a Shen Mu. Secta. El líder de la secta Shen Mu también era muy inteligente. Al ver que no podía competir con la secta de los cinco elementos en el mundo secular, simplemente puso su mirada en los cultivadores casuales. Los discípulos reclutados de esta manera no sólo ya tienen algunos cimientos, sino que pueden ahorrar una fortuna en piedras espirituales cuando se entrenan, y no hay necesidad de enviar gente a buscar agujas en el pajar mundano, lo cual es una pérdida de tiempo. El único inconveniente es que el carácter moral de los cultivadores ocasionales varía mucho y no son tan confiables como los discípulos reclutados y entrenados por la secta de los cinco elementos desde una edad temprana. Por supuesto, esto no significa que la secta de los cinco elementos no reclute cultivadores casuales, pero será muy estricta, y se dice que cuando se trata de cultivadores casuales, habrá pasos para preguntarle a la mente y examinarla para asegúrese de que los iniciados no tengan dudas. Después de leer la introducción de la secta Shenmue, Shenmue Bai miró la secta de los cinco elementos y la comparó con los libros de cuentas de la mansión Shuizhu. Entendió vagamente por qué Liu Yupei se fue hace cincuenta años y nunca regresó. Hace cincuenta años, el único maestro Yuan Ying en el yermo oriental, el patriarca Unyuan de la secta de los cinco elementos, falleció, y luego las dos cimas de las herencias de la avena dorada y la avena de madera estallaron. Debe haber sido una tormenta sangrienta en ese momento. Tiempo. Liu Yupei podría haber sido llamado a la secta de los cinco elementos en esas circunstancias, y luego podría haberse encontrado con un conflicto civil y encontrarse con una mano asesina. En los siguientes veinte años, hubo una feroz batalla entre la secta de los cinco elementos y las divididas Jingwangi y Shenmue secta. Este palacio de agua espiritual de segundo nivel no tuvo valor durante la guerra y, naturalmente, fue olvidado. Si lo explicas de esta manera, básicamente tiene sentido. Shenmue Bai se sentó en la mansión de agua y leyó la introducción a la secta del desierto del este, el mapa de distribución de las fuerzas de cultivo inmortales en el reino Yun y la secta del desierto oriental que había leído en los últimos días. La biografía de Wang Xiu Xian y otra información se resumieron en su mente, formando una línea de tiempo y analizando la razón por la cual este palacio de agua ahora está vacío. Pero en los últimos veinte años, la secta de los cinco elementos ha aceptado la división entre la secta Jingwangi y la secta Shenmue, y se ha formado la estructura de las siete sectas principales en el páramos del este. Este palacio de agua debe conservarse en los archivos internos de la secta. De la secta de los cinco elementos. ¿Lo hará? ¿Vendrán a recuperarlo? Shenmue Bai pensó en otro defecto. La razón por la que Liu Yupei vino aquí para criar peces y bambú fue principalmente para satisfacer el apetito de un antepasado hindam de nivel superior. Puede que a la secta de los cinco elementos no le importe esta pequeña tierra espiritual de segundo nivel, pero ¿qué pasa si el patriarca de la píldora dorada de repente se vuelve codicioso y piensa en esto? Ahora Shenmue Bai solo espera que el patriarca hindam muriera en el conflicto civil de la secta de los cinco elementos hace 50 años, o que haya resultado gravemente herido y necesite descansar, olvidando que aquí hay una casa de agua donde se crían peces y bambú. Pero después de tener este pensamiento en mente, Shenmue Bai, quien originalmente sintió que Shuizu era un lugar seguro, no pudo quedarse quieto. Después de todo, esta es la vena espiritual de la secta de los cinco elementos. Si me ven como un extraño que la ocupa, definitivamente no lo verán bien. De lo contrario, encontraré una manera de adorar a la secta de los cinco elementos. Shenmue Bai ya tiene algunos sentimientos por la base secreta de Shuizu, bueno, yo era muy reacio a dejarlo irse. Sin embargo, no es fácil unirse a la secta de los cinco elementos. Si uno es realmente cuestionado y se expone la existencia de Art Yuan Star, puede conducir a una guerra entre los dos mundos. Pensando en la gran cantidad de bajas en las guerras anteriores registradas en los libros de historia de la secta inmortal, Shenmue Bai sintió que era mejor ser cauteloso. Para evitar la destrucción de los dos mundos y la sangre que fluye hacia los ríos, será mejor que encuentre una manera de reclutar una secta Shenmue muy amplia para cultivadores ocasionales. Sin embargo, antes de irme, todavía tengo que encontrar una manera de abrir estos dos pasillos laterales. No sé qué hay dentro. Después de pensar claramente en sus objetivos a corto plazo en el reino Tiane, se convirtió en miembro del secta Shenmue. Su objetivo a largo plazo es intercambiar por la píldora de establecimiento de la fundación. Shenmue Bai se puso de pie y se volvió para mirar los dos pasillos laterales que estaban sellados por las leyes del trueno. El poder de estas dos restricciones ha alcanzado el primer nivel, que es el método más poderoso para Liu Yupei, que se encuentra en el noveno nivel de entrenamiento de Ki. Se llama método Ren Shui Lei. Este es también el hechizo correspondiente de Black Butter Gon. Shenmue Bai lo sabía por las notas de práctica dejadas por Liu Yupei en el pasillo lateral del estudio. El anciano que murió en Shui Fu puede ser realmente el aprendiz de Liu Yupei, porque sus habilidades completas en aguas negras son básicamente consistentes con las registradas en las notas de entrenamiento dejadas por Liu Yupei, excepto por la más poderosa técnica Ren Butter Tunder, que requiere práctica. Solo se puede utilizar en el noveno nivel de Ki y no se ha enseñado. Las notas de práctica de Black Butter Kung de Liu Yupei dejadas en su estudio también registran que una vez rescató a un joven que cayó al agua cercana. Al ver que tenía raíces espirituales, para liberarse de la ardua tarea de criar peces y cultivar Wanbu, tomó bajo su custodia al joven discípulo, le enseñó Kung Fu de aguas negras. Esta técnica Ren Butter Tunder es un tipo de restricción formada al absorber la energía espiritual de las venas de agua, pero no está relacionada con la gran formación, solo necesita ser atacada persistentemente con talismanes espirituales para desgastar el poder de la restricción. Hasta que desaparezca. Originalmente, Chen Mo Bai pensó que todo en el palacio de agua le pertenecería tarde o temprano, por lo que no tenía prisa y pensó que esperaría hasta la última etapa del entrenamiento de Ki para practicar un hechizo poderoso y descifrarlo lentamente. Pero ahora parece que tengo que gastar algo de dinero para comprar talismanes poderosos o armas mágicas. En este pasillo lateral, Chen Mo Bai sabía que una de las habitaciones debía estar plantada con poligona tumodorífera, pero no sabía si había muerto o se había vuelto más exuberante después de haber estado desatendida durante 50 años. Capítulo 61 Pabellón 4 Ki. Chen Mo Bai parece haber tenido mucha suerte recientemente. En la ciudad de Nansifan, sus talismanes abrieron el mercado y, después de regresar a Dijuan Star, King Mff también recibió buenas noticias. Aquarius Pharmacy tiene una farmacia de refinación que no se ha utilizado durante mucho tiempo, está completamente equipada con piscinas de medicamentos y otros equipos y puede comenzar a refinar el agua espiritual tonificante del Ki nuevamente. En realidad, esto hizo que Chen Mo Bai diera un suspiro de alivio. Sin este tipo de agua espiritual en los últimos días, su velocidad de cultivo se ha ralentizado mucho en comparación con antes, lo que lo deja, que está acostumbrado a la alta eficiencia, un poco perdido. Sin embargo, después de que King Mo comenzó a refinar el agua espiritual tonificante del Ki por segunda vez, Chen Mo Bai tuvo otra preocupación. De ahí vendrán las buenas acciones para la próxima compra de medicamentos principales y auxiliares. Aunque ahora tiene 24 piedras espirituales en su cuerpo, ya tiene un poco de miedo de ir al banco a cambiar las piedras espirituales por buenas obras. Se necesitan unos 5 días para refinar el agua espiritual tonificante del Ki de primer nivel y grado medio. El arrendamiento de la farmacia de refinación en la farmacia Aquarius es por un mes. Lo que King Mff quiere decir es que es mejor hacer el mejor uso de todo y comprar más materiales medicinales. Dentro de este mes, podrá practicar lo suficiente para apoyar el cultivo de Chen Mo Bai. Reponer agua espiritual para el séptimo nivel de entrenamiento de Ki. Según la eficiencia de King Mff, se necesitan al menos 3 materiales medicinales más. Chen Mo Bai lo pensó una y otra vez, pero al final no tuvo una buena solución. Solo pudo tomar un trozo de piedra espiritual, ir a la tienda de plata de la secta de los 5 elementos en la ciudad de Nansifan para cambiarlo por oro y luego fue a buscar a Wu Wan. La calidad del oro es la misma, pero solo puedo comprar la misma cantidad que la última vez, que son 40 piezas, con un precio de 4300 karma. Después de que Wu Wan sacó una balanza para medir el peso y la pureza, miró una pieza de oro frente a él, 100 lingotes de oro, dudé por un momento, pero decidí ser una buena persona y solo tomé 40 de ellos. Oh, maestro Wu, ¿qué quieres decir? Preguntó Chen Mo Bai un poco confundido. También sabes que el oro es un recurso controlado de Xi'anmen. Todas nuestras tiendas de oro están registradas en la oficina de Xi'anxiang. Antes de obtener la licencia comercial, nos informaron a todos que si la misma persona está aquí, si la transacción de oro acumulada excede los 10,000, debemos tomar la iniciativa de informar al Departamento de Supervisión del Mercado y al Departamento de Policía encargado de hacer cumplir la ley. Después de que Wu Wan terminó de hablar, Chen Mo Bai comenzó a sudar frío en la espalda. Gracias maestro Wu, agradeció solemnemente a Wu Wan, quien agitó su mano suavemente, se puso guantes, puso las 40 barras de oro de la báscula en su caja fuerte y luego usó su teléfono móvil para transferir 4300 buenas obras a Chen Mo Bai. Has intercambiado oro conmigo dos veces y estás a solo 4850 puntos del límite de 10,000 buenas acciones. Si realmente te faltan buenas acciones, puedo recolectar 5 oros más, que estarán dentro del límite de 10,000. Si eres un hada al final del año. La oficina de negocios ha optado por verificar las cuentas de mi pequeña tienda. Tu transacción de 10,000 yuanes de caridad es demasiado llamativa y puede que se centre en el rastreo. Lo que quiero decir es que esta vez puedes intercambiar 40 más. Incluso si estás atrapado en la investigación, todavía tengo varios clientes como tú aquí. Si preparo los libros de cuentas y los formularios de impuestos, básicamente la secta inmortal simplemente hará la vista gorda. Y pasa. Después del fracaso de la construcción de los cimientos, por el contrario, yuan miró hacia otro lado, como si estuviera listo para dedicarse a la evaluación del tesoro y los negocios, por lo que comenzó a tratar a los demás con sinceridad y dio instrucciones cuidadosas y proactivas. Recordatorios a Chen Mo Bai sobre el comercio de oro. Por supuesto, si estás ansioso por utilizar tus buenas acciones, también puedo presentarte a algunos colegas. Solo debes tener cuidado de no exceder las 10,000 buenas acciones. Sin embargo, algunos jefes como tú intercambiarán oro por si acaso. Por si acaso. Tomé la iniciativa de informar a la secta inmortal. Después de escuchar esto, Chen Mo Bai estaba muy asustado. Estas cosas suyas tienen un origen un tanto turbio. Si realmente son el objetivo de los departamentos pertinentes de la secta inmortal, estará bien. También olvidé que si registra una empresa, puede evitar el límite de 10,000. Entonces la transacción entre nosotros será una factura de empresa a empresa. Cuando se devuelvan los puntos al final del año, habrá descuentos. Wu Wan sugirió otro método, pero Chen Mo Bai inmediatamente negó con la cabeza. Solo tiene 18 años y tiene la temeridad de registrar una empresa para especializarse en el comercio de oro, ¿no llamaría más la atención? Antes de irse, Chen Mo Bai volvió a agradecer a Wu Wan y, al mismo tiempo, abandonó la idea de intercambiar oro del reino Tianhe. Como aquí no funciona, se puede probar la idea anterior. Ciudad de Manxifan. Chen Mo Bai vestía un traje antiguo y entró en una tienda abierta por una familia de cultivadores locales. Debido a que el reino Yun está ubicado en el borde del río Yun Mengze, tiene abundante energía espiritual. Muchas familias de cultivadores dependen de las venas de agua para abrir campos medicinales, que pueden usarse para entrenar a los alquimistas o venderse a las principales sectas de alquimia como Valle Wittiano. Además, después de cultivar un elixir de mil años, también puedes cambiarlo por una píldora para construir los cimientos, por lo que básicamente las familias cultivadoras aquí abrirán un campo medicinal como una reliquia familiar. Pero Wittian Valle solo acepta materiales medicinales de alta calidad, por lo que en las tiendas fancy cercanas se venden muchos materiales medicinales maduros y cosechados de bajo nivel. Esta tienda de tres pisos se llama Pabellón Four Key y es propiedad de la familia Lou, una de las cuatro principales familias constructoras de cimientos en la ciudad de Fang. Chen Mo Bai escuchó de King Muf que los materiales medicinales tienen cuatro propiedades medicinales diferentes. Caliente, frío, tibio y frío, que se llaman los cuatro ki. Probablemente de ahí proviene el nombre a ta tienda. ¿Estás comprando una medicina espiritual o una panacea? Tan pronto como entró por la puerta, una hermosa cultivadora con un tercer nivel de entrenamiento de ki se acercó a ella. Miró la ropa finamente cosida de Chen Mo Bai y sonrió. Tengo tres hierbas aquí que mis mayores necesitan para hacer alquimia, pero no sé cuáles son. ¿Puedes ayudarme a ver si hay alguna aquí? Chen Mo Bai se la quitó a King Muf y refinó el tónico. Las tres medicinas principales de Ki Lin Shui y se las entregó a la cultivadora del pabellón 4 Ki, quien asintió, tomó una bandeja y tomó los materiales medicinales. Estas son Baiji, Chuizukao y Celí, tres hierbas espirituales muy comunes. Las tenemos todas en nuestra tienda. ¿Cuántas necesitan los clientes? La monja parecía saber mucho sobre materiales medicinales. Miró más de cerca y olió. Y los tocó. Luego, sonrió alegremente y nombró tres materiales medicinales que eran completamente diferentes a los de Guiyuan Star. No sé cuál es el precio. Son todos los materiales medicinales más comunes, pero el precio inicial es una pieza de piedra espiritual por libra, y los precios de los tres tipos son los mismos, calculó Chen Mo Bai. Esa libra de materiales medicinales se puede refinar cinco veces, incluso si King Muf solo puede lograr diez tubos a la vez, lo cual es suficiente para apoyar su cultivo hasta el séptimo nivel de entrenamiento de Ki. El precio es completamente aceptable, con esto solo necesitas comprar cuatro medicamentos auxiliares de Guiyuan Star. Entonces compremos una libra primero. Después de escuchar esto, la hermosa cultivadora mantuvo la sonrisa en su rostro e inmediatamente llamó a Chen Mo Bai al segundo piso. Después de escuchar su introducción, descubrí que el segundo piso es donde se venden hierbas espirituales y medicinales, y el tercer piso es donde se venden los elixires espirituales refinados por su familia. Recientemente, se ha puesto un nuevo lote de elixires espirituales. En los estantes. Quiero promocionarlos y echar un vistazo a Chen. ¿Está interesado Mo Bai? Pero los elixires aquí en el reino Tiane eran todos elisipela de venta libre. Chen Mo Bai no se atrevió a comprarlos. Después de tomar los materiales medicinales y pagar las piedras espirituales, se fue directamente. Capítulo 62 Esencia espiritual. Farmacia refinadora Acuario. Chen Mo Bai miró el letrero en la puerta y sacó la tarjeta de acceso que le dio King Muf, el guardia la deslizó y lo dejó entrar. Llegó justo a tiempo. Esta es el agua espiritual mezclada con éxito. Simplemente vierta la y séguela. Como una de las mejores farmacias de la ciudad de Danxia, la farmacia alquilada Acuarius está muy bien equipada. La joven con una bata blanca sirvió le entregaron una olla de agua calificada para estimular el Kia Chen Mo Bai, y señaló una docena de tubos de vidrio insertados en las ranuras del estante en la mesa junto a él. ¿Dónde está el resto? Chen Mo Bai dejó las tres bolsas grandes de materiales medicinales en su mano, tomó la olla con pico de águila y comenzó a sellarla, y luego miró la otra mitad del líquido medicinal que se había asentado en la piscina. El contenido de erisipela de estas soluciones crudas excede el estándar. Una vez recolectadas, deben colocarse en bolsas especiales con cierre hermético. Antes de salir, deben entregarse a los recicladores de la farmacia Baoping. Ellos las recogerán y las destruirán. King Mfrijo, por las palabras en la pared. Se sacó una bolsa de plástico enrollada del gabinete y se le inyectó poder espiritual, que inmediatamente se expandió y se convirtió en una bolsa cuadrada. Esta vez hay veinte tubos. Tus habilidades han mejorado. Chen Mo Bai vertió muy constantemente el agua espiritual mezclada y diluida en la olla con boca de águila en el tubo de vidrio uniforme y luego tapó la boca de la botella y sello. El equipo en la farmacia de refinación aquí es mejor que el del maestro anterior, y después de tener una experiencia práctica, definitivamente mejorará más. Si no fuera la primera vez que uso el equipo en esta farmacia de refinación y yo fuera un no estoy familiarizado, debería haber podido usar veinticinco tubos, casi la mitad de la tasa de éxito. Dijo King Muf, también había sellado las soluciones originales que no cumplían con los estándares y las había puesto en un bote de basura especialmente marcado con la palabra veneno. ¿Es este el próximo lote de materiales medicinales? Déjame echar un vistazo. Mientras decía eso, King no abrió las tres medicinas principales que Chen Mo Bai trajo del reino Tianhe, las recogió y las olió suavemente, y sus ojos se iluminaron. La edad y las propiedades medicinales de estos materiales medicinales son más abundantes que los comprados en línea las dos veces anteriores. Cuando los refinemos la próxima vez, es posible que podamos tener treinta tubos, Chen Mo Bai también sonrió cuando escuchó esto. Originalmente temía que las cosas del reino Tianhe no cumplieran con los estándares cuando llegaran aquí. Sin embargo, estos materiales medicinales no están bien conservados y algunas de sus propiedades medicinales se han perdido. Deben usarse lo antes posible. Después de que King Muf confirmó los tres materiales medicinales, le dio a Chen Mo Bai algunas malas noticias. Pero esto también es concebible. Después de todo, la tecnología de alquimia aquí en Dijuan estará alcanzado su punto máximo. Existen diferentes métodos de almacenamiento para diferentes propiedades de los materiales medicinales. Algunos incluso preparan almacenes de medicamentos especialmente con diferentes temperaturas, sólo para preservar las propiedades medicinales para el mejor. En cuanto al reino Tianhe, probablemente sea seco, ventilado y fresco en el mejor de los casos, y la mayoría de las propiedades medicinales se pueden conservar, lo que ya es el resultado de largo trabajo de las familias de cultivadores. Por cierto, ¿cómo suele cobrar tu maestro cuando vende estas aguas espirituales que aumentan el ki a la farmacia acuario? Preguntó de nuevo Chen Mo Bai, quien recientemente planeó comprar un poderoso talismán para romper el agua en el agua. Palacio usó el método Ren Sui Lei, pero sufrió de buenas obras insuficientes. Mi maestro sólo cobra una tarifa de procesamiento. La parte a proporcionará los materiales medicinales y los refinará una vez. Independientemente del rendimiento final del medicamento, el cargo es de mil. Son sólo mil a la vez. Este dinero es muy rentable. King Lu después de escuchar las palabras de Chen Mo Bai, sacó su calculadora y calculó una cuenta para él. Aquarius Pharmacy tiene su propio campo de medicina y fábrica, y el costo de la medicina principal y la medicina auxiliar se estima en dos mil como máximo. La tasa de éxito del maestro en refinar el agua espiritual tonificante de ki de primer nivel de grado medio es básicamente más del 95%. Cada vez que les doy 40 tubos. Según el precio de mercado de 200 buenas obras por tubo, puedo vender 8 mil buenas obras. Deduzca la tarifa de procesamiento de mil, la tarifa de material de dos mil, más el el costo del canal es de 7 mil 788, etcétera, una vez. La ganancia de refinar Aquarius Pharmacy es de al menos 4 mil buenas acciones. Después de escuchar esto, Chen Mo Bai no pudo evitar suspirar. Quienes venden medicamentos sólo están ganando dinero. Sin embargo, no podemos ignorar el costo de mantener una farmacia acuario a tan gran escala. Los costos salariales en los campos de medicina y fábricas, etcétera. Pero de todos modos, la venta de medicinas es reconocida como la industria más fácil entre la secta inmortal para enriquecerse. La secta es el conjunto de píldoras mágicas. Entre ellos, los talismanes que representan hechizos sólo son populares para el uso diario y, debido al bajo umbral y la alta competencia, básicamente sólo tienen una escasa ganancia del 10%. Lo mismo ocurre con las armas mágicas. Las armas mágicas utilizadas para el combate básicamente no se pueden vender a un precio alto. Sólo las armas mágicas para cocinar y transportar, como aeronaves y automóviles, pueden generar dinero. La formación es aún más un producto de alta gama, básicamente se hace por encargo y toda la casa se hace por encargo, lo que importa es la marca, y hay muy pocos fabricantes en este ámbito. Sólo el campo de elixir se ha vuelto extremadamente maduro y es indispensable que todos logren avances en el cultivo. Sin embargo, la secta inmortal controla estrictamente el umbral y mejora constantemente los estándares. Después de miles de años de involución, se destacan seis compañías farmacéuticas gigantes. Entre ellos, se encuentra Farmacia Acuario. Estas gigantescas empresas farmacéuticas pueden considerarse básicamente monopolios. Si no fuera por el estricto control de precios de la secta inmortal, es posible que los monjes comunes como Chen Mowai no pudieran permitírselo incluso si se apresuraran a comprarlo. Es una lástima que no refinan el agua espiritual que repone Erky para la Farmacia Acuarius, de lo contrario proporcionarían esencia espiritual, por lo que básicamente se puede garantizar que la tasa de rendimiento del elixir será superior al 80% cada vez. King Mowai miró los artículos en el bote de basura. Después de desechar el líquido crudo, no pude evitar suspirar. ¿Lingui? ¿Qué es eso? ¿Es también una medicina auxiliar? Preguntó Chen Mowai. Bueno, es casi lo mismo. Es la medicina auxiliar que usan esas grandes farmacias para filtrar la erisipela. El maestro es capaz de producir más del 95% del elixir cada vez. Además de sus excelentes habilidades, se debe a la esencia espiritual proporcionada por la Farmacia Acuarius. ¿Puedo comprar este Lingui? ¿Piensas demasiado simple? Este Lingui es la base para que esas gigantescas compañías farmacéuticas se destaquen en los miles de años de luchas internas en los centros comerciales. Xianmen. Incluso las farmacias ordinarias son. Ha aparecido un alquimista de cuarto nivel. Debido a la falta de esencia espiritual, solo puede ser brillante durante 100 años como máximo y no puede atraparlos en absoluto. Chen Mowai pensó en el innumerables alquimistas de todos los tamaños en la secta inmortal, pero estos alquimistas para avanzar al siguiente nivel, los maestros eventualmente se unirán a las seis compañías farmacéuticas gigantes. ¿Esta esencia espiritual solo está disponible en las seis fábricas farmacéuticas principales? No, esta esencia espiritual es la piedra espiritual triturada con energía espiritual seca después de su uso. Puedes recolectar un poco de varios canales principales, pero solo hay seis fábricas farmacéuticas importantes, detrás de ellas está la secta inmortal o las cuatro avenidas, con reservas masivas de piedras espirituales. Chen Mowai quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Lingui es una piedra espiritual con energía espiritual seca. Esa cosa se puede reutilizar así. Chen Mowai rompió a llorar nuevamente ante la frugalidad de los cultivadores de Arjuan Star. Capítulo 63 Tian Lingen. Chen Mowai recordó que había una piedra espiritual usada en el cajón de su habitación e inmediatamente volvió corriendo a buscarla con total motivación. Triture esta pieza en esencia espiritual, que puede filtrar la eris y pela de dos partes de la solución original, pero se necesita un reactivo. King no le preguntó a Chen Mowai por qué existía tal cosa en casa. Ella ya lo había aceptado. Ella era el antepasado del donante, que debería ser un joven maestro que una vez se convirtió en un gran monje, pero que ahora está en declive. ¿Puedo comprar el reactivo? Es muy barato. Con cien buenas acciones se puede comprar un frasco grande, que puede usarse para combinar 50 partes de esencia espiritual. Las palabras de King no hicieron que Chen Mowai respirara aliviado. No lo hizo. Tiene buenas obras ahora. Además, las tres medicinas principales para refinar el agua espiritual constructora de Ki se pueden comprar en el reino Tiane, pero las cuatro medicinas auxiliares sólo se pueden comprar en Diyuan Star. Sus buenas obras sólo pueden comprar tres partes. Para refinar. ¿No hay necesidades aborizantes? King mf hizo un inventario del medicamento auxiliar y descubrió que faltaba. Chen Mowai sacudió la cabeza y dijo que su dinero de bolsillo se había acabado y que ya no podía pagarlo, por lo que sólo podía ahorrar un poco. Aquí. Entonces primero haré una porción de agua espiritual sin ningún sabor. Puedes probarla primero. Si puedes soportarlo, puedes hacer las siguientes porciones como esta. Cuando dijo esto, King mf todavía estaba asustada. He probado ese sabor son insoportablemente amargos. Chen Mowai asintió, pero en su mente estaba pensando en ir a la ciudad de Nansifam a comprar algunas piedras espirituales usadas. Guardó los 20 tubos de agua espiritual que estimulaba el Ki te había refinado con éxito esta vez y se preparó para despedirse e irse. Por cierto, tienes la misma edad que yo, ¿cómo te estás preparando para el examen de ingreso a la universidad? En ese momento, Chen Mowai recordó esto y preguntó con un poco de preocupación. No importa si hago el examen o no. La escuela ya me recomendó. En serio, ¿a qué universidad me recomendaste? Human Taoist College. Oh, esta universidad es buena, espera, ¿qué escuela taoísta dijiste? Los ojos de Chen Mowai se abrieron y miró a King mf con incredulidad, queriendo confirmar si escuchó correctamente hace un momento. Templo Taoista de Human, de lo contrario, ¿por qué crees que la farmacia Baoping me alquilaría esta refinada farmacia? Estoy usando las instalaciones de mi propia escuela. Punto 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 después de un largo silencio, Chen Mowai caminó de un lado a otro. El subordinado miró a King mf con atención y recordó que cuando fue a la escuela secundaria número uno de Tianmen a buscarla, ella tenía que usar una máscara y un sombrero cuando salía de la escuela. Al principio pensé que era porque era guapa y tenía muchos pretendientes en la escuela. Ahora parece que puede ser porque es demasiado famosa en la escuela. Finalmente entiendo por qué Wu Changfen, un manje constructor de cimientos, no pudo evitar aceptarte como su discípulo cuando vino a dar conferencias en la escuela. Con el taoísmo de Tianlin y Chen, me temo que Hindan Zenren no podría hacerlo. Soportalo. Chen Mowai suspiró, quejándose de su confusión anterior. Eso no es cierto. Aunque Tianlin y Chen se cultivó rápidamente antes de formar la píldora, fue precisamente porque no hubo obstáculos ni cuellos de botella en la etapa inicial que la tasa de éxito de formar un bebé no fue tan buena como la de aquellos que cultivaron raíces espirituales ordinarias paso a paso. Paso. Ahora la secta inmortal entre el maestro Yuan y Ying, solo hay cuatro que son seguidores de Tianlin y Chen al principio, por lo que si hay suficientes recursos, mis logros futuros pueden no ser tan buenos como los tuyos. King negó con la cabeza, pero en las palabras que pronunció la dejaron sin palabras. Chen Mowai. Ya sabes, no hace mucho, el objetivo de su vida era construir con éxito una base durante su vida. ¿En qué estado te encuentras ahora? Sexto nivel de entrenamiento de Ki. Cuando Chen Mowai escuchó esto, se sintió un poco mejor, como él mismo. Sin embargo, cuando pienso en el hecho de que el único apartamento donde vive King solo tiene energía espiritual de primer nivel y bajo grado, ella solo debería poder practicar su energía en la sala de entrenamiento de la escuela durante dos horas al día. Al poder cultivarse hasta el sexto nivel de entrenamiento de Ki en tales condiciones, Tianlin y Chen es realmente extraordinario. Entonces estás ocupado, voy a volver a revisar. Bueno, vuelve mañana para conseguir el agua espiritual tonificante del Ki. Después de filtrar la eris y pela con esencia espiritual, deberías poder mezclar unos quince tubos más. Chen Mowai ya sintió después de escuchar esto. Se animó en su corazón. Ahora tenía la oportunidad del reino Tianhe. Si realmente se convirtiera en un gran comerciante entre los dos reinos en el futuro, habría un suministro interminable de piedra espiritual. Recursos. Aunque no es Tianlin y Gen, tiene un futuro prometedor. Al día siguiente, Chen Mowai fue por primera vez a la ciudad de Nang Sifan y se encontró con Kier en la puerta, quien estaba agradecido y dijo que sin el talismán de la flecha verde, habría muerto en Yun Menze. Mientras hablaba, Kier quería darle a Chen Mowai las dos piedras espirituales que había obtenido como recompensa, pero este último negó con la cabeza y no las aceptó. Más tarde, Chen Mowai le pidió a Kier que lo ayudara a ver si podía comprar algunas piedras espirituales usadas, preferiblemente aquellas con energía espiritual agotada. Aunque Kier era muy extraño, se encargó de todo, en menos de medio día recolectó todas las piedras espirituales utilizadas por los pequeños cultivadores de su círculo, un total de 17 piezas. Kier dijo que pagó 10 tiles de oro por cada piedra espiritual. Chen Mowai asintió y le dio un billete de oro de 500 tiles. Estas esencias espirituales fueron suficientes para que King Mowai las refinara, por lo que Chen Mowai dejó de permanecer en el mercado. Estimulado por el hecho de que King Mowai había sido escoltado al templo taoísta de Hun Man, en los dos meses siguientes comenzó a trabajar más duro que antes. Después de obtener suficiente agua espiritual para aumentar el Ki, dejé de hacer cosas que me hacían perder el tiempo, como montar un puesto, y me concentré en estudiar y practicar, con la esperanza de obtener buenas calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. Si no puedes ir a las cuatro grandes academias, al menos debes ir al palacio de las diez academias. Primero fijemos una pequeña meta, la Academia Chun Yuan. Así, Chen Mowai comenzó los dos meses más emocionantes desde su nacimiento. Practiqué King Shui Fu todas las noches. Después de regresar durante el día, escuché atentamente las conferencias en la escuela por la mañana y también repasé las cuatro materias básicas que había aprendido en los tres años anteriores. Desarrollar la conciencia espiritual es lo que los antiguos llamaban iluminación, que abre la puerta a la sabiduría. Después de leer y escribir varias veces, poco a poco pudo entender los hechizos, fórmulas, talismanes y formaciones que antes eran difíciles de entender. Además, de vez en cuando corría a la oficina del maestro. Con la guía de los sirvientes de estas personas. Sus habilidades básicas mejoraron gradualmente y sus conocimientos se volvieron cada vez más profundos. Pero lo que más sorprendió a Chen Mowai fue su avance en el reino. Probablemente porque no abandonó la práctica de cultivar la mente y forjar habilidades divinas, su conciencia divina se desarrolló temprano y el cuello de botella en la etapa posterior del entrenamiento de Ki desapareció hace mucho. Junto con el refinamiento de King Nuff, había un suministro interminable de agua espiritual que estimula el Ki. Además de la energía espiritual de segundo nivel de Shuizhu, finalmente una semana antes del examen de ingreso a la universidad, el vórtice de energía espiritual en el Dantian se desbordó y, naturalmente, pasó al séptimo nivel de entrenamiento de Ki. En este punto, Chen Mowai finalmente se sintió lo suficientemente seguro como para tomar el examen de ingreso a la Academia de la Cuarta Avenida. Sin embargo, después del séptimo nivel de entrenamiento de Ki, todavía tenía una pregunta muy importante ante él. ¿Debo continuar practicando Five Elements going o cambiar a Chun Yang volumen? Capítulo 64 Red del Agente Xianmen. Mansión del Agua. Después de regar las plántulas de Kington, hizo clic en su panel personal. Nombre. Chen Mowai era. Dieciocho años reino. Séptimo nivel de entrenamiento de Ki raíces espirituales. Oro 23, madera 27, agua 30, fuego 17, tierra 10 Kung Fu. Kung Fu de los cinco elementos habilidades. Técnica de levantamiento, técnica de limpieza, escudo espiritual, técnica de Ki nutritivo, técnica de control del agua, escudo del elemento agua aunque el Kung Fu de los cinco elementos es relativamente mediocre, tiene una ventaja, es decir, puede usar hechizos de cualquier atributo. Aunque Chen Mowai no practicó la técnica del agua negra, aún practicó los tres hechizos registrados anteriormente en el entorno único de la mansión Shui. Entre ellas, la técnica de control del agua es la más simple y ahora la he dominado. La barrera del elemento agua era originalmente sólo un paso para principiantes, pero después de practicar la conciencia espiritual, ha mejorado a pasos agigantados, ahora sólo necesita condensar una especie de agua espiritual llamada agua negra para poder usarla. Sólo el último hechizo de hielo siempre ha sido inaccesible, por lo que no incluyó este hechizo en su lista de habilidades. Después de pensarlo, Chen Mowai sintió que sería mejor tener cuidado al practicar y decidió continuar practicando el Kung Fu de los cinco elementos primero y luego preguntar a los profesores de esas universidades después de ser admitido en la Academia Chun Yan, definitivamente cambiaría al volumen Chun Yan sin pensarlo dos veces. ¿Qué pasa si su personaje explota y es admitido en la Academia de la Cuarta Avenida? Quizás haya una técnica mejor que el pergaminol Puré Yan. De todos modos, la habilidad de los cinco elementos se puede transformar en cualquier habilidad de atributo de los cinco elementos sin ningún obstáculo, y puedes cambiarla en cualquier momento. Por ejemplo, el maestro Qing Qing, después de utilizar el Kung Fu de los cinco elementos para concebir un bebé, recurrió a Yu Qing Qing, el Yuan Shen Kung Fu, aunque se dice que es el más débil en su mismo nivel, al menos entre los genios de al mismo tiempo que él, es el único que ha llegado a tal estado. En términos de logros, el maestro Qing Qing ya ha superado diez generaciones de taoísmo raíz inmortal e incluso tiene el potencial de convertirse en un Yuan Shen. Chen Mowai tomó al maestro Qing Qing como lección y después de pensar en este problema, de repente se sintió iluminado. De todos modos, el examen de ingreso a la universidad será en una semana y ya es demasiado tarde para practicar el cuerpo de los tres Yan. Puede dejarlo a un lado por ahora y considerar este tema nuevamente después de los exámenes de ingreso de varias academias de Aoyuan. Luego recordó algo nuevamente y abrió el tesoro de la tortuga. Como era de esperar, el botón agente sobresalió y volvió a brillar. He llegado al séptimo nivel de entrenamiento de aquí y puedo ser agente de otro software. ¿Cuál debo elegir? Regresó a su lista de aplicaciones, la bajó de arriba a abajo, la miró de nuevo y nuevamente, y deliberadamente quería elegir el completo software de compras Tianmen.com, pero también me siento muy tentado por la biblioteca de hechizos de Tianmen. La biblioteca de hechizos de la secta inmortal contiene todos los hechizos de los diez grandes palacios y los 120 palacios de las cuatro avenidas de Diyuan Star. Afirmaba tener millones de hechizos. Junto con la biblioteca nacional, se les conoce como las dos principales colecciones secretas de la secta inmortal. Se dice que algunos de los poderes mágicos que los ancestros de los dioses aprendieron de los libros celestiales del mundo superior también se almacenan en él, como la técnica inmortal. Reparar el cielo. Sin embargo, después de que Chen Mobile lo pensó detenidamente, eligió Tianmen.com. Porque ahora realmente no le interesa mucho la magia. Es mejor ser más realista. Hice clic en el agente de Turtletre Asura y luego seleccioné el icono de Tianmen.com. El lindo patrón de tortuga apareció nuevamente en el centro de la pantalla. Después de girar en círculo, desapareció en el recién registrado en la parte superior. Esquina derecha en el avatar del usuario. Sigue siendo un hada tortuga. Chen Mobile esperó hasta que se completó el agente y abrió la interfaz de este nuevo chaleco. Efectivamente, todavía solo tenía permisos de tercer nivel. Parece que el poder protector del software desarrollado por Tianmen es diferente al del sector privado. Pero la autoridad de tercer nivel es suficiente. Chen Mobile abrió la página oficial de la tienda insignia de Tianmen y, como se esperaba, hubo muchos permisos nuevos. Por ejemplo, envío gratuito. Debes saber que cuando suele comprar cosas, solo se atreve a comprar artículos con una dirección en la ciudad de Danxia o una ciudad cercana. Debido a que se envían desde otras grandes ciudades de Dong Tian, a veces el costo de envío casi alcanza. Con el valor de los bienes mismos. Realmente se debe a que los recursos originales de petróleo y gas de Diyuan Star se han agotado. Ahora, la conducción de automóviles y aviones depende de líquidos espirituales y piedras espirituales. Si el viaje de ida y vuelta es rápido, el precio es muy caro. Además del envío gratuito, también puede obtener información sobre los artículos que puede adquirir con un mes de antelación. Pero el permiso más poderoso de los usuarios de tercer nivel es que pueden elegir una cosa lanzada oficialmente por la secta inmortal cada mes, puede ser una pastilla o un arma mágica, y reservarla para ellos con anticipación antes de apresurarse a comprarla. En otras palabras, en el momento en que comience la prisa, este artículo aparecerá en la página de su pedido. El valor predeterminado oficial es que ya lo ha adquirido y solo necesita pagar. Después de que Chen Mobile lo vio, no pudo evitar maravillarse. Pero solo pudo echar un vistazo y no se atrevió a utilizar esta autoridad en absoluto. Porque mientras use este número para comprar algo una vez, morirá inmediatamente. Sin embargo, le resulta muy útil conocer la información de los artículos publicada por las principales tiendas insignia en Tianmen Online con un mes de antelación. Pero Chen Mobile supuso que la información que se puede obtener a través de la gente debe ser arreglada con anticipación por el backend. Si hay cambios temporales en la tienda insignia, probablemente no esté dentro del alcance. Mientras pensaba en ello, ya había comenzado a explorar la lista de elixires que se lanzarían el próximo mes en la tienda insignia oficial de Tianmen. En tres juegos los días 5, 18 y 26 del próximo mes, se liberarán los tres tesoros que construyen los cimientos respectivamente, y los horarios serán por la mañana, tarde y noche. Chen Mobile sintió calor en su corazón. Si pudiera comprarlo y venderlo, podría obtener al menos un 20% de ganancia. Según el precio oficial, cada tipo de buenas acciones tiene un precio de 800.000 yuanes, en otras palabras, si eliges un tipo, obtendrás un ingreso neto de más de 100.000 yuanes. Pero el problema es que no tiene tanto capital para hacerse con él. Pero después de conocer esta información, poco a poco podrás pensar en bienes. El peor de los casos es publicar algo en línea y decir que lo conseguiste pero no tienes dinero para comprarlo. Si alguien lo necesita, puedes transferirle dinero, etc. Aunque esto suena un poco a estafa, siempre que encuentres a alguien que conozcas bien como garante, siempre habrá personas a tu alrededor que necesites. Tomemos a Wu Wan, por ejemplo, como hombre de negocios, debería tener una amplia gana de opciones. Aunque Chen Mobile ha estado practicando mucho durante este periodo, también está pensando en cómo ganar dinero con Dijuan Star. Nunca te atreverías a intercambiar piedras espirituales ni vender oro. También pensé en incluir el agua espiritual Kingms refinada por Kingms en mi pequeña tienda en línea, pero como Kingms no está calificado para obtener el certificado de un alquimista registrado, incluso el agua espiritual refinada está completamente calificada. Es estándar, y ciertamente nadie lo haría. Atrévete a comprarlo. Cuando los cultivadores de Dijuan Star compran elixires, su primera opción son las farmacias suministradas directamente por las seis compañías farmacéuticas gigantes, seguidas de las farmacias abiertas por alquimistas famosos. Las pequeñas farmacias restantes sólo pueden hacer algunos negocios entre conocidos. El negocio de la farmacia abierta por Gu Chang Feng, un manje constructor de cimientos, no fue bueno, y mucho menos para Chen Mobile. Por lo tanto, actuar como agente de Xianmen.com fue una decisión que tomó después de una cuidadosa consideración para resolver su dilema de ser tímido en el bolsillo de Dijuan Xin. Ha estado experimentando la sensación de estar sin dinero durante un mes. El agua espiritual que tonifica el ki sin ningún aditivo es demasiado amarga. Capítulo 65 Polvo Schengling Sólo queda un día para el examen de ingreso a la universidad. En el aula, el siempre serio maestro Chai De Yun comenzó a escupir, enfatizando la importancia del examen de ingreso a la universidad para todas las escuelas. Según las estadísticas, la tasa de éxito en la construcción de cimientos para los estudiantes de la Academia Danzuchixia es del 2%. En otras palabras, sólo dos personas de cada 100 pueden construir los cimientos con éxito. En cuanto a los estudiantes del Palacio de la Universidad Ten, el éxito la tasa de construcción de cimientos es del 20%. Tomemos como ejemplo a las 49 personas de nuestra clase. Si todos son admitidos en la 10 Academia de Ciencias, entonces 10 personas lograrán construir los cimientos. ¡Qué honor es! Si son admitidos en las 4 Academias de Ciencias, será aún más increíble, la tasa de éxito en la construcción de cimientos para los estudiantes de las 4 universidades principales alcanzó un nuevo mínimo el año pasado, pero incluso este nuevo mínimo sigue siendo del 75%. No necesito decir más sobre los beneficios de la construcción exitosa de cimientos. Sin mencionar el gran aumento en la esperanza de vida, también puedes postularte a la secta inmortal para obtener venas espirituales de segundo nivel, o incluso a la Biblioteca de Hechizos de la secta inmortal. En la Biblioteca Nacional, puedes consultar hechizos y técnicas más poderosas. Después de establecer la base, incluso si quieres ser el director de tu alma mater, supongo que el director con gusto te cederá su asiento. Chen Mobile escuchó las palabras de Chai de Yun y bajó la cabeza para jugar con su teléfono móvil. Se apresuró a comprar el polvo Chen Lin lanzado hoy por la tienda insignia oficial de Tianmen. Aunque sabía de antemano que estaría en los estantes a las 9, 38 de esta mañana, se había estado refrescando y esperando a las 8, 30. Después de todo, hay muchos maestros del elixir dorado en el portal inmortal. Aunque no tienen ningún interés en los tres tesoros que construyen los cimientos, están en caso de que haya una necesidad entre las generaciones más jóvenes. Pero tuvo mucha suerte, probablemente porque era sincero y sincero, esperó una hora antes y movió la secta inmortal. En el momento en que se pusieron 10,000 copias de Shangling Puder en los estantes, hizo un pedido muy rápidamente y lo consiguió con éxito. 1. Sí. Si no fuera por estar en el salón de clases, Chen Mo Bai difícilmente podría evitar saltar de alegría. ¿Por qué estás tan feliz? Sin embargo, su expresión todavía llamó la atención de su compañero de escritorio. Luang Xing se olvidó por completo de lo que pasó antes y preguntó en voz baja. Hoy navegué casualmente por el sitio web de Tianmen y no esperaba encontrar un lote de Shangling Puder recién lanzado. Tuve la suerte de conseguir una copia. Chen Mo Bai no lo ocultó, fingiendo estar muy feliz. La pantalla del teléfono móvil mostró la compra exitosa pero no la interfaz de pago y se la mostró a Luang Xing. Tu suerte es increíble, los ojos de Luang Xing se abrieron y habló en tono amargo. Realmente lo agarraste. En ese momento, el director en el escenario había terminado de hablar y comenzó a tomar un descanso. Las dos hermosas compañeras de clase en la recepción que escucharon la conversación entre los dos también voltearon la cabeza y miraron. Mirando a Chen Mo Bai con incredulidad, este último se encogió de hombros y mostró la interfaz de pedidos en su teléfono móvil a todos los compañeros de clase que se acercaron. Guau. Entonces, todos miraron a Chen Mo Bai con envidia. Un compañero pensó rápidamente y sacó su teléfono móvil para empezar a comprar. Como si fuera una reacción encadena, todos comenzaron a iniciar sesión en Tianmen.com, con la esperanza de hacerse con este lote de Shangling Puder que estaba en los estantes. Ups, estuvo un poco cerca. Acabo de ver tres copias en stock. La hermosa mujer de la recepción que fue la primera en reaccionar, dio unas palmaditas en la mesa con molestia. ¿Por qué soy tan estúpido? Lu Hong Xen, quien fue el primero en saberlo, se golpeó la cabeza contra la pared. Si simplemente lo hubiera agarrado después de que Chen Mo Bai le informara, podría haber podido agarrar uno. Otra cosa es que se lo pueda permitir o no, hay gente que lo paga. Song Zen era el único de la clase que todavía estaba sentado en su asiento, inmóvil como una montaña. Piensa que al menos puede ser admitido en el palacio de las diez universidades. Cuando construya los cimientos por primera vez, podrá obtener dos de los tres tesoros de construcción de cimientos gratis. Si tiene suficientes buenas obras, también puede comprar saquemos los de la escuela para recoger los tres tesoros que construyen los cimientos. Por lo tanto, Song Zen no tenía ningún interés en un simple polvo Shangling. La conmoción aquí también atrajo al director que estaba a punto de empacar sus libros de texto e irse. Cuando supo que Chen Mo Bai había agarrado el polvo Shangling, no pudo evitar verse extraño. Si no hubiera aprovechado su primera oportunidad para construir una base en la escuela, podría haberle pedido a este estudiante que la comprara. Sin embargo, algunos estudiantes inteligentes ya tomaron sus teléfonos móviles y rápidamente difundieron la noticia. Después de todo, hay muchos profesores en el noveno nivel de entrenamiento de Ki en la escuela. Gota. Antes de la segunda clase, Chen Mo Bai recibió de repente un mensaje de texto. La persona que envió la carta es Shang-Chi. Tengo un estudiante de último año que se está preparando para construir una base. Si quieres revender el polvo Shangling que tienes, puedes considerarme. Chen Mo Bai no esperaba que la primera persona en llegar a su puerta fuera este maestro. Se lo había hecho saber deliberadamente a toda la clase. Después de todo, era mejor venderle a un maestro en la escuela que a una persona desconocida afuera. Aunque el personal docente de la quinta escuela secundaria de Xianmen es promedio, estos maestros pueden ser contratados para enseñarles. Son la mejor opción en términos de cultivo moral. No hay necesidad de preocuparse por el repudio al venderles. Si fuera otro maestro, Chen Mo Bai definitivamente tendría que esperar un precio. Pero como fue Shang-Chi quien envió la carta, lo pensó y respondió Ok. Afortunadamente, el viejo Din ya pasó su edad y no necesita los tres tesoros de la construcción de las bases, de lo contrario, si estos dos maestros quieren comprar Shangling Puder, realmente no sabe a quién dárselo. Después de clase, el profesor Chai de Yun llamó a Chen Mo Bai a la oficina. Estaba presentando a otro maestro y también quería comprar polvo Shangling, pero Chen Mo Bai dijo que ya había aceptado a Chan-Chi. Después de escuchar esto, el primero se fue arrepentido. Si no recuerdo mal, el maestro Chan aún no ha construido los cimientos. Si es necesario, puedes comprar los tres tesoros de construcción de cimientos completos de la Academia Danzu. Cuando el maestro se fue, Chai de Yun preguntó de repente, Chen Mo Bai quedó atónito por un momento. Y luego respondió que Shang-Chi se lo compró a una hermana mayor. Chai de Yun asintió con comprensión después de escuchar esto. Sucedió que hoy Shang-Chi estaba dando la clase de al lado y también estaba en la escuela, los dos acordaron reunirse después de la clase de la mañana. Cuando los tres tesoros que construyen los cimientos se pongan en el mercado, básicamente costarán alrededor de un 20% más. ¿Qué tal si les transfiero 160.000 buenas obras más? En la oficina, Chen Mo Bai asintió después de escuchar las palabras de Shang-Chi. Entre los tres tesoros, la demanda de polvo Shangling es ligeramente menor. Después de todo, en comparación con la píldora protectora de pulso y el líquido de condensación de Ki, hay muchos elixires y armas mágicas que pueden reemplazarlo. Incluso si se da a Wu Wan si lo vende, es posible que no valga este precio. Después de que Chen Mo Bai modificó la información de entrega del pedido, se lo entregó a Shang-Chi para que realizara el pago, quien tomó su número de tarjeta y felizmente le transfirió 160.000 yuanes por sus buenas acciones. Chen Mo Bai, que nunca antes había tenido tantas buenas acciones, sintió que le temblaban un poco las manos cuando vio la nueva notificación de saldo por SMS del banco. Servió porque nunca había visto el mundo y sólo había hecho 160.000 buenas obras como esta. Por cierto, el examen de ingreso a la universidad es pasado mañana. ¿Cómo te estás preparando? Preguntó de repente Shang-Chi sobre este asunto, y Chen Mo Bai sonrió modestamente. Básicamente, no hay problema en tomar el examen de ingreso para los diez palacios universitarios de las cuatro grandes escuelas. Oh, eso son realmente felicitaciones, pero el examen de ingreso de este año es un poco especial. Me temo que tus posibilidades de aprobar son escasas. ¿Eh? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 66 Colección de Preguntas Pasadas. No puedo revelar los detalles, pero en los próximos días, el contenido del examen de ingreso se anunciará después del examen de ingreso a la universidad. El tono de Shang-Chi era muy tenso, y Chen Mo Bai solo pudo contener su curiosidad y se fue. Su oficina. En la sala de entrenamiento de la escuela, Chen Mo Bai no perdió el tiempo. Después de practicar cuidar la mente y lanzar la técnica divina por un tiempo, cuando sentí que mi mente comenzaba a cansarse, me detuve y verifiqué en línea los exámenes de ingreso de varios palacios Dao Yuanzhu en los últimos años. En el examen de ingreso del año pasado, los representantes de cada academia importante organizaron nueve formaciones consecutivas. La dificultad de las formaciones varió de simple a compleja, una tras otra. El umbral para la admisión a las cuatro academias principales era superar siete formaciones. Pero entre todos los estudiantes de la ciudad de Danxia, el que obtuvo la mejor puntuación fue el que rompió seis formaciones. Al final, ese estudiante solo pudo oír al palacio de observación de estrellas entre los diez palacios universitarios. Chen Mo Bai frunció el ceño tan pronto como lo vio. No sabía nada sobre formaciones. Durante este período de tiempo, después de consultar incansablemente a Chen Xi, ya conocía la formación de agua azul de segundo nivel en Shuizhu. Basándose en la analogía, se preguntó si sus logros en formaciones estaban clasificados entre los tres primeros de la clase. Así que utilizó con confianza cien puntos para descargar las preguntas del examen de ingreso de los últimos diez años del banco de pruebas de Tianmen. Nueve formaciones seguidas, tan numerosas como perlas. El nombre alta pregunta real era bastante bueno, comentó Chen Mo Bai en secreto en su corazón, luego sacó el material de oficina de su mochila, preparó la formación de cálculo y comenzó a hacer la pregunta. Media hora después, se secó el sudor frío de la frente y dejó abatido el papel y el bolígrafo que tenía en la mano. Apenas superó las dos primeras formaciones, y en la tercera formación, casi la mitad del conocimiento y las formaciones contenidas estaban más allá de su conocimiento, y también excedieron el contenido de los libros de texto de educación obligatoria de nueve años. Según los resultados del año pasado, si rompes las dos formaciones, puedes optar por ingresar a la mansión 120 de la secta inmortal. En otras palabras, el nivel de Chen Mo Bai termina aquí. Pero el propio Chen Mo Bai definitivamente no lo admitió. Creía que el contenido de las formaciones se enseñaba muy poco en la escuela. No estaba interesado en las formaciones y no estudiaba cuidadosamente para ampliar el conocimiento relacionado. Entonces cambió a otro conjunto de preguntas del examen del año anterior. Este año, las cuatro academias principales tomaron exámenes separados. La Academia Taoísta Human tomó una prueba sobre la tecnología de cultivo de un tipo de elixir, y necesitaban actualizar este elixir del primer nivel al segundo nivel en un mes. Chen Mo Bai no estaba muy familiarizado con el aspecto del valor espiritual, por lo que se lo saltó directamente. La Academia Taoísta de Wookie entregó un trozo de esencia de hierro de 62 pesos a cada estudiante que calificaba para el registro, y exigió que se refinara hasta convertirla en una espada voladora, con una calificación requerida por encima del segundo nivel. También omítelo directamente. La prueba de ingreso a la Academia Taoísta Wookie es reparar una matriz defectuosa, porque es otra matriz. Sáltala. Chen Mo Bai miró las preguntas del examen de ingreso de la Academia Taoísta Kumpen con su última esperanza. Cada estudiante toma un trozo de corteza de psicomoro de Jade de segundo nivel, dibuja un talismán en él y recoge la esencia del trueno y el fuego. Segundo nivel, puede ingresar a la escuela. Continuó saltando con expresión apagada y abrió las preguntas reales del examen de ingreso del año anterior al año pasado. Como resultado, hay más trucos este año. Un equipo de 10 personas necesita trabajar juntas para cultivar las venas espirituales y cultivar las venas espirituales del primer nivel en el segundo nivel. Alguien grabará en vídeo todo el proceso. Si la capacitación tiene éxito, los representantes taoístas calificarán el liderazgo, el trabajo en equipo y las habilidades de cada miembro del equipo durante el proceso. Todo el ejército fue aniquilado y nadie fue admitido en los cuatro grandes tribunales. El año pasado, el año anterior a ese, Chen Mo Bai terminó de leer la colección de preguntas del examen de los últimos 10 años, y su rostro parecía apagado al final. No hubo un solo año en el pasado en el que pudiera tomar el examen de ingreso. Sin embargo, el propio Chen Mo Bai no tenía esperanzas de ser admitido en la cuarta academia, su objetivo siempre había sido la décima academia. Para ser precisos, la academia Chun-Yang y la academia Taiyuan. Después de todo, el Yuanling artificial de la Biblioteca Nacional le dio a Chen Mo Bai el camino para seguir el pergamino Chun-Yang y el Yu-Kin-Hin basándose en su talento raíz espiritual.Existe una pequeña posibilidad de convertirse en un Yuan Shen. Ten fe en el país. Chen Mo Bai, quien se consoló de esta manera, analizó las preguntas reales de la academia Chun-Yang y la academia Taiyuan entre los diez palacios de la academia durante los exámenes de ingreso separados. Con esta mirada, finalmente tuvo algo de confianza. Al menos a diferencia de los exámenes de ingreso de las cuatro grandes academias, que básicamente requieren un nivel de segundo nivel para completarse, los requisitos del palacio de las diez academias para sus estudiantes son sólo el conocimiento de alto nivel del primer nivel. En ocasiones, cuando más personas se inscriben en un año determinado, el umbral se eleva al segundo nivel. Sin embargo, después de leer diez años de preguntas de exámenes reales, Chen Mo Bai también descubrió algunas reglas. Si las cuatro academias principales y las diez academias se combinan para establecer un examen de ingreso, entonces generalmente se incluirán las cuatro materias principales. Magia, alquimia y formación de armas. Después de todo, estos son los conceptos básicos y es fácil distinguir los talentos de los estudiantes en este aspecto. Si los exámenes se realizan por separado, pueden suceder todo tipo de cosas extrañas. Por ejemplo, la academia Chun-Yang se centra más en el estado mental, la academia Tai-Yuan se centra en los antecedentes familiares y la fuerte conciencia espiritual, la academia Wu-Lei admite a Leilingen sin examen, la academia natural admite raíces espirituales extranjeras sin examen y la academia Shana y selecciona cultivadores de espadas. Chen Mo Bai estableció su primera opción como la academia Chun-Yang, su segunda opción la academia Tai-Yuan y su tercera opción la academia Chixia local. En cuanto a Shiga-Yuan, realmente no tiene confianza después de leer los exámenes anteriores. Después de comprobar que todavía quedaba algo de tiempo, Chen Mo Bai comenzó a explorar las principales tiendas insignia de Xianmen.com nuevamente. Le ha gustado un talismán de fuego púrpura de Shuan-Yang de segundo grado y de bajo grado. La tienda insignia oficial de la academia Chun-Yang tendrá 100 copias a la venta a las 6.45 de esta noche. El precio es 68.000 buenas obras. Esta vez fue un poco incómodo. Normalmente, Chen Mo Bai ya estaría en Shui-Fu en ese momento, pero podía entenderlo. Para cuidar a cada cultivador inmortal tanto como sea posible, la secta inmortal les da a todos una oportunidad y está limitada por los recursos limitados de Guiyuan Star. Cada vez que se liberan elixires, talismanes, herramientas mágicas y otras cosas, el tiempo es incierto. D. En otras palabras, un día tiene 1440 minutos y cada minuto las principales tiendas insignia pueden tener buenos productos en sus estanterías. Aunque definitivamente conseguirás cosas buenas estando en cuclillas todo el tiempo, los elixires más populares entre los practicantes de Qi, como los tres tesoros del establecimiento de la fundación, sólo se pondrán en los estantes tres veces al mes. Incluso los monjes del establecimiento de la fundación no pueden permanecer despiertos durante un mes y mirar la pantalla, poner cosas en los estantes. Esta es la mayor justicia que la secta inmortal puede lograr en una situación de recursos insuficientes. Chen Mo Bai se puso un despertador para recordarse que debía tomar el talismán de fuego púrpura de Shuang Yang producido por la Academia Chung Yang por la noche. Después de dejar la escuela, también decidió no practicar hoy. El examen de ingreso a la universidad es pasado mañana, e incluso si practico la cultivación, mi estado de ánimo no se calmará. Llamó a King Mfi y le pidió que cenara con ella por la noche. Le prometí antes que la invitaría a comer pescado a la parrilla. Después de que Chen Mo Bai regresó a casa, fue a Shuifu y atrapó dos crías de carpa de sangre verde, no las mató, sino que las llevó directamente al entusiasta dueño del restaurante de pescado a la parrilla. Después de que la joven terminó de comer, se llenó de elogios. Dijo que nunca en su vida había comido un pescado tan delicioso. Capítulo 67 Examen de ingreso a la universidad. El día del examen de ingreso a la universidad. Chen Xing Lan también vino corriendo desde la Academia Chixia para animar a su hijo. Comparado con sus padres, Chen Mo Bai parecía relajado y entró en la sala de examen con su boleto de admisión y su estuche. Desde que desarrolló su conciencia espiritual, ha estado revisando el conocimiento de los libros de texto y lo dominó todo en dos meses. Aunque no se puede decir que lo domine todo, al menos he entendido a fondo todos los puntos de conocimiento. Cuando encuentro las preguntas correspondientes, puedo encontrar fácilmente el contenido correspondiente en mi memoria. La mañana del primer día, el papel mágico. Chen Mo Bai lo completó sin problemas de principio a fin, excepto en el último paso, cuando se quedó un poco atascado. Los puntos de conocimiento involucrados en esta gran pregunta han ido más allá del alcance de la escuela secundaria, pero Chen Mo Bai también estaba preparado. Usó el conocimiento en su mente para deducir los vacíos en este hechizo y completarlo. Cuando finalmente terminó la respuesta, aunque no se puede decir que sea una respuesta estándar, pero llena todos los espacios en blanco. En medio de los ceños fruncidos de los estudiantes a su lado, entregó tranquilamente sus papeles y se fue. Examen de los trabajos de Dan por la tarde. Aunque no ha estudiado este aspecto detenidamente, más o menos ha aprendido algunos conocimientos fuera del libro de texto durante su interacción con King Wolf. Después de escribir todo el contenido que sabe en el papel, no se molestó más, dejó de escribir y esperó hasta que sonó el timbre. A la mañana siguiente el rollo de papel. No tengo ni idea de la última gran pregunta, así que sólo puedo hacer lo mejor que pueda para responderla. Finalmente, está el volumen de formación. Chen Movai terminó de escribir la penúltima pregunta sin problemas y luego revisó la última gran pregunta con la intención de intentarlo. Después de leer tres artículos, entendió la rutina, que consiste en utilizar conocimientos fuera del libro de texto en la última gran pregunta, para obtener una puntuación alta aquí. Cada trabajo vale 100 puntos. Según la puntuación de años anteriores, generalmente con una puntuación de 330 o más, puedes postularte para el TENI University Palace y realizar el examen de ingreso. La calificación de admisión para los cuatro patios principales fue de 350 puntos el año pasado. Sin embargo, estas puntuaciones también fluctúan hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del número de personas. Chen Movai había terminado de leer la última gran pregunta de la formación en este momento y no pudo evitar parecer feliz cuando la vio. 10. Proporcione al menos dos métodos de reparación para los siguientes discos de formación que cubren el mar incompletos, y luego complete las funciones de las cinco banderas de formación de la formación que cubre el mar y dispóngalas para formar una formación completa en el forma de la figura 1. Ley. Esta pregunta vale 20 puntos. No se deducirán puntos por respuestas incorrectas. Si puedo obtener más de 90 puntos en este curso, debo invitar al profesor Chen a cenar, pensó Chen Movai, sacó su propio gobernante y lo medí de acuerdo con sus propias reglas. La comprensión de la formación de agua azul se introdujo en esta formación que cubre el mar. Primero, complete el dibujo de toda la formación y luego resolví el problema de acuerdo con el diagrama. Las formaciones cambian constantemente y nunca se apartan de sus orígenes. Esta formación que cubre el mar es como la formación de agua azul, una formación de segundo nivel enraizada en venas de agua. Chen Movai recordó las funciones de la bandera de la formación de agua azul y luego completó los nombres de la bandera de la formación que cubre el mar que figuran en la leyenda 1x1. El último paso fue cómo reparar el disco de matriz, resultó que había reparado la formación agua azul, luego, para confirmar que no había cometido un error, también revisó respuestas similares en internet y pidió consejo. Chen Movai es una persona que planifica con anticipación y teme que la formación Bisui vuelva a tener problemas, por lo que tiene más de dos formas de reparar la formación en su mente. En respuesta a la pregunta sobre la plata de formación incompleta que cubre la formación del mar, Chen Movai eligió los dos métodos más adecuados en su memoria y los completó con satisfacción. Este documento de formación fue el que le llevó más tiempo escribir y también el que requirió más trabajo. Esperó hasta cinco minutos antes de que sonara la campana para terminarlo. Finalmente, lo comprobó con su conciencia antes de dejar el bolígrafo con tranquilidad. Uf. Gané unos 15 puntos más. Aunque Chen Movai estaba bastante seguro de la última gran pregunta de este documento de formación, después de todo, la formación de agua azul era una formación del reino Tianhe. Aunque con la ayuda del análisis, pudo después de todo, el conocimiento y la comprensión de Di Yuan Xin siguen siendo diferentes de la formación que gira el mar. Ya está muy satisfecho si logra sumar 15 de 20 puntos. De los cuatro artículos, 320 puntos eran conocimientos de libros de texto y estaba seguro de poder obtenerlos todos. Excepto por la última gran pregunta en el documento del instrumento, realmente no tenía ni idea, por lo que sólo podía hacer lo mejor que podía. En el documento mágico y en el documento de alquimia, pensó que debería poder obtener algunos puntos en las preguntas pequeñas. Si se desempeña bien, podría sumar 350 puntos y calificar para el examen de ingreso de la Academia de la Cuarta Avenida. Los monjes que han dominado la conciencia espiritual, ya pueden estimar sus puntuaciones lo más cerca posible de 10 en el momento en que terminan el examen. Lo mismo ocurre con Chen Movai. Sin embargo, no respondió a la pregunta y quiso dejarse una esperanza para no estar de mal humor durante todas las vacaciones. Liberado. Por fin se acabó. A la mierda la formación que gira el mar, después del examen de ingreso a la universidad, todo tipo de seres sintientes emergieron uno por uno en toda la quinta escuela secundaria de Xiamen. Chen Movai se apoyó contra el pilar en el pasillo, al ver las violentas fluctuaciones de emociones entre este grupo de compañeros riendo y regañando, de repente me sentí un poco fuera de lugar. Después de desarrollar su conciencia espiritual, estas emociones se convirtieron en el alimento de su conciencia espiritual, haciéndolo estar tranquilo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, gradualmente perdió la alegría, la ira, la tristeza y la alegría que la gente común debería tener. ¿Es esto lo que es cultivar la inmortalidad? De repente, Chen Movai entendió por qué a las personas con niveles de cultivo más altos no les gustaba aparecer en la sociedad. Pero también tenía la sensación de que eso estaba mal. Si la persona que cultiva la inmortalidad pierde incluso el toque humano, entonces ¿qué sentido tiene ser inmortal? ¿O deberíamos decir que los inmortales simplemente quieren cortar todo tipo de granos y granos y evitar la vulgaridad del mundo humano? Mientras pensaba, un par de ojos se posaron en él. Chen Movai miró hacia arriba y vio que era Song Zen. Los dos se miraron y asintieron, luego abandonaron el aula ruidosa y juguetona al mismo tiempo y caminaron hacia el patio de recreo afuera. Acabas de dominar tu conciencia espiritual, por lo que no estarás un poco acostumbrado a ello. Para evitar esto, Yan Bing Suan y yo simplemente fingimos ser arrogantes y tener menos contacto contigo, habló Song Zen, y resultó que no era solo Chen Movai. Lo mismo ocurre con ambos. Al final de cultivar la inmortalidad, ¿tienes que vivir aislado? Mi maestro dijo que la mayoría de los monjes de la secta inmortal se cultivan en el mundo de los mortales. Si quieren convertirse en ermitaños, básicamente terminarán muriendo de vejez y sentado en reclusión. Después de escuchar las palabras de Song Zen, Chen Movai se echó a reír, pero considerando los escasos recursos en la estrella Yuan de la Tierra y las venas espirituales controladas por la secta inmortal, si realmente encontrara una montaña para vivir. En reclusión sin un suministro de energía espiritual, realmente podría tener este fin. ¿Cuál de los diez palacios universitarios eliges? Preguntó Song Zen nuevamente. Oh, ¿tienes tanta confianza en mí? Chen Movai parecía extraño, obviamente no estaba familiarizado con Song Zen. El maestro dijo que a menudo le pregunta sobre hechizos. Si estás dispuesto, podemos tratarnos como hermanos. Si podemos ir a la misma academia en el futuro, podremos cuidarnos unos a otros. ¿Tu objetivo es la academia de las cuatro avenidas? Solo se ha escrito la última gran pregunta en el examen de habilidades. Tal vez el examen no valga 350 puntos. Cuando dijo esto, Song Zen, que siempre había estado orgulloso, de repente suspiró, mostrando una mirada deprimida que Chen Movai nunca había visto antes. Debería elegir la academia Chun Yan y la academia Taiyuan, pero no sé si estas dos me aceptarán, también habló Chen Movai. Aunque no estaba familiarizado con Song Zen, el viejo Din todavía lo trataba mucho. Mis tres deseos son. Academia Taiyuan, Academia Natural y Academia Tianzu. Espero que podamos ir juntos a la academia Taiyuan. Capítulo 68 Luchando. Cuando Chen Movai y Song Zen regresaron, toda la clase los miró sorprendida. La arrogancia de Song Zen es bien conocida en la clase. Cuando Ian Bingxuan estuvo aquí antes, los dos se atacaban mutuamente. Después de que Ian Bingxuan abandonó la escuela, Song Zen ya se sentía solo y orgulloso, y básicamente ignoraba a todos en la clase. Está bien, solo los estoy esperando a ustedes dos. Siéntense primero. En el podio, el maestro de clase Chai De Yun vio a Chen Movai y Song Zen y les indicó que regresaran a sus asientos. Hay buenas y malas noticias, ¿cuál quieres escuchar primero? Probablemente porque vio que los estudiantes que dirigía estaban a punto de irse, Chai De Yun, que siempre había sido serio, tuvo un raro momento de humor. Buenas noticias. Dijeron los estudiantes al unísono. La expansión de los diez palacios universitarios de este año reducirá el umbral de puntuación de admisión. Si tienes suerte, es posible que puedas ser admitido en el sexto nivel de entrenamiento de Ki. Tan pronto como Chai De Yun dijo esto, la mitad de los estudiantes en la clase comenzó a vitorear, pero Chen Movai y Song Zen a su lado se encogió. Estaba en el quinto nivel de entrenamiento de Ki. Incluso si la inscripción en la décima academia se expandiera, no le importaría. Ahora que las buenas noticias terminaron, es hora de contar las malas. En ese momento, Chai De Yun habló de nuevo. Todos en la clase lo miraron y él tosió levemente. Los exámenes de ingreso de este año para los cuatro grandes salones y los diez grandes salones se distribuyeron a todas las escuelas secundarias importantes ante ayer. Para los estudiantes que se dedican a estudiar mucho, puede ser un poco difícil. No te lo dije antes porque tenía miedo de afectar tu mentalidad para el examen de ingreso a la universidad, ahora es el momento de informarte. Al escuchar esto, la mayoría de los estudiantes se emocionaron, incluso Song Zen y Chen Movai no fueron la excepción. El tema son dos palabras. Lucha mágica. Es para probar tu práctica mágica. No todos usan armas, elixires o formaciones mágicas, sino que solo dependen de la magia para luchar. Los estudiantes que vienen atrás pueden ser derrotados por sin embargo, el orden específico y las reglas de la batalla se anunciarán después de que se publique la línea de puntuación y se arregle el lugar en la Academia Danfu. Es posible que los solicitantes de las cuatro grandes academias y los diez palacios universitarios se anunciarán de acuerdo con la división de puntuaciones y batallas separadas. Después de escuchar las palabras de Chai De Yun, todos quedaron atónitos. Lucha. Parece que no ha habido un examen de ingreso tan simple y tosco en los últimos 100 años. Es para seleccionar estudiantes con talentos de lucha sobresalientes. ¿Se acerca una gran guerra abierta? Murmuró Son Zen para sí mismo, pero luego sus ojos se iluminaron. Estudió con Din Jingyu y era el mejor en magia, incluso si Yan Bing Suan también era su general derrotado. Si realmente se trata de una batalla de habilidades, entonces básicamente está seguro de ingresar a la Academia de su elección. Si la línea de puntuación es suficiente, el patio de la cuarta avenida puede que no esté desesperado. Maestro, ¿se puede usar el talismán durante la pelea? Chen Mobile de repente levantó la mano y hizo una pregunta. En teoría, los talismanes son hechizos solidificados y están dentro del alcance de la lucha. Sin embargo, si se pueden usar talismanes, será demasiado beneficioso para los estudiantes con buenos antecedentes familiares y una herencia de larga data. Creo que se les prohibirá usándolos. Para obtener más detalles, todavía tenemos que esperar el anuncio específico de la Academia Danzu. Después de escuchar esto, Chai de Yun vaciló antes de responder. Sus palabras también fueron lo que pensó Chen Mobile. El talismán fue clasificado como un arma mágica por la secta inmortal, pero como sólo requiere muy poco poder espiritual para activarse y no requiere tiempo de preparación, si pudiera usarse sin restricciones, básicamente sería una garantía clara para los hijos de los ricos. Familias. Luego, Chai de Yun respondió las preguntas de varios estudiantes y luego miró con emoción las 49 caras familiares a continuación. Aunque realmente quiero acompañarte durante todo el camino, el viaje eventualmente llegará a su fin. Tienes que recorrer el camino por tu cuenta. Después de decir esto, Chai de Yun anunció el final de la salida de clase por última vez. Tiempo. Luego, reprimió el sentimiento de desgana en su corazón, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Levántense. Tan pronto como el monitor terminó de hablar, todos los estudiantes se pusieron de pie y se inclinaron profundamente ante el maestro de la clase que había estado con él durante tres años. Chai de Yun hizo una pausa por un momento, pero luego abandonó rápidamente el salón de clases, como si no quisiera que sus emociones de despedida infectaran a los estudiantes. Chen Mo Bai sintió fuertes emociones surgiendo en su corazón. Después de cerrar los ojos para meditar y pensar, descubrió que su conciencia había aumentado en una décima parte. Finalmente entendió por qué el alma se sublimaría después de una gran iluminación. Cada emoción fuerte los empujará a crecer. No es de extrañar que en los dramas de televisión se muestre a menudo que después de que el protagonista, un cultivador, cae en un cuello de botella, tanto hombres como mujeres irán al mundo de los mortales para refinar sus corazones, lo que de hecho es una manera de abrirse paso. Por supuesto, también es posible hundirse por completo y sentirse roto. Tengamos una comida de despedida como clase. ¿Qué tal pasado mañana? En ese momento, el líder del escuadrón Mosimin se puso de pie y le gritó a toda la clase. La mayoría de la gente vittoreó en voz alta, pero algunos miembros del grupo Branch parecía vacilante, pero no dijo que no. Viejo Chen, únanse. Estamos a punto de tomar caminos separados. No sé cuándo nos veremos la próxima vez. Luang Chen se acercó. Era una persona a la que le gustaba la diversión. Al ver que Chen Mo Bai no respondió, inmediatamente comenzó a persuadir. Las dos bellezas en la mesa del frente, Pu Jiang Sui y Yushu, también se acercaron para persuadirlos. Chen Mo Bai pensó por un momento y asintió con la cabeza. Son Zen, por otro lado, simplemente se negó, quería aprovechar este período de tiempo para practicar un hechizo poderoso. Después de todo, todavía no es tan firme como su corazón taoísta. Cuando Chen Mo Bai vio a Son Zen levantarse y marcharse limpiamente, sonrió amargamente y sacudió la cabeza. De hecho, no es que no tenga una alta inteligencia emocional, es sólo que si quiere ser una persona con una alta inteligencia emocional, inevitablemente se sentirá incómodo al atender a los demás, por lo que generalmente expresa sus sentimientos directamente, simplemente como cuando él y Kim fueron a comer pescado a la parrilla por primera vez. Aquellos que cultivan la inmortalidad tienen la mente clara y sus demonios internos no tienen origen. Si ha acumulado muchas dificultades en su corazón, definitivamente experimentará tropiezos e incluso un corazón roto cuando haga un gran avance en el futuro. Me voy primero. Puedes discutirlo entonces. Sólo infórmame de la hora y el lugar. Chen Mo Bai le dijo algo a Luang Xen, luego se levantó y se fue. Este último abrió la boca, queriendo decir algo, pero de alguna manera sí, pensé en la escena en la que Son Zen y su compañero de escritorio entraron juntos, entendí vagamente en mi corazón y finalmente asentí con voz apagada. Después de regresar a casa, Chen Mo Bai buscó información sobre habilidades de lucha en el examen de ingreso a Xianmen. Hace 69 años, hubo una batalla en el examen de ingreso de Wang Gu Dong Tian. El ganador al final fue un estudiante de una familia de artes marciales. Después de todo, pelear, en términos simples, significa pelear. Los luchadores más poderosos son definitivamente soldados. Aunque el ejército de Xianmen no ha tenido batallas de vida o muerte en los últimos 100 años, la cultura de la lucha de artes marciales siempre ha estado ahí. Si practicas la lucha todos los días, definitivamente tendrás fuertes habilidades de lucha. Chen Mo Bai finalmente encontró la noticia sobre la entrevista al ganador. Si quieres ser poderoso en la lucha, el combate real es lo más importante. Tres años de entrenamiento no son tan buenos como tres meses de entrenamiento militar sólido. Solo habéis visto mi victoria, pero no habéis visto las numerosas cicatrices en las que me han entrenado desde que era niño y que han seguido sanando. Chen Mo Bai en realidad sabía el nombre del ganador, que era Lanai Tian. Capítulo 69 Técnica del hielo. Lucha. Chen Mo Bai estaba pensando en cómo podría mejorar en esta área. Dejó de lado los talismanes por el momento. Las principales academias y escuelas de la secta inmortal no estarían acostumbradas a esos niños ricos. Incluso si pudieran usarse, lo harían. Definitivamente imponer restricciones. Entonces lo primero es practicar algunos hechizos adecuados para la lucha. Pensando en esto, hizo clic en su panel personal. Nombre. Chen Mo Bai era. Dieciocho años reino. Séptimo nivel de entrenamiento de raíces espirituales. Oro 23, madera 27, agua 30, fuego 17, tierra 10 Kung Fu. Kung Fu de los cinco elementos habilidades. Técnica de levantamiento, técnica de limpieza, escudo espiritual, técnica de energía nutritiva, técnica de control del agua, escudo del elemento agua. Las únicas que se pueden usar en combate son escudo espiritual, técnica de control del agua y escudo del elemento agua. Entre ellos, el escudo del elemento agua también necesita refinar un tipo de agua espiritual llamada agua negra. El método de refinación está registrado en las notas dejadas por Liu Yupei, que requiere el uso de la técnica de control del agua, pero Chen Mo Bai pero tenía una cara triste. Según los registros en las notas de habilidad de aguas negras, para refinar el agua negra, es necesario encontrar un manantial espiritual que haya estado sumergido durante mucho tiempo en el aura de las venas de agua y luego usar técnicas de control del agua para refinar su esencia. Y luego refinarlo con piedras espirituales, y seis tipos de medicinas del reino Tianhe. El proceso llevará casi un mes. Se necesitan unos 20 días después del examen de ingreso a la universidad para verificar los puntajes. Además de la preparación para el registro y la agrupación después de que se publica la línea de puntaje, se estima que habrá exactamente un mes de tiempo de preparación. Pero incluso si Chen Mo Bai tuvo mucha suerte y logró refinarlo de una vez, no tenía intención de desperdiciar su precioso mes refinando agua negra. Como mínimo, necesita practicar un poderoso hechizo ofensivo. Después de todo, los hechizos que conoce ahora, ya sea escudo espiritual o escudo del elemento agua, se usan para la defensa, y el control del agua es más un hechizo auxiliar. Probablemente porque la secta inmortal ha estado en paz durante demasiado tiempo, Chen Mo Bai siempre ha sentido que no hay necesidad de practicar hechizos de lucha y asesinato. Incluso si necesitas pelear, puedes usar talismanes en su lugar. ¿Quién iba a saber que el examen de ingreso a la academia taoísta de este año usaría un método simple y tosco de luchar? La situación actual obligó a Chen Mo Bai a practicar un hechizo de ataque. Inmediatamente abrió el software Biblioteca de Hechizos de Xiamen, con la esperanza de encontrar aquí un hechizo de ataque que le conviniera, que pudiera realizarse rápidamente y que fuera lo suficientemente poderoso. Sería mejor si pudiera integrarse con las habilidades que conocía ahora. Pero él es solo un monje que entren aquí y no tiene autoridad para permitir que los espíritus artificiales de la Biblioteca Mágica de la Secta Inmortal lo ayuden a tomar juicios tan precisos. En este momento, Chen Mo Bai comenzó a lamentar por qué no eligió actuar como agente de la Biblioteca Mágica de la Secta Inmortal cuando llegó al séptimo nivel de entrenamiento de Ki. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse, solo puede mirar el software que ayuda al entrenamiento. ¿Buscar monje de Kung Fu de los cinco elementos, cuál es el hechizo más poderoso que se puede practicar? Como resultado, muchos de ellos salieron, pero eran básicamente hechizos de segundo nivel y superiores que no podía practicar. También hubo algunos monjes de Gon de los cinco elementos que compartieron los sistemas de hechizos que habían construido desde el entrenamiento de Ki hasta la construcción de cimientos. Pero después de leerlo, Chen Mo Bai quedó decepcionado. Básicamente, ninguno de ellos está orientado al uso en combate, muchos de ellos son para la conveniencia del cultivo, aunque hay algunos hechizos para uso en combate, no se pueden dominar en solo un mes. Además, si quieres formar un sistema con ataque y defensa, necesitas practicar al menos dos o más hechizos, e incluso es demasiado tarde en términos de tiempo. Después de buscar en internet, Chen Mo Bai no tuvo más remedio que regresar al Black Butter Kung Fu. Los hechizos registrados en este método de entrenamiento de Ki del reino Tiane, desde la técnica de control del agua hasta el escudo del elemento agua y luego a la técnica de hielo, están exactamente en un sistema completo paso a paso, y después de hielo técnica, también queda el método Ren Shu y Lei en las notas de Liu Yupei. Sin embargo, Chen Mo Bai no tenía idea de esta técnica del agua y el trueno, solo esperaba poder dominar la técnica del hielo en un mes. Según las notas de Liu Yupei, la técnica del hielo también requiere agua, si se utiliza agua negra, la potencia se duplicará. Agua negra otra vez. Chen Mo Bai sintió que le dolían los dientes cuando pensó en estas dos palabras. Pero inmediatamente pensó en una buena manera de obtener agua negra sin tener que refinarla él mismo. Cuando Chen Mo Bai vendió el Kung Fu de agua negra al viejo He, recordó claramente que Kier dijo que estaba practicando esta técnica y que ya había practicado Kier en el séptimo nivel, por lo que también debe haber dominado la barrera del elemento agua. Según esta especulación, junto con el entorno social especial del reino Tianhe, He Kun definitivamente encontrará formas de aumentar su capacidad de combate y tal vez habrá agua negra refinada. Piensa y actúa. Chen Mo Bai inmediatamente corrió a la ciudad de Nansifam desde Shuizhu, queriendo probar suerte y ver si podía comprarlo. Dijiste que querías comprar agua negra. He Kun, que vendía ejercicios en un puesto, se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Chen Mo Bai, luego sacudió la cabeza y se negó. Lo has adivinado bien. Yo mismo he refinado algunas botellas de agua negra, pero estas son las cosas que guardo en el fondo de la caja. No creo que sean suficientes para mi propio uso. ¿Cómo puedo venderlas? Chen Mo Bai lo frotó descaradamente, pero el viejo él estaba molesto con él, así que le ofrecí directamente un precio altísimo de 20 yuanes por una botella de piedras espirituales, e inmediatamente lo persuadí de que se fuera. Chico, no me culpes por ser de corazón duro. Es realmente muy difícil refinar el agua negra. Necesito pedirle a un alquimista que refine los seis tipos de medicinas. El viejo liuno es bueno en alquimia. Él desperdicia tres hornos cada vez. Si puedes tener éxito una vez, tendrás que cobrarme una tarifa de lanzamiento de uno piedra espiritual. En total, el costo de una botella de agua negra es de aproximadamente cinco piedras espirituales. Y también sabes que el seguimiento de la técnica del agua negra si el hechizo de hielo se agrega con agua negra, su poder se duplicará. Recientemente planeo ir a Yun Mengzi a cazar serpientes frías. Una vez que tenga éxito, básicamente no tendré miedo de cualquiera en el mismo reino. He Kun también conocía a Chen Mo Bai. Sabiendo que tenía muchos talismanes poderosos en su cuerpo, no estaba dispuesto a decir nada. Después de ofrecer un precio altísimo y negarse, abrió la boca para explicar. Como resultado, Chen Mo Bai se deprimió aún más cuando escuchó esto. Si no le hubiera vendido la técnica del hielo al viejo E, este último probablemente no le habría prestado tanta atención a Blackwater. Lo único que puedo decir es que un trago y un beso son todo destino. Oh, ¿puede la serpiente fría de Yun Mengzi ayudarte a practicar la técnica del hielo? Pero inmediatamente, Chen Mo Bai notó otra información en las palabras del viejo E y preguntó de inmediato. Sí, la vejiga interna de la serpiente fría tiene su propio significado verdadero de hielo, y tiene el talento de escupir flechas de agua congelada. Después de tomar algunas pastillas, los monjes que practican habilidades de aguas negras básicamente pueden entender el aliento de hielo, y luego practica la técnica del hielo. ¿Es peligroso este Yun Mengzi? Es peligroso decir que es peligroso, tampoco es peligroso decir que no es peligroso, depende de a qué zona vayas, si estás solo o en grupo. ¿Es posible mejorar las habilidades de lucha de los monjes? ¿Nivel? Chen Mo Bai hizo la pregunta que más le preocupaba. Leyó el artículo de la entrevista sobre Lana y Tian, quien ganó la batalla de artes marciales y entró en la academia taoísta Kumpen. Sabía que el combate real es la mejor manera de entrenar. No existen condiciones para el combate real en la estrella Yuan de la Tierra. Está en todas partes del mundo. Reino Tiane también sabía que su Chen Han por la forma en que usa la magia de hielo, se siente como si Dios lo estuviera ayudando a tomar una decisión. Capítulo 70 Tienda de la secta de los cinco elementos. Después de escuchar esto, Ekuna sintió afirmativamente. Eso es por supuesto. Si quieres ganar algo en Yun Mengzi, básicamente necesitas luchar contra los monstruos. Cuanto más avance, más fuertes serán los monstruos y, en consecuencia, las ganancias que obtendrá después de ganar también serán mayores. Si muchos cultivadores ocasionales quieren ir a la cámara de comercio de la secta, los monstruos del segundo nivel y superiores tendrán elixires internos, todos necesarios para la alquimia, y todas las sectas pagarán grandes precios para comprarlos. Si muchos cultivadores ocasionales quieren ir a la cámara de comercio de la secta para intercambiar por elixires que construyen los cimientos, solo podemos luchar desesperadamente para profundizar y cazar monstruos por encima del nivel 3 para obtener el elixir interno. Cuando Chen Mobile escuchó esto, no pudo evitar sorprenderse. No esperaba que el elixir interno de la bestia demoníaca se usara para refinar el elixir aquí en el reino Tiane, que era completamente diferente del método en la estrella Dijuan. Sin embargo, si lo piensas detenidamente, también puedes entender que los monstruos que han entrado en el nivel de Dijuan Star son básicamente raros. La mayoría de ellos están al borde de la extinción y han sido incluidos en la lista de bestias espirituales protegidas por el secta inmortal, sin mencionar matarlos para conseguir pastillas, aunque duela un poco, es una gran noticia. Parece que este método de alquimia en el reino Tiane tiene méritos y la erisipela alcanza el estándar. Pensando así, Chen Mobile preguntó cómo llegar a Yun Mengze. Da la casualidad de que voy a formar un equipo para cazar serpientes frías. Si obedeces la orden, no puedo llevarte conmigo. Ekum también sabía algo sobre Chen Mobile y sabía que estaba en al menos el sexto nivel de entrenamiento de Ki, y también tiene muchos talismanes poderosos. Si puede unirse a su equipo, será de gran ayuda. ¿Cuándo se irán los compañeros taoístas? Chen Mobile estaba un poco conmovido, pero para ser cauteloso, todavía no estuvo de acuerdo. En tres días, habrá un total de siete personas, incluido usted. Después de cazar la serpiente fría, la cosecha se dividirá en partes iguales. Pero me darán la vesícula biliar de la serpiente. Si hay alguna diferencia, usaré piedras espirituales. Regresaré y pensaré en ello, y mañana le daré una respuesta a mi compañero taoísta. Después de que Chen Mobile dijo esto, abandonó el puesto de Ekum. Luego, primero le preguntó a Kier sobre la reputación de Ekum en la ciudad de Nansifam entre semana y descubrió que era bastante buena. Los monjes que lo siguieron básicamente pudieron regresar sanos y salvos. Solo ocasionalmente alguien moría, pero en Yun Menze, ese lugar, ya es un equipo con una alta tasa de supervivencia. Chen Mobile se sintió un poco aliviado. En ese momento, uno de sus vecinos que instaló un puesto regresó, era Lu Shu, y le hizo una pregunta más. Dijiste viejo eh, todavía sospecha un poco, ¿qué dices? Chen Mobile inmediatamente abrió mucho los ojos y se acercó a Lu Shu. La tasa de supervivencia de los miembros de su equipo es demasiado alta. Aunque solo estoy activo en el mercado en las afueras de Yun Menze, también sé que cada vez que entro al equipo, perderé entre un 10% y un 20%. Y su equipo, básicamente, puede garantizar que el personal regrese intacto, lo cual siempre me ha sorprendido. Tan pronto como Lu Shu terminó de hablar, Chen Mobile también comenzó a pensar en las razones de esto. Básicamente, los miembros del equipo pueden regresar sanos y salvos y solo hay dos explicaciones. Primero, no fueron a áreas más allá de sus capacidades. Segundo, tenía un alto nivel promedio de cultivo, suficiente preparación y cooperación tácita para hacer frente a diversas emergencias. Después de escuchar su análisis, Lu Shu sacudió la cabeza y mencionó una posibilidad que puso los pelos de punta a Chen Mobile. Tal vez sea un equipo especialmente utilizado para construir reputación y atraer a forasteros para que se unan. Al escuchar esto, Chen Mobile pensó en el anciano y el joven que originalmente trabajaban juntos como un equipo cuando llegaron a la mansión del agua, pero cuando estaban al cosechar, de repente se volvieron uno contra el otro y se volvieron despiadados. La situación de pelear entre sí de repente los sorprendió. No, deberías tener más cuidado. Después de agradecer a Lu Shu, este último le presentó varias precauciones a Lira Yun Mengzi y también le dio una biografía. Wang Yuan Zenjun Yun Mengda Chuan somete al dragón este es un libro del tamaño de la palma de la mano. Es una leyenda sobre el mundo de la inmortalidad que Lu Shu solía usar para entretenerse cuando montaba un puesto. Simplemente terminó de leerlo y le dióselo entre Goacheng Mobile, quien le dio las gracias y se lo guardó en el bolsillo. Por cierto, hermano Lu, ¿sabe quién más en la ciudad está practicando Black Butter Kung Fu? Interrogación de cierre, Chen Mobile hizo otra pregunta clave. En esta tierra del yermo oriental, la gente es muy valiente y lucha ferozmente. Los cultivadores inmortales básicamente tienen que practicar muchos hechizos para la autodefensa. Si hay quienes han practicado Black Butter Kung Fu hasta la última etapa del ki entrenando, deberían haber refinado un poco de agua negra en sus cuerpos. Hay bastantes. Después de todo, esta técnica proviene de la secta de los cinco elementos. El sistema está completo y la herencia es ordenada. Sin embargo, si los cultivadores casuales quieren practicar esta técnica y quieren construir una base, deben convertirse en un también tengo la impresión del agua negra que mencionaste. Vi a los monjes de la secta de los cinco elementos usarla. En Yun Mengze. ¿Pero se puede comercializar esto? No lo sé. Por cierto, no hay una tienda abierta por la secta de los cinco elementos en el mercado. ¿Puedes ir y preguntar? Las palabras de Lushu le recordaron a Chen Mobile, e inmediatamente se fue y fue a la tienda con entusiasmo. Camine hasta las grandes tiendas en las calles centrales de Fangxi. La secta de los cinco elementos es una de las fuerzas gobernantes en la ciudad de Manxifan. Tiene cinco tiendas aquí, que venden piedras espirituales y oro, elixires y hierbas espirituales, talismanes, armas mágicas y formaciones. Se considera un gran negocio y una gran fortaleza. Chen Mobile fue a la farmacia que vendía elixires y hierbas. Invitado, el agua negra que mencionaste está disponible para intercambio dentro de nuestra secta, pero nuestra tienda realmente no tiene stock. Lo siento. El comerciante de la tienda de elixires y hierbas espirituales es un hombre de mediana edad. Con un sexto nivel de entrenamiento de ki. No había arrogancia en la gran facción. Después de escuchar la explicación de Chen Mobile, pareció disculparse. ¿Comerciante, puede transferir productos a su sede? Preguntó Chen Mobile nuevamente, pero sólo recibió un movimiento de cabeza. Invitado, ¿cómo tenemos derecho a ajustar los bienes? Todas las cosas en el mercado son redundantes dentro de la secta, por lo que se liberan para que las tratemos nosotros. Su agua negra básicamente sólo la usan personas con venas de agua. Incluso si hay muchos, sólo se colocarán en el mercado sobre Yun Mengzi. Después de escuchar las palabras del comerciante, Chen Mobile finalmente entendió, parece que Yun Mengzi debe irse. Pero definitivamente no podemos tomar el barco de Ekum. Antes de irse, volvió a preguntar sobre el precio del agua negra en la secta de los cinco elementos. Realmente no era barato, diez piedras espirituales por botella. Este es el precio interno. Si se vende en el mercado Zongmen Wai Fang, costará al menos quince piedras espirituales. Gracias, comerciante. Después de obtener la información que quería, Chen Mobile encontró a Ekum en el puesto y le dijo que no se uniría al equipo que fue a Yun Mengzi a cazar serpientes frías porque tenía algo que hacer. Este último frunció el ceño al escuchar esto, pero no dijo mucho. A Chen Mobile no le importaban sus pensamientos, siguió las instrucciones de Lushu y encontró la flota que operaba Lintuo en la ciudad. Si quieres ir a Yun Mengzi, hay tres cienas. La primera es caminar por tu cuenta. La segunda es viajar en estos convoyes de carga. La tercera es gastar piedras espirituales para sentarte en la matriz de teleransportación, diez piedras espirituales a la vez. Capítulo 71 Matriz de teleransportación. Es una pérdida de tiempo caminar solo y Chen Mobile no conoce el camino. Chen Mobile quería experimentar la matriz de teleransportación, pero el precio de diez piedras espirituales era demasiado caro. Entonces la única opción que quedaba era tomar el convoy, que solo costaba una piedra espiritual, pero el tiempo era un poco lento y requería cinco días de viaje. Las cuatro principales familias de cultivadores inmortales en la ciudad de Nansifam son la familia Liu, la familia Wu, la familia Lou y la última, la familia Lou, que cultiva camellos espirituales. Solo los monjes que construyen los cimientos pueden volar con armas durante mucho tiempo, pero estas personas ya son los pilares de la familia inmortal, entonces, ¿cómo se les puede permitir transportar mercancías? Es realmente degradante. Entonces se cultivó este camello espiritual. Esta bestia espiritual puede crecer hasta el segundo nivel y tiene una gran resistencia. Puede viajar cientos de millas por día, transportar mil kilogramos de mercancías a la vez y puede correr sin descanso durante siete días. Y siete noches. La familia Ludo confió en esta habilidad para contratar la mayor parte del negocio de logística en la ciudad de Nansifam. Debido al entorno especial en Yunmengze, es imposible cultivar arroz espiritual, por lo que de vez en cuando es necesario transferir productos a los principales mercados del cercano Reino Yun. Además del arroz espiritual cultivado por ellos mismos, la familia Ludo también empaqueta y vende el pescado espiritual de la familia Liu, la madera espiritual de la familia Wu y el elixir de la familia Lou. Por supuesto, también son responsables de tomar gente a Yunmengze por una tarifa. Después de que Chen Mobile pagó el depósito, recibió un boleto. Miré la hora anterior y descubrí que eran tres días después. ¿Podría ser que Ekun también quisiera viajar en este convoy? Para estar seguro, Chen Mobile le preguntó al tipo que pagó la tarifa. Este último quedó realmente impresionado con Ekun. Después de todo, había reservado boletos para seis personas. Inmediatamente, por lo que se le consideraba un gran cliente. Después de confirmar que Ekun estaba en la misma clase que él, Chen Mobile frunció el ceño, lo pensó y decidió reembolsar el boleto solo para estar seguro, recibiendo una mirada en blanco del monje de la familia Luo. Pero esta es una piedra espiritual y, como Chen Mobile no planea montarla, debe devolverla. Después de recuperar el depósito, no perdió más tiempo, solo faltaba un mes para el examen de ingreso a la Academia Caoísta, tenía que practicar la técnica del hielo dentro de este mes. Apretó los dientes y entró en el conjunto de teletransportación en Fangxi. Esta es una pequeña matriz de teletransportación, que fue organizada aquí por la secta de los cinco elementos. Sin embargo, durante la guerra civil de hace 50 años, fue ocupada por la secta Shen Mu. Las dos facciones lucharon varias veces y finalmente llegaron a un consenso. Esta matriz de teletransportación todavía pertenece a la secta de los cinco elementos de nombre, pero los ingresos de cada teletransportación deben dividirse 50-50 con la secta Shen Mu. Chen Mobile pagó 10 piedras espirituales con dolor de corazón y esperó casi una hora antes de reunir a un grupo de 10 personas. En un destello de luz plateada, descubrió algo extraño. ¿En qué se parece esto a la situación cuando Gui Bao lo teletransportó desde Guiyuan estar al reino Tianhe? ¿Podría ser? ¿Es este tesoro de tortuga una matriz de teletransportación móvil? Chen Mobile sintió que había pensado en el punto clave. En este momento, sus ojos se iluminaron repentinamente y el grupo había llegado a la ciudad de Yunmen Cefan. Están todos aquí uno de los guardias contó a las personas y descubrió que eran más de 10 personas, asintió y marcó un formulario. Chen Mobile siguió a la mayoría de ellos fuera del sistema de teletransportación y descubrió que estaba en una isla. Está rodeada de interminables lagos con abundante vapor de agua. Respiró hundo y sintió que había al menos una energía espiritual de primer nivel medio en el aire, y no pudo evitar asentir. Después de caminar por la isla, descubrí que esta ciudad no es grande, casi igual que la ciudad de Manxi. Pero ya estaba mentalmente preparado para esto. Lushu le dijo que en la tierra de Yunmen Cefan, debido a la gran cantidad de islas y vastos lagos, hay muchas ciudades distribuidas en varias islas, estas ciudades se llaman colectivamente ciudad Yunmen Cefan. La isla que fue teletransportada aquí era sólo un punto el mundo de inmortalidad del reino Yun. Cuanto más profundices, más próspero será el mercado. Y cerca del centro de Yunmen Cefan se encuentra Feng Yu, la sede de la línea de agua de la secta de los cinco elementos. Sin embargo, ese fue también el lugar donde la lucha fue más feroz. Si no fuera por la supresión de las siete sectas principales, esos monstruos de tercer nivel habrían salido corriendo y causado estragos en el yermo del este. Chen Mobile no se quedó aquí. Siguiendo las instrucciones de Lushu, encontró un barco con la marca de la familia Liu en el muelle y se dirigió a la isla más grande cercana, la ciudad de Qingwandaofan, que también estaba dirigida por la secta Shenmue. En esta isla, hay hileras de casas de madera cuidadosamente planificadas en el campo espiritual. Este es uno de los lugares donde se quedan los cultivadores inmortales de Yunmen Cefan, y la secta Shenmue brindará protección. Además, esta isla es un lugar bendecido para las venas espirituales de alto grado de segundo nivel, por lo que puedes descansar y practicar sin demora. Chen Mobile preguntó sobre el precio y descubrió que un lugar con abundante energía espiritual costaría 10 piedras espirituales al mes, le faltaba dinero y sólo podía alquilar la cueva con la menor energía espiritual. Al mayordomo tampoco le importó, luego de recibir una piedra espiritual con una sonrisa, lo llevó a punto más bajo en la parte trasera de la isla. Compañero taoísta, este lugar acumulará agua cuando llueve, pero la energía espiritual sigue siendo buena. Chen Mobile sintió la energía espiritual a su alrededor y descubrió que también había una de alto grado, y se sintió un poco mejor. Después de despedir al mayordomo, activó la formación de la cueva, inmediatamente, una luz verde se encendió en una piedra en la puerta, lo que significaba que alguien se estaba quedando y estaba protegido por la secta Shenmue. Shen Mobile miró el interior. La casa de madera era una estructura de un solo piso con una cama, una mesa y tres taburetes. Era bastante simple. Salió, miró a su alrededor nuevamente y descubrió que la tasa de ocupación aquí era casi la mitad. Es sólo que la ubicación aquí no es buena y las casas de madera de izquierda y derecha están vacías. Pero está bien, le gusta estar limpio. Después de utilizar la técnica de limpieza para ordenar, Shen Mobile salió a visitar los mercados en la isla Kinguan. Debido al gran flujo de personas, en realidad hay más cosas aquí que allá en la ciudad de Manxifan. Es sólo que el precio es más caro. Shen Mobile preguntó sobre Black Battery y tuvo mucha suerte. La tienda de elixires dirigida por la secta Shenmue en realidad vendía algunos elixires, pero el precio era de quince piedras espirituales, que no podía pagar. Parece que antes de que puedas perfeccionar tus habilidades de lucha, primero debes ganar dinero. Sólo puedo volver a mi antiguo trabajo. Monta un puesto. Montar un puesto aquí es diferente. No es necesario pagar tarifas a la secta Shenmue, sólo necesita encontrar un lugar donde nadie lo agarre. Shenmue va y puso la manta que trajo de la ciudad de Manxifan en la esquina y le puso una pila de talismanes. Al principio, temía ser como la ciudad de Manxifan, sin gente con conocimientos, pero luego descubrió que este monje y un menxe era completamente diferente. Dado que la gente aquí suele luchar contra monstruos, los talismanes tienen una gran demanda. Básicamente, todos son monjes que pueden distinguir la calidad de los talismanes. La calidad de los talismanes de Shenmue es naturalmente alta. En poco tiempo, la mitad de los talismanes de bajo nivel comprados en Mulin Talisman Store hace unos días se agotaron y todos los talismanes de nivel medio se agotaron. Incluso el único talismán de avivamiento de primer nivel y alto grado fue comprado por un monje en el noveno nivel de entrenamiento de Ki y vendió tres piedras espirituales. Tomando trece piedras espirituales y veinte mil tiles de billetes de oro, Shenmue va y fue inmediatamente a la tienda de elixires de la secta Shenmue y compró una botella de agua negra refinada. Capítulo 72 Sistema de aguas negras En la casa de Malera. Shenmue va y miró el agua negra en la mesa que compró con todas sus pertenencias y no pudo evitar suspirar de emoción. Si no tuviera prisa, nunca habría gastado tantas piedras espirituales. Espero que el efecto te satisfaga. Abrió la botella y surgió una corriente de vapor de agua fría. Cuando miró dentro, vio que, aunque se llamaba agua negra, era muy clara y tenía un leve aroma medicinal. La secta Shenmue también era una importante secta en el yermo del este. Al menos vale la pena garantizar la calidad de las cosas vendidas. Shenmue va y usó la técnica de control del agua y el agua negra de la botella comenzó a convertirse en una línea delgada, como un collar que cae sobre su palma. Después de hablar con Lu Shu, también entendió el origen de esta técnica de agua negra. Es una de las siete técnicas de entrenamiento de Ki de las venas de agua de la secta de los cinco elementos. Se puede practicar hasta el nivel de formación de píldoras. Aunque no es la técnica a base de agua más poderosa, sigue siendo una de las técnicas a base de agua famosas en Easter o Asterland. El núcleo de esta técnica ravita en el refinamiento de esta agua negra, el posterior avance de los hechizos, e incluso el refinamiento de las armas mágicas natales, tienen que ver con el avance continuo de esta agua negra. Shenmue va y, naturalmente, no tenía intención de cambiar a esta técnica, pero encontró muy interesante la construcción de su sistema de hechizos. En el reino Tianhe, debido a la ruptura de los rituales y la música, el orden es caótico y los monjes a menudo pelean entre sí, por lo que lo más importante en los ejercicios aquí es el avance del reino y la construcción de un sistema. De todos los hechizos de apoyo y armas mágicas que pueden mejorar las capacidades de combate. Esta técnica de aguas negras es una técnica muy típica del reino de Tianhe, basada en la técnica de control de agua, seguida del núcleo agua negra. Después de que se refina el agua negra, estará el escudo del elemento agua para la defensa, luego la técnica de hielo para el ataque y, finalmente, la técnica Renbater Tunder que se puede avanzar a un hechizo de tercer nivel. Todos los hechizos se basan en aguas negras. Shenmue va y comenzó a usar el escudo del elemento agua y vio que el agua negra en su palma se extendía y flotaba en el aire de la habitación según su voluntad, convirtiéndose en una pared de agua tan delgada como alas de cigarra. Comparado con el escudo espiritual mágico básico de Tianmen, este escudo del elemento agua es más flexible. El escudo espiritual sirve para liberar todo el poder espiritual de uno a la vez, formando un escudo protector sin puntos ciegos en todo el cuerpo. Pero la desventaja de este hechizo también es muy obvia, es decir, después de usarlo, toda la energía espiritual del cuerpo se agota, lo cual es un gran desperdicio. Este es un hechizo defensivo que todos en la secta inmortal han designado practicar para evitar situaciones que salven vidas, como accidentes automovilísticos. Las ventajas y desventajas de los escudos espirituales son muy obvias. El escudo del elemento agua es diferente. Controla esta botella de agua negra. Mientras la mente fluya y el método de ataque del oponente sea claro, todo el poder defensivo se puede colocar en la ruta de ataque del oponente con anticipación. Si el escudo espiritual es una defensa de cuerpo completo al estilo de un tonto, entonces el escudo del elemento agua es una defensa avanzada prejuzgada, y el consumo de poder espiritual de este último es solo el 1% del primero. En otras palabras, si quiere hacer un buen uso del escudo del elemento agua, Shenmue Bai todavía necesita mejorar sus habilidades de lucha. Sacó la caja de agujas y se preparó para probar el poder defensivo del escudo del elemento agua. Afortunadamente, ha desarrollado su conciencia espiritual y puede hacer fácilmente dos cosas a la vez. Con un sonido de ki, la aguja voladora amarilla fue rechazada por la fuerza magnética de la caja de agujas, como una bala que sale de la recámara, convirtiéndose en un rayo de luz y perforando la cubierta del elemento agua de Shenmue Bai frente al pilar de la casa de Malera. Bajo la punzada de las afiladas agujas voladoras, la delgada capa de pared de agua translúcida parecía estar llena de coloide elástico, y la forma afilada de las agujas voladoras fue apuñalada, sin embargo, bajo la infusión continua de su poder espiritual, permaneció intacta. Ninguno de ellos se rompió y, a su vez, la aguja voladora se atascó en la pared de agua. Dim Dong. Después de que se consumió la fuerza magnética de la aguja voladora, perdió toda su fuerza y cayó al suelo, emitiendo un sonido nítido. Shenmue Bai miró la pared de agua que estaba intacta pero transformada en forma de aguja y asintió con satisfacción. Ahora que tiene una caja de agujas para atacar y un escudo de agua para defender, no debería correr demasiado peligro si se mueve por el borde de Yunmengze. Con este pensamiento, volvió a probar el límite defensivo de la cubierta del elemento agua y, al mismo tiempo, también probó el límite ofensivo de la caja de agujas. Después de alcanzar la última etapa del entrenamiento de Ki, esta arma mágica ya era muy fácil para él y podía controlarla por completo. Media hora después, Shenmue Bai, que conocía muy bien el poder de la caja de agujas y el escudo del elemento agua, guardó ambos elementos. Las doce agujas voladoras esparcidas por la casa de madera eran como golondrinas que regresaban a sus nidos, bajo la atracción magnética de la caja de agujas, regresaban al espacio dentro de la caja con un tintineo. El agua negra también estaba controlada por la técnica de control del agua, como un collar de cuentas de agua que caen en una botella de jade. Según las notas de entrenamiento de Liu Yupei, esta agua negra también tiene restricciones de uso. Generalmente, después de usar la máscara del elemento agua cientos de veces, la energía espiritual medicinal refinada en ella se consumirá en exceso y será necesario volver a extraerla. Extraído y mezclado, de lo contrario se perderá. Los tiempos no corren. Después de ajustar su respiración por un tiempo y recuperar el poder espiritual consumido en su cuerpo, Chen Mo Bai comenzó a practicar la técnica del hielo nuevamente. Este hechizo también requiere agua negra. Puedes usar el control del agua para convertir el agua negra en cualquier forma que necesites y luego condensar tu poder espiritual en un soplo de hielo para congelar el agua negra, o convertirla en una pared de hielo para defenderte. O se puede convertir en una cuchilla de hielo para cortar, o se puede condensar en una flecha de hielo para disparar, lo cual es muy completo. Sin embargo, en comparación con el escudo del elemento agua, este hechizo desperdicia más agua negra. Generalmente, después de que la congelación y el descongelamiento se repiten 20 veces, el agua negra se reconciliará nuevamente. Chen Mo Bai acaba de comprar esta botella de agua negra. Se siente un poco angustiante usarla para practicar el hechizo de hielo. Sin embargo, para mejorar sus habilidades de lucha, este hechizo debe practicarse. En el peor de los casos, tienes que trabajar más duro y verterlo. Un poco más después ven aquí para vender los talismanes mágicos. Según las notas de entrenamiento de Liu Yupei, levantó el poder espiritual en su Dantian y comenzó a exhalar en el piso 12. Con un respiración, una corriente de aire brotó de su boca y cayó sobre la persona cargada frente a él. La magia del agua se condensa en forma de palo sobre el agua negra. Entonces no pasa nada. Fallido. Con un suspiro, Chen Mo Bai sintió que realmente no tenía ningún talento para la magia. Había estado practicando este aliento de hielo desde que llegó al séptimo nivel de entrenamiento de Qi, pero fue en vano. Sin mencionar el agua que se condensa en hielo, no había ninguna señal de escarcha. Sin embargo, también se quejaba de que los registros de los hechizos en el reino Tiane no eran lo suficientemente detallados. Sí, como el maestro de la escuela de Yuan Xin, no sólo hacía dibujos al explicar los hechizos, sino que también agregaba líneas de meridianos humanos y flujo de poder espiritual. E incluso hizo una explicación en vídeo más detallada. ¿Será incapaz de practicar esta técnica del hielo? En ese momento sonó el despertador del teléfono. Recuerde a Chen Mo Bai que es hora de volver a casa. Apagó la alarma e hizo clic en regresar a la ciudad en la casa de madera en la isla Qin Wan en Yun Mengzi. Todavía necesito comprar más talismanes. Sólo tengo algo de dinero ahora. Es una lástima que no obtuve el talismán de fuego púrpura de Shuang Yang la última vez. La academia Chung Yang fue demasiado tacaña y sólo lanzó 100. Yo mismo Chen Mo Bai en la habitación, murmurando para sí mismo, comenzó a lavarse y cambiarse de ropa. Hoy es la comida de ruptura para los compañeros. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 73 Compra. Después de cambiarse su traje antiguo por su ropa informal habitual, Chen Mo Bai tomó su teléfono móvil y comenzó a salir. Mientras caminaba, hizo un pedido en su teléfono móvil para comprar talismanes y gracias a su conciencia espiritual no tuvo miedo de ser golpeado. Todavía era la tienda de talismanes World Spirit. Después de vender el polvo Sheng Ling a la hermana mayor del maestro Chan Xi, ahora tenía una gran suma de dinero de una fuente legítima y escaneó todos los talismanes que le habían gustado antes pero que no tenía dinero para comprar. Los talismanes de primer orden de grado bajo y de primer grado de grado medio se agotaron primero y se gastaron un total de 11.600 buenas acciones. Luego compró dos talismanes de primer grado y talismanes de casas de madera para una habitación. Luego, iría a Yun Mengzi para luchar contra monstruos y entrenar. Es posible que no pueda regresar a la isla King Wan. Si dormía en una isla desierta, con este talismán, al menos no necesito estar expuesto al viento o la lluvia. También compré 5 revival talismán para restaurar el poder espiritual y eliminar los efectos negativos. Esto está valorado en dos piedras espirituales en Lushu, ciudad de Nanxi Fan, pero se puede vender por tres piedras espirituales en un puesto en Yun Mengzi. El precio aquí son sólo 500 buenas obras, sin tener en cuenta el tipo de cambio, es una tasa de interés de 60 veces, casi vale la pena. Lamentablemente la tienda sólo tiene 5 unidades en stock. También estaba el talismán de las malas hierbas y los árboles son todos soldados que había estado mirando antes. Aunque era más poderoso en lugares con plantas exuberantes, Chen Mobile sabía que había muchas plantas acuáticas en Yun Mengzi y que podían usarse. Incluso la tienda sólo tiene tres piezas en stock, lo cual es muy poco. Después de realizar una serie de pedidos, Chen Mobile casi agotó la tienda de talismanes espirituales de malera. Excepto por el inútil WoW de Spirit Talisman y el Jinu Divina Thunder Talisman de segundo nivel que es el tesoro de la tienda. Gastó bien el dinero, pero es posible que el dueño de la tienda se asustara y publicó directamente un mensaje en la parte trasera de xianmen.com. Querido, tienes un problema de relación y necesitas ir de compras para desahogarte. Aunque los talismanes aquí son después de eso, la experiencia fue muy buena, pero no curó el estado de ánimo deprimido. ¿Qué es esto? Chen Mobile respondió directamente. Sus talismanes son muy buenos y muy populares en mi ciudad natal. Los compraré al por mayor y montaré un puesto en mi ciudad natal para venderlos. Querida, muchas gracias. Tu consumo me ha permitido ganar lo suficiente para enviar a mis hermanas y hermanos a la universidad este año. Empacaré tus cosas por separado para logística y las enviaré expresamente. El comerciante es bastante bueno y rápido. Con esto en mente, Chen Mobile comenzó a buscar artículos como talismanes, píldoras, instrumentos medicinales, etc. que se colocarían en los estantes de las principales tiendas insignia de xianmen.com durante el próximo mes. En su teléfono móvil, fijó el tiempo para comprar los tres tesoros de construcción de cimientos los días 18 y 26 de este mes. Se centró en el talismán similar al talismán de fuego púrpura de Xuanyuan. Desafortunadamente, los talismanes ofensivos no eran populares en el secta inmortal. Sólo vi que la Academia Shanna y colocará un talismán de espada de luz dorada el día 15. Pero el grado de este talismán ha alcanzado el grado alto de segundo grado, se puede usar tres veces y el precio es casi tanto como el de uno de los tres tesoros que construyen los cimientos. Chen Mobile originalmente pensó que ya era rico, pero mirándolo de esta manera, todavía era pobre. No tuvo más remedio que volver a la tienda Mulín Talismán, apretó los dientes y compró uno de sus tesoros, el Jimu Shen Thunder Talismán. Estimado, el comerciante mostró otro mensaje en el fondo. Este Jimu Divine Thunder Talismán ha estado en los estantes durante dos años y sólo se ha vendido uno. Chen Mobile fue el segundo en comprarlo. Las 50.000 buenas acciones de este talismán son más caras que todos los talismanes de primer nivel. El comerciante temía que Chen Mobile hubiera hecho la compra equivocada, por lo que fue al vaxtaje para confirmar con él. Empaquetelo y envíelo con los talismanes que acabo de comprar. Hay muchas tiendas que venden talismanes en línea en Xiamen, pero sólo hay unas pocas en la ciudad de Danxia que ofrecen envío gratuito. Chen Mobile es una persona nostálgica. He usado los artículos en esta tienda World Spirit Talismán una vez y me siento bien. No es necesario perder el tiempo yendo a otras tiendas a elegir. Querido, muchas gracias por tu generosidad. Para recompensarte como un gran cliente, te regalaré una casa de madera con tres dormitorios y una sala de estar. Este comerciante es bastante bueno, adelante. Chen Mobile pensó esto en su corazón, pero escribió otra serie de palabras en su mano. Compré dos de estos talismanes de casas de madera y una habitación se puede usar en la naturaleza. Tres habitaciones y una sala de estar son un desperdicio. Veo que tu World Spirit Talismán ha estado en el estante durante dos años y no has vendido ni uno solo. ¿Qué tal si me das este talismán? El comerciante respondió levemente, aparentemente sin palabras. Chen Mobile estaba murmurando tacaño en su corazón cuando el comerciante mostró otro mensaje. De acuerdo. Este comerciante es realmente bueno y puede manejarlo. Después de completar felizmente la compra, Chen Mobile llegó a un restaurante de ollas calientes. Cuando entró, vio que muchos de sus compañeros de clase ya estaban sentados de dos en dos y de tres en tres. Tan pronto como entró, Luang Xen inmediatamente lo saludó con la mano. Al lado de su compañero de escritorio, había hermosos compañeros de clase en los asientos delanteros y traseros, como así como la gente de la clase. Las pocas personas con las que normalmente podía hablar ya estaban sentadas. Resultó que eran los compañeros de clase de Luang Xen que jugaban mejor entre semana. Viejo Chen, escuché del líder del escuadrón que Yan Bing Xuan también estará aquí hoy. Tan pronto como se sentó, Chen Mobile escuchó noticias que lo sorprendieron. ¿No abandonó la escuela? No abandonó la escuela, pero la amistad entre compañeros sigue ahí. El monitor de la clase la llamó y originalmente le dijo que no podía venir, pero por alguna razón, ella dijo que vendría anoche. Luang Xen susurró. Estaba hablando del secreto que había aprendido del líder del escuadrón. Chen Mobile recordó que Yan Bing Xuan estaba purificando la raíz del espíritu de hielo. ¿No sería un oponente profesional de la magia de hielo? ¿Es posible encontrar una oportunidad para preguntarle sobre el aliento de hielo más tarde? Justo cuando estaba hablando, Dan e Yan entró. Miró a su alrededor y dudaba dónde sentarse. Mo Ximin, el monitor a cargo de la recepción, inmediatamente la saludó y finalmente la llevó a una mesa llena de chicas. Mira, ¿no viene esto? Luang Xen señaló a Yan Bing Xuan, que estaba sentado, con una expresión de orgullo en su rostro, como si estuviera mostrando su inteligencia. Chen Mobile lo ignoró, abrió el grupo de clase, encontró el avatar de Yan Bing Xuan, conversó directamente en privado, editó el problema de practicar magia de hielo en texto y lo envió. Luego dejó su teléfono. Después de esperar un rato, Yan Bing Xuan levantó la cabeza y miró. Los dos se miraron. Chen Mobile asintió, indicando que era él. Mis habilidades de escritura no son buenas, así que no puedo explicártelo con palabras. Si tienes tiempo después de comer, usaré mi poder espiritual de hielo para que puedas sentirlo. Chen Mobile vio el mensaje que ella respondió y sintió la calidez entre sus compañeros de clase. En ese momento, entró otro grupo de niños y niñas. Después de preguntar, descubrí que también eran estudiantes de secundaria y venían a comer después del examen de ingreso a la universidad. Vaya, míralo, viejo Chen, esto es tan hermoso Chen Mobile, que estaba navegando por xianmen.com, no pudo soportar cuando Luang Xuan gritó, miró hacia arriba y quedó atónito. ¿Qué coincidencia? La joven que acababa de entrar por la puerta no llevaba máscara ni sombrero esta vez. Su impresionante apariencia atrajo a todos los presentes. Después de entrar, también vio a Chen Mobile, se quedó atónita por un momento. Y luego se fue. Ven a saludar. Capítulo 74 Escoria. Al sentir las intensas miradas a su alrededor, Chen Mobile no podía quedarse quieto. Bueno, es una gran coincidencia. Tu clase también está aquí para una comida de ruptura. Tan pronto como dijo esto, Kimf no pudo evitar reírse. Hablemos después de comer. Yo subiré primero. La gente de la escuela secundaria número uno de xianmen reservó un palco en el segundo piso. Después de que Kimf y Chen Mobile saludaran, planearon darse la vuelta y subir las escaleras. Hice una cita con alguien después de comer y tengo algo más que hacer. Programemos una cita más tarde, pero Chen Mobile pensó que acababa de concertar una cita con Ian Bingxuan para pedirle consejos sobre la técnica del hielo, y rápidamente rechazó la invitación de Kimf para charlar después de comer. Esta frase dejó atónitos a todos los presentes, incluido Kimf. Sin embargo, ella era muy consciente del carácter de Chen Mobile. Él nunca expresaría una gran inteligencia emocional sobre cosas que no le importaban mucho, por lo que sólo podía negar con la cabeza con impotencia. Está bien, puedes llamarme cuando tengas tiempo. Desde que Chen Mobile llegó al séptimo nivel de entrenamiento de Ki, el agua espiritual de primer nivel de grado medio que estimula el Ki ya no es útil, por lo que Kimf ha estado refinando el agua de primer orden y alta calidad durante este periodo. Sin embargo, por falta de experiencia, fallé muchas veces. Pero ayer tuve mucha suerte. Mezclé con éxito un tubo con la ayuda de la esencia espiritual. Quería ir al restaurante de pescado a la parrilla con mi donante para celebrar. De hecho, quería comer el pescado que Chen Mobile trajo de Shui Fu y el sabor era realmente inolvidable. Bueno, concertaré una cita contigo en unos días. Chen Mobile pensó que durante el periodo reciente, debería concentrarse en practicar la técnica del hielo, perfeccionar sus habilidades de lucha en Yun Mence o montar un puesto para ganar dinero. Alma Shi, no debería haber tiempo para regresar a la mansión Shui Fu, por lo que pospuso el tiempo. Silbido. Sus palabras poco halagadoras hicieron que Luong Sen a su lado tomara aire, como si estuviera conociendo a Chen Mobile por primera vez. Sus ojos se abrieron y miró a King Nui Chen Mobile con incredulidad. No sólo él, sino también los niños y niñas de la escuela secundaria número uno de Shian Men que vinieron con Kim Woof. Algunos de los niños no pudieron evitar apretar los puños y miraron fríamente a Chen, quien había bajado la cabeza y comenzado a jugar con su teléfono móvil después de terminar de hablar Mobile. King Nui, ¿es este tu amigo? Se acercó un joven apuesto, vestía una chaqueta y pantalones mandarines blancos, y su postura erguida lo hacía lucir sobresaliente. Uh, sí, él es mío, en este momento, King Nui también sintió que era un poco inapropiado venir a saludar. Si dijera que Chen Mobile era su donante, ¿no haría que sus compañeros de clase lo malinterpretaran? Aún más, pero si ella dijera que sólo eran amigos, Chen Mobile no se sentiría un tonto. Por un momento, King Nui no supo cómo presentarla. Bueno, somos muy buenos amigos en ese momento, fue Chen Mobile quien vino al rescate, dejó su teléfono, levantó la cabeza y miró a este apuesto joven. Déjame conocerte. Mi nombre es Gong Yang Yu y soy el monitor de King Nui. Tan pronto como se presentó, los estudiantes alrededor de Chen Mobile no pudieron evitar mirarlo. Este nombre es bien conocido entre las principales escuelas secundarias de la ciudad de Danxia. Un supergenio que ocupó el primer lugar durante todo el año y alcanzó el noveno nivel de entrenamiento de Ki. Es conocido como la verdadera especie taoísta con más probabilidades de ingresar a los cuatro grandes templos del Dao en la ciudad de Danxia en los últimos diez años. Espera un momento, es una niña. Sin embargo, en ese momento, Pu Jiang Xue, una hermosa compañera de clase sentada junto a Chen Mobile, en la recepción, captó el nombre más importante. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Mira a la impresionante chica. Parado frente a ti. Tan pronto como ella gritó, la mayoría del resto de la clase recobró el sentido. ¿King Muf? La conocen todos. Sin embargo, no todos sabían el nombre de Tian Lin Gen. Luang Xen estaba un poco confundido, pensando que otros en la clase ya conocían a la novia de Chen Mobile. Idiota, ella es la Tian Lin Gen que fue escoltada al templo taoísta de Hulman. Tu Shu, que estaba sentado junto a Luang Xen, no pudo evitar empujarlo y le contó el origen de King Muf. El resto de la clase que no conocía a King Muf se quedó sin aliento. Todos se volvieron para mirar a la chica parada frente a Chen Mobile. Mi nombre es Chen Mobile. Ahora que Gong Xiang Yu se había presentado, Chen Mobile también se puso de pie y, bajo la mirada de toda la clase, los dos se dieron la mano. Espero poder encontrarme contigo en el examen de ingreso de Sirada Yuan, dijo Gong Xiang Yu con un toque de sarcasmo. Oh, respondió Chen Mobile con una palabra. Luego los dos grupos se dedicaron a sus propios asuntos. King Muf, avergonzada, juntó las manos hacia Chen Mobile y luego siguió al gran grupo de su clase escaleras arriba. Cuando se fueron, todos los demás en la clase estaban en pánico. Maldita sea, viejo Chen, lo escondiste bastante bien. Luang Xen fue el primero en hablar, regañándolos enojado a los dos por haber encontrado una novia durante tres años, pero ni siquiera le dijeron al respecto. Son simplemente buenos amigos, todavía no a ese nivel, se defendió Chen Mobile de inmediato, diciendo que él y King Muf eran solo amigos. A veces hay demasiadas personas como Luang Xen haciendo ruidos y, al final, las dos personas que estaban hablando y riendo se vuelven incómodas. Él y King Muf trabajan bien juntos, pero esto no debe malinterpretarse. Sin embargo, nadie creyó en su verdad. Todos los compañeros a su alrededor lo miraron con envidia y celos, todos pensaron que Chen Mobile se estaba luciendo de manera discreta. Desde entonces, la cena comenzó con todos mirando a Chen Mobile con envidia. Al final, Chen Mobile no pudo soportarlo más, por lo que pagó su parte del dinero al líder del escuadrón, se despidió y se fue con anticipación. Tengo algo que hacer, así que me voy primero después de que Chen Mobile se fue, Yan Bing Suan también se levantó y se fue. Sin embargo, otras personas en la clase no la conectaron con Chen Mobile. Después de todo, pensaron, Chen Mobile ahora tiene una niña con raíces Tian Lin y definitivamente no provocará a otras mujeres. Lamento molestarte, Chen Mobile vio a Yan Bing Suan salir por la puerta del restaurante de ollas calientes y dijo muy avergonzado. Está bien. No quería participar en tal ocasión. Es solo que el maestro me pidió que experimentara más esta emoción antes de ir a la academia natural. Dijo que se convertiría en una base valiosa para mi estado de ánimo en el futuro. Así que vine aquí. Yan Bing Suan asintió con indiferencia, señaló una tienda de té con leche de enfrente e indicó que fuera allí para hablar en detalle. Cambia de lugar. Si los compañeros salen y nos ven a los dos sentados juntos, habrá más chismes. Chen Mobile vaciló y dijo algo que sorprendió a Yan Bing Suan. ¿Tienes miedo de que la noticia llegue a oídos de esa chica de Tian Lin y Chen? No, no lo entendiste. Me temo que afectará tu reputación. Chen Mobile sonrió e hizo una broma, Yan Bing Suan inclinó la cabeza y estuvo de acuerdo. Los dos salieron juntos del restaurante de ollas calientes. En la habitación privada del segundo piso, Gong Xiang Yu, que se acercó a abrir la ventana, vio esta escena y no pudo evitar soltar dos palabras entre sus dientes. Scumbag. Capítulo 75 Actuando. ¿Lo sientes? En una cafetería, Yan Bing Suan retiró un dedo que estaba colocado en el pulso de la mano derecha de Chen Mobile. Este último temblaba continuamente y tomó el café caliente sobre la mesa y se lo bebió de un trago. Luego respiró hondo. ¿Es este tu poder espiritual de hielo? Chen Mobile levantó la mano y miró el débil pulso azul en su muñeca y el escalofrío entumecido en su brazo derecho. No pudo evitar mirar más de cerca la piel blanca, casi transparente, de Yan. Frente a él. Gran belleza, ella siempre está ejecutando este poder espiritual de hielo en sus meridianos, ¿no siente frío? El método Zhuang, un método espiritual para mejorar las raíces, fortalecerá los meridianos. Yan Bing Suan vio la confusión en los ojos de Chen Mobile y respondió a su pregunta con calma. Entre los tres tesoros de la construcción de cimientos, la función de la píldora protectora del pulso es proteger los meridianos para que no se rompan bajo el impacto de un poderoso poder espiritual. Practico el método de la escarcha para purificar las raíces espirituales y transformarlas en raíces espirituales de hielo. Aunque los meridianos están tan fortalecidos que pueden resistir el impacto del poder espiritual licuado a nivel de construcción de cimientos sin tomar la píldora protectora del pulso. Chen Mobile realmente no sabía esto. En otras palabras. Aunque la técnica de mejorar las raíces espirituales dejará a los monjes inactivos en la etapa inicial. Más de 10 o 20 años han sentado una base sólida para avanzar a un reino superior en el futuro. Otros métodos de raíz espiritual también tienen este efecto. Yan Bing Suan asintió y sacudió la cabeza. La mayoría lo hace. Generalmente, aquellos que transforman raíces espirituales extrañas necesitan fortalecer sus meridianos. El resto de las raíces espirituales celestiales tienen un solo atributo y el cuerpo nace con los cinco elementos, por lo que realmente no necesitan esta función. Las raíces espirituales celestiales son realmente únicas. Suspiró Chen Mobile. Según las estadísticas del Palacio Médico Shian Mentai Yei, siempre que los cultivadores de las diferentes raíces espirituales practiquen los ejercicios de combinación, básicamente tienen la garantía de construir el base. Sin embargo, si quieren formar una píldora, todavía necesitan oportunidades y ellos mismos. Naturaleza raíz. Incluso si Tian Lingen no hace nada y se sienta en la cueva todos los días para practicar, todavía hay un 50% de posibilidades de formar una pastilla. Junto con la ayuda del elixir formador de píldoras de la secta inmortal, existe un 60.170% de posibilidades de que la raíz Tian Ling forme una píldora. Incluso en el nivel de formación infantil, Tian Lingen no es tan bueno como los monjes raíces espirituales ordinarios que lo han cultivado paso a paso. Probablemente esto se deba a que la etapa inicial es demasiado fluida y no hay suficiente entrenamiento, por lo que es fácil hundirse durante la tribulación del demonio interior. Entonces nunca podré practicar esta técnica del hielo. Si Chen Mobile quisiera practicar esta técnica, primero necesitaría fortalecer sus meridianos. ¿De dónde sacó el tiempo? Déjame echar un vistazo. Tian Bing Suan tomó su teléfono móvil y leyó el texto completo de la técnica de hielo que le envió Chen Mobile. Lo comparó cuidadosamente con su propia técnica de hielo Suan y dedujo que era muy vago y Zebreat expresó gran parte de mi propia comprensión. Sin embargo, sus habilidades de escritura eran promedio y Chen Mobile no la entendía bien. Déjame darte una demostración práctica y Tian Bing Suan vio que había un gimnasio de entrenamiento frente al café y le indicó que fuera a un lugar profesional allí para demostrarle la técnica del hielo en persona. Vamos. Chen Mobile inmediatamente empacó dos tazas más de café con leche bien caliente para evitar la sensación de congelación en sus brazos cuando volvió a sentir el poder del hielo más tarde. En el gimnasio de entrenamiento, bajo la dirección de Ian Bing Suan, abrió un campo mágico de dos horas. Chen Mobile, que nunca había estado en un lugar así, se sintió un poco caro cuando vio la factura de 138 buenas obras. El campo de hechizos es una habitación separada y vacía que se utiliza específicamente para practicar hechizos. Hay objetivos en las paredes circundantes y se establecen fuertes restricciones para evitar que sean destruidos fácilmente. Después de que Ian Bing Suan entró, se puso el equipo de protección hábilmente, luego abrió una botella de agua mineral que venía con la habitación y la roció en el aire. Llamar. Ian Bing Suan exhaló suavemente y Chen Mobile, que estaba junto a ella, sintió un escalofrío golpeando sus músculos y huesos, y no pudo evitar usar su poder espiritual para calentar su sangre. Crack. En ese momento, sonó el sonido de agua helada. Bajo la mirada de los ojos muy abiertos de Chen Mobile, Ian Bing Suan levantó las manos ligeramente y el agua mineral que se esparció en el cielo se convirtió en un círculo de púas de hielo en voz baja y cayó alrededor de ellos dos. Se formó la espina perfecta. Un círculo con un diámetro de dos metros y un círculo ondulado como un iceberg. ¿Lo sabes después de leerlo una vez? Dijo Chen Mobile que estaba sorprendido. Había estado practicando esta técnica del hielo durante casi medio mes y todavía no tenía ni idea. ¿Por qué Ian Bing Suan lo vio hoy? Ni siquiera necesitó practicar, pero comenzó directamente y tuvo éxito en el primer intento. ¿Esta no es tu técnica de hielo? Sino la técnica de las diez transformaciones de Juan Bing que practicó, pero los principios de las dos son los mismos. Las palabras de Ian Bing Suan hicieron que Chen Mobile se sintiera un poco mejor. De lo contrario, ¿estaría bien? Cualquier confianza que pueda cultivarse fácilmente superando el séptimo nivel de entrenamiento de aquí será destruida. Justo ahora usé el aliento de hielo en el hechizo que me diste para realizar la técnica de las diez transformaciones. Ahora uso mi propia técnica de hielo negro para activarla. Puedes ver claramente. En ese momento, Ian Bing Suan tomó otra botella de mineral. Agua. El agua llega a la parte superior de la cabeza y se abre, y en el momento en que el agua clara se extiende por todo el cielo, es como estar congelado en el cielo de una cueva ártica a decenas de grados bajo cero y formando una forma extendida, como una enorme flor de hielo. Chen Mobile extendió su mano para tocarla, pero con un sonido de ping-pong, Ian Bing Suan dio un paso atrás y la flor de hielo tomó forma y cayó al suelo, rompiéndose en miles de copos de hielo. ¿Sientes la diferencia? Bueno, usas el Xuan Bing Hue para activarlo más rápido, y la técnica del hielo también tiene un proceso de respiración adicional. Chen Mobile había estado prestando atención a los movimientos de Ian Bing Suan con su conciencia en este momento. Y se estaba concentrando en eso. Naturalmente vio la diferencia entre lanzar las 10 transformaciones de Xuan Bing dos veces. El hechizo de 10 cambios correspondiente del Xuan Bing Hue usa agua para darle formas siempre cambiantes, y luego usa hielo para moldearlo en las diversas formas que necesitas. Es lo mismo que el núcleo de tu técnica de hielo. Eso lo que completé está dentro de mi cuerpo. Tengo poder espiritual de hielo refinado, por lo que mi poder espiritual puede completar la forma en el momento en que toca el agua corriente. Y debido a que tu técnica de hielo simula el poder espiritual de hielo, el Dantian y los meridianos de tu cuerpo no pueden resistir el poder espiritual de hielo. Debido al frío, es necesario completar el proceso de convertir el poder espiritual de los cinco elementos en poder espiritual de hielo en el duodécimo piso. Pero tu duodécimo piso no puede resistir el poder espiritual de hielo, así que con este aliento de hielo, tú debes exhalarlo instantáneamente en el delicado momento en el que está a punto de completarse. De esta manera, la transformación del poder espiritual del hielo se completa en el momento de la exhalación. No dañará tu cuerpo, pero también puedes moldear el agua con agua corriente. Poder espiritual, este hechizo es muy interesante. Es casi exactamente igual a mi verdadera intención de transformar la raíz espiritual de agua dorada en la raíz espiritual de hielo, excepto que el creador sólo debe usarlo para luchar contra la magia, y el patrón es más pequeña. Después de que Ian Bingxuan terminó de hablar, Chen Mobile le agradeció solemnemente. De hecho, fue un mensaje verdadero. A través de sus ejercicios prácticos, su propia práctica y su enseñanza sin reservas de su experiencia, Chen Mobile, quien originalmente estaba confundido acerca de Izebreat, lo entendió completamente. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.